Bueno, buenos días. Mi nombre es Mariana Viera y les damos la bienvenida a todos, todas, a participar en este primer simposio, el diálogo social sobre biotecnologías reproductivas. Esta idea medio loca empezó un día con Ana Uciel, que bueno, que venía a Uruguay con un montón de estudiantes, de investigadores, investigadoras del Brasil, y bueno, propuso generar como diálogos en diferentes cuestiones, y entre ellas las biotecnologías reproductivas. Con Ana nos conocíamos a través de la pantallita del Zoom, así que una de las primeras cosas que quiero decir es que es un placer poder encontrarnos. El propósito de este primer diálogo social es, no mucho más que eso, encontrarnos, compartir, discutir, intercambiar, generar un diálogo muy necesario, repasando para esta apertura en el día de ayer algunas cosas, y bueno, y esto del qué decir. Repasaba las palabras de un ginecólogo que me había contado en su momento de sus primeras prácticas en relación a la reproducción asistida, allá por los años 70, y él decía, en el momento, se refiere a comienzos de la década de los 70, había muy poca cosa y hacíamos lo que había en el momento, que era clínico, aparte de lo que hay ahora, y sabíamos muy poco en relación con lo que sabemos ahora. Pero hacíamos estudios básicos, bueno, menciona ahí algunos de esos estudios, hacíamos una cosa muy artesanal, no había ecografías, fíjate que en 1975 todavía no había ecógrafo en Uruguay. Bueno, de ese tiempo hasta entonces, bastante agua ha corrido debajo del puente, en el año, en la década de 1980, 1987, se funda el Centro de Esterilidad de Montevideo, con Gerardo Bozano a la cabeza, que fue uno de los precursores de las biotecnologías reproductivas acá en Uruguay, ya se estaban desarrollando en Argentina, y obviamente también en otras partes del mundo, en el mundo del norte sobre todo, y de todo, no teníamos ley, hoy la hay, una ley que regula la aplicación de las biotecnologías reproductivas en Uruguay, y bueno, y el escenario es otro, pero creo que sentimos también, quienes venimos trabajando en estos temas, que si bien el escenario es otro, y hoy hay un montón de tratamientos y de intervenciones, y el Estado es copartícipe en estas trayectorias reproductivas, y en estos eventos reproductivos, falta el diálogo social, y por eso nos propusimos hacer esta instancia, que pretende sobre todo una mirada desde las ciencias sociales, para las dimensiones que el fenómeno de las biotecnologías reproductivas tienen, también a nivel social, ¿no? ¿Qué valores atraviesan estas prácticas? ¿Cuáles son las nuevas conformaciones familiares que las habilitan? ¿Qué pasa ahí con los cuerpos en la arena reproductiva? ¿Con los materiales reproductivos? Bueno, de eso nos proponemos conversar en esta instancia del día de hoy, a partir de una serie de mesas que ustedes pueden encontrar en el programa que se encuentra en el librillo, que por favor, retírenlo y anótense, y para esta mesa de apertura, bueno, también mencionar que es un esfuerzo colectivo de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, si pronuncio mal me dicen, pero estoy pronunciando en español, Universidad del Estado de Río de Janeiro, y la Universidad de la República, en este caso la Facultad de Psicología, que nos vino a acompañar en esta mesa de apertura su decano, Enrico Irrazábal, y la Facultad de Humanidades, que bueno, Pablo Martínez no pudo estar, se disculpa, pero también está presente, y en particular de personas como Ana Uciel, Cecilia Marota, Carolina Farías, Aureliano López, que están presentes acá y que son parte de esas facultades, Magdalena Cacha, que es una colega y amiga, que increíblemente está lejos en estos momentos, pero bueno, cerquita porque también estuvo sosteniendo la organización, y quien les habla. Así que no quiero tomar mucho más tiempo porque no es la idea, la idea es ya pasar a conversar sobre estos asuntos, simplemente reiterarles que estamos altamente contentos y contentas de esta instancia, y que esperamos sea muy provechosa para todos y todas. Antes de darle la palabra al decano de la Facultad de Psicología, decirles por favor, como cuestión más de dinámica, de trabajo, que hablen en el micrófono, porque esto está saliendo en YouTube, y si no, no se escucha bien, y esto, soy un mal ejemplo, que traten de hablar lo más lento, pausado posible, porque bueno, porque hay gente, compañeros, colegas, que hablan en portugués, y bueno, y así nos entendemos mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día, ¿cómo están? Yo solamente vengo a plantear de alguna manera la alegría de la Facultad de Psicología, el apoyo de la Facultad de Psicología, a este impulso de una temática que en facultad es incipiente, pero que me parece que está interrogándonos fuertemente. Con Mariana, en realidad, nos conocemos de las vueltas, yo trabajo a veces con la gente del Centro de Estudio Interdisciplinario, y ustedes se reían, se reunían al lado en el SEIL, ¿no? Sí. En Humanidades, Ana fue docente mía, y bueno, y Cecilia compartimos el mismo instituto con Cecilia Marota. Yo creo que las biotecnologías y lo reproductivo, me parece que plantea ciertas interrogantes hoy en Uruguay, en un Uruguay que está muy movido. La pandemia creo que a nosotros nos presentó un tipo de discusión acerca de la vida, y la crisis hídrica hoy, de vuelta, nos vuelve a plantear la cuestión de qué hacemos con lo que tenemos, y qué hacemos con los límites que nos establecen algunos comportamientos, actos, sustancias, materiales, y relaciones en la vida, ¿no? Y yo creo que introducirnos en esta temática es introducirnos como en el carozo de interrogantes de este tiempo, ¿no? De este tiempo que parecía que teníamos cuestiones solucionadas, o por lo menos no teníamos esas interrogantes, y nos dispara esto. Y nos dispara esto que no es solo en el plano de la salud, ni solo en el plano de la salud mental, ¿no? Porque, como decía Mariana, las dimensiones que estos ponen en juego, y en nuestro caso, los modos de ejercicio, de neoproducciones subjetivantes que nos establece estas tecnologías en juego, dispara toda una discusión, una discusión que es incierta, no sé si es incómoda, pero por lo menos es incierta, hay algo a producir, y, bueno, entonces yo simplemente estoy acá para decirles que para nosotros es muy caro esto, y acá están participando compañeras y compañeros del Instituto de Psicología Social, y también compañeros y compañeras del Instituto de Salud, por lo tanto, mi apoyo. ¿Cómo andás? Bueno, yo no tengo más nada para decir, estuvimos hablando con Pablo Martínez, Pablo, no puedo asistir hoy, pero lo que yo acabo de decir, y acá ya lo comprometo, lo comparte Pablo. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Estamos llegando al final de nuestra semana en Uruguay, y ha sido muy bueno estar aquí. Agradezco a Mariana por este inicio de colaboración. Estoy segura de que tendremos muchas más oportunidades de continuar nuestros diálogos. Este seminario aporta un debate necesario y urgente sobre la reproducción asistida. Es un tema muy interdisciplinario y desafiante porque integra legislación, prácticas sociales, concepciones sobre lo que es familia y parentesco, y tiene fuertes intersecciones de color, clase, territorio. Sin duda, será una oportunidad fructífera para el intercambio, para conocer otras realidades y pensar la nuestra en perspectiva. Entonces, que sea una hermosa jornada de trabajo. Gracias. Bueno, creo que, a ver, darles la bienvenida. Un poco Mariana, Enrico y Ana dieron un marco general de la actividad. Digo, pensar esta oportunidad nada más y nada menos para un encuentro, ¿no? Donde de alguna manera estamos siendo invitados y convocados desde distintos lugares y que esto además nos permita también relanzar las posibilidades de seguir investigando, trabajando y dialogando acerca de estas temáticas. La organización en sí de la actividad, Mariana ya la adelantó, ahora vamos a pasar a la primera mesa, haremos un corte y después retomamos en la tarde. Bueno, nada más que decir, le damos paso a la primera mesa entonces, y así, para poder organizarnos. Muchas gracias. 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 ¿Para que vos sacas fotos? Hola a todos y todas. Vamos a empezar nuestra primera discusión, que se intitula Debates Jurídicos, Políticos y Éticos en Relación a las Biotecnologías Reproductivas. Yo soy Aureliano y yo voy a presentar la mesa. Tenemos primero Constanza Moreira, de Uruguay, Paula Piñao, que es de Brasil y estará conozco por Zoom, y también Belén Piñeirúa, ¿sí? Belén, también de Uruguay, y Natacha Salomé Lima, de Argentina. Entonces, vamos a empezar y tenemos las exposiciones, y después tenemos una discusión porque, como dice Mariana, la idea es ser un espacio de debate, de diálogo y de construcción colectiva de conocimientos, ¿sí? Yo voy a empezar con Constanza Moreira. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, estoy compartiendo aquí la mesa con Belén y Natacha. Yo no soy experta en el tema, pero me trajeron como testigo de lo que fue la votación hace 10 años, en 2013, en el Senado, al cual yo pertenecía en su momento, de la Ley de Reproducción Humana Asistida. Y realmente le tengo que agradecer a Mariana Viera porque cuando volví a leer las actas de la Comisión, volví a recordar todos aquellos momentos, y empiezo con la primera reflexión. No deben dejarse nunca la aprobación de estas leyes ni la implementación de estas técnicas a los hombres y a los médicos. porque si hay algo que faltó en la discusión sobre reproducción humana asistida en el Parlamento fue la voz de las mujeres. De hecho, yo tuve una participación muy activa en esa ley porque era la única mujer de la Comisión del Senado, de la Comisión de Salud del Senado. Esto amerita a una reflexión en particular sobre los temas de salud, pero no solo, donde la escasa presencia de mujeres en los parlamentos afecta enormemente la hechura de las leyes que se hacen. No solo las de reproducción humana asistida, sino que, como las mujeres somos las principales consumidoras de salud en todas las sociedades, que la legislación la hagan hombres médicos o no, pero hombres, hombres mayores además, ¿no? Creo que generó un montón de problemas que luego se van a ver en la implementación de la ley. Lo primero que les quería contar es que la ley fue una ley muy demorada, demoró 20 años, un poquito menos de 20 años desde la primera ley que presentó Alberto Cid, un médico del Frente Amplio, y cuando la ley es aprobada ya las técnicas de reproducción humana asistida se están implementando. Eso sucede con muchas leyes, pero es un poco problemático desde el punto de vista democrático que existe una aplicación y existe un mercado donde estas técnicas se venden y se venden muy caro y la ley tiene alguna cosita, pero hasta tener una ley integral pasaron 20 años, ¿no? Entonces ese mercado se fue desarrollando, los costos aumentaron muchísimo y bueno, en realidad uno de los objetivos principales de la ley era hacerse cargo del financiamiento de las técnicas de reproducción humana asistida y especialmente las de alta complejidad y al mismo tiempo dejarlo integrado en el sistema de salud, es decir, luego del 2004-2005, ya ni recuerdo cuando se votó una ley que integra el sistema de salud que en Uruguay, como en otros países, estaba dividido en el seguro privado, los seguros colectivos, el seguro público, bueno, la ley también debe entenderse en el marco de que existía un sistema nacional integrado de salud que entonces permitía que la prestación del servicio fuera universal. Si no tenemos un sistema nacional integrado de salud, no podemos tener una cobertura universal de este ni de otros servicios, pero sin duda que existiera el sistema nacional de salud lo permitió y la demanda era integrarlo como una prestación más. La ley, sin embargo, no fue prioritaria en el Parlamento, había una terrible ley que se estaba discutiendo en ese momento que era la internación compulsiva de los adictos, así que todos los que estábamos en contra de la internación compulsiva de los adictos, nos agarramos a la ley de reproducción humana asistida para impedir que el Senado siguiera tratando esta otra tremenda ley. Bueno, los grandes temas fueron el financiamiento de qué y a quiénes, ¿no? de técnicas de baja complejidad, de técnicas de alta complejidad y quiénes se centraban en el sistema, cómo se integraba con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Toda una parte de la discusión tuvo que ver con el síndrome Dolly, ¿se acuerdan? La oveja Dolly, bueno, el tema de la clonación ocupó buena parte de la discusión y la experimentación con embriones humanos, y allí las posturas pro-vida complicaron bastante esta parte de la discusión, la idea que el embrión no se puede experimentar con embriones, y la gestación subrogada, que es para mí una lucha perdida, porque luché mucho para no incluir en la ley la gestación subrogada. Yo luchaba por izquierda, pero tenía apoyos por derecha, porque para la derecha la gestación subrogada era una subversión al orden de familia, que vos pudieras prestar tu vientre fuera la tía, el sobrino, para ellos esta era la perversión que implicaba la gestación subrogada, para mí era una apertura al vientre de alquiler, pero la gestación subrogada queda dentro de las técnicas de reproducción humana asistida, y hoy en día ya se va camino al alquiler de vientres de diversas maneras, después lo explicaré. Bueno, financiamiento y Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cómo se integraban las técnicas de baja complejidad y las de alta complejidad? Las de baja complejidad ya estaban medianamente integradas al Sistema de Salud y simplemente quedaron completamente integradas con una ley habilitante, pero las de alta complejidad para quienes, cómo se financiaban, miren que el Sistema Nacional Integrado de Salud solo gastó dos millones de dólares en lo que va de allá para acá, en las técnicas de alta complejidad, pero el tema del financiamiento fue determinante e hizo que el Ministerio de Salud Pública, dirigido por la izquierda, pusiera la edad límite de 40 años. Pusiera la edad límite de 40 años no para tener el derecho, como decían ellos, sino para acceder a la prestación gratuita. Bueno, acá en Uruguay, para los que son uruguayos ya lo saben, pero para los que no, no, existe un fondo especial que se llama el Fondo Nacional de Recursos que es a donde fue a parar estas técnicas y a donde van a parar todos los tratamientos de alta complejidad. Para las que son extranjeras, si vos necesitás un medicamento especial, un tratamiento especial que no está en la canasta integral de salud, vas al Fondo Nacional de Recursos que funciona como un recurso legal y el Fondo Nacional de Recursos determina si te da eso o no. Entonces, el tema del financiamiento fue importante solo a modo de anécdota contarles que existió la propuesta de que las técnicas de alta complejidad fueran financiadas con un impuesto a los anticonceptivos. ¿What? Era como si vamos a castigar a la gente que no quiere quedar embarazada y que después, no, tanto usas anticonceptivo y después, ya cuando tenés 40 vas a pedir una técnica. Era un argumento de... Nadie lo planteó como un tema de justicia, pero era realmente porque el financiamiento con el impuesto anticonceptivo se suponía que iba a agravar a las mujeres que tomaban anticonceptivos porque todo impuesto se traslada a los precios. Pero finalmente quedó en el Sistema Nacional de Recursos. Entonces, más o menos, después hice un seguimiento de prensa, ustedes piensen que hay unos 5.000 pedidos al año, ¿no? De técnicas... Y era lo que se calculaba en la época, se pensaba, no, se pensaba en 6.000 y un máximo de 16.000 de personas que solicitaran el acceso a este financiamiento, pero en el último periodo de 10 años hay 1.800 nacimientos nada más que se producen como resultado de estas técnicas. Piensen que en el Uruguay nacen 45.000 niños al año. 32. 32, che, cómo bajó, ¿eh? ¿Cómo bajó? Bajan como los casamientos, bueno. 32, nada más. Qué chiquito. Bueno, ven que estoy un poco atrasada. Este, 32.000, o sea que 1.800 niños en todo este tiempo, estas técnicas no iban a resolver ningún problema demográfico del Uruguay. Lo que iban a resolver era un problema de demanda. Bueno, la edad, la edad fue todo un problema porque la edad promedio en aquel momento, en el 2013, ¿no? Se aprobó la ley. La edad promedio en que se solicitaba una técnica de alta, de baja complejidad, eran 36 años. Lo que decidió y finalmente triunfó como postura del Ministerio de Salud Pública y de los médicos que concurrían a la comisión, que eran todos hombres viejos, viejos, ahora les voy a contar alguna anécdota, era que hasta los cuáles, si vos, después de los 40, se te ocurría la peregrina idea de tener un hijo y recurrir a estas técnicas sabiendo la baja efectividad que tenían, te la pagabas. Entonces, hicieron una diferenciación muy terrible para la legislación uruguaya y para la teoría legal, que es la diferenciación entre el derecho y la prestación. Vos tenés el derecho pero no tenés la prestación, ¿no? Un invento. Pero allí quedó plasmado y quedó plasmado en la discusión en el Pleno y quedó plasmada en la comisión la separación entre el derecho y la prestación que iba contra toda la cultura de la integralidad del sistema de salud y entonces vos tenías el derecho pero no tenías la prestación y te lo tenías que financiar. El tema yo quería elevar la edad hasta 42 porque razonaba en aquel momento y siendo la única mujer que cuando vos empezabas a tocarte, a pensar que las cosas no te iban bien porque no quedabas embarazada, vos ya tenías bastante más de 35. Hasta los 35 todo el mundo va en coche, digo, en mi experiencia, ¿no? Personal, pero con mis amigas, sí. Hasta los 35 vas en coche, a los 36 ya paras un ojo pero entre que entras al sistema que empezás a consultar, ¿qué sé yo? Tenés 38, 40. Entonces, cortar a los 40 era una injusticia, yo quería la edad de 42 y quedé en absoluta soledad. Luego, vinieron unos argumentos muy, muy reaccionarios con relación a la edad muy, muy machistas de que al final la madre qué edad iba a tener, ¿no? O sea, el hijo que vos tenés 40 y entonces a los 60 tenés un hijo de 20. Que entonces allí tuve la ayuda del presidente de la comisión que había sido ministro de salud, Solari, que en esto tenía una posición como la gente, que les digo, pero y si el padre tiene 60, al padre no importa. Entonces Solari dijo no importa y después yo traje por aquí unos datos que salieron en Argentina sobre lo que impacta la edad de los padres para la salud de los hijos. De hecho, los padres de más de 65 años la probabilidad de que el hijo nazca con no sé qué y con no sé qué. Es decir, que la edad del padre impacta tanto en la salud del embrión como la edad de la madre. Pero eso en esa época ni siquiera habían estudios. Pero entonces ustedes van a ver que en la ley hay una discusión sobre los 50 o los 60 y se consideró la edad de 60 por el padre, por el tema del padre. ¿No? O sea, realmente para ellos una madre no puede tener un hijo de 20 años con 60 años, pero un padre sí. Realmente una madre, o sea, había un edadismo en relación con una discriminación de género muy importante y de parte del Ministerio de Salud Pública el ahorrar costos. Y ahí se juntó la trampa mortal y salió la edad de 40 años. Como además a la ley le faltó una buena transición, un montón de mujeres que habían iniciado el proceso quedaron afuera. Y entonces se tuvieron que hacer muchas cosas para que en ese proceso transicional las mujeres no quedaran afuera. Pero el tema de la edad a los 40 es un lío porque el 43% de las mujeres que hoy están solicitando estas prestaciones tienen más de 40 años. Así de sencillo. Pero esas fueron las motivaciones esas fueron las motivaciones últimas que fueron económicas las que llevaron a esta consideración. bien. Luego estaba en la discusión sobre el programa el problema demográfico y se quería aprobar un artículo que dijera el Estado tendrá la obligación de alertar a las mujeres sobre la gestación después de los 35 años. Era un disparate, era un mamarracho, pero estaba en las políticas preventivas semana de la fertilidad de andar haciendo un poco de terrorismo con las mujeres diciéndole clic como era el que se dice en Estados Unidos aparece mucho en la película el reloj no tic toc tic toc por supuesto yo me opuse rabiosamente a eso por eso digo que hace falta no yo porque yo cualquier mujer hubiera razonado como yo si no fuera muy conservadora por eso la necesidad de que en las consideraciones de los temas de salud estén las mujeres estén la voz de las mujeres entonces decía el Estado promoverá la prevención de la infertilidad aconsejando sobre los efectos nocivos de la postergación del primer embarazo más allá del inicio de la tercera década por suerte primó la racionalidad y pusieron la cuarta década porque si no estás alertando sobre los riesgos de no quedar embarazada antes de los 30 cuando la edad del primer embarazo en Uruguay yo no sé cómo está ahora pero es más alta que eso bueno cuánto es cinco minutos ya termino y también agregar sobre los hábitos nocivos que eran el cigarro y el alcohol y el problema demográfico era el problema de las mujeres que no quieren tener hijos bueno yo tenía acá unas unos argumentos del señor Lacalle Herrera el padre del actual presidente que decía no no es este que bueno alertaba sobre la la edad de la edad del primer hijo como las mujeres postergan la edad del primer hijo acá no olvidemos que el problema demográfico decía Lacalle Herrera es algo que vamos a tener que encarar en Uruguay de forma más seria estamos asistiendo un desangramiento del país por la baja de la tasa de natalidad y la demora en casarse que proviene de una compleja combinación de causas como el hecho de que las mujeres quieren terminar sus carreras para afirmar su posición profesional que egoístas antes de decidirse a dar el paso más maravilloso de sus vidas ser madre sí bueno quería leérselo porque no tiene desperdicio luego estaba el tema de quién podía acceder al derecho allí el ministerio de salud pública dijo mujeres solas y parejas no mujeres solas y parejas bueno allí aunque ustedes no lo crean hubo una discusión sobre que las personas tenían que estar casadas para poder asistir a la técnica de reproducción asistida las mujeres tenían que estar casadas y bueno las cosas que dice Luis Lacalle Herrera no tienen desperdicio pero las que dice Juan Andrés Ramírez que es un connotado abogado uruguayo era que había que pedirle acá está él argumentaba que por el interés superior del niño era necesario encuadrar esta demanda dentro del matrimonio y en menor medida de la unión concubinaria pero nunca de la mujer soltera y luego bueno esto es un connotado este abogado pero bueno las expresiones de Luis Lacalle Herrera era que si dejaban que las técnicas de reproducción humana asistida fueran para parejas sin vínculo legal esto era una verdadera anarquía legal pero allí triunfó la idea de que fuera para para mujeres y para parejas independientemente de su vínculo civil y allí vino el tema de la gestación subrogada con lo que voy terminando ya que inicialmente el proyecto solo prohibía los contratos onerosos o no para la subrogación de útero simplemente tenía una cláusula que lo prohibía pero luego eso se transformó en que la gestación subrogada entrara dentro de las técnicas de reproducción humana asistida desde el artículo 1 y allí la verdad es que triunfaron el Frente Amplio apoyó esto y también apoyó esto el Ministerio de Salud Pública hasta segundo grado de consanguinidad y solo solo si la mujer tenía había sufrido una enfermedad o había tenido secuelas de esa enfermedad que la imposibilitaban de quedar embarazada sin embargo allí advirtieron que las demandas de gestación subrogada no tenían nada que ver con la enfermedad con una enfermedad o con secuelas lo que pasó con esto es como la objeción de conciencia en la despenalización del aborto después de que uno mete esta fórmula legal en un proyecto de ley ya está incrustada en el sistema legal y lo único que se necesita es que pase el tiempo para ampliarla quiere decir que ahora se está ampliando al cuarto grado de consanguinidad y falta poco para que saquen mujeres que secuelas que enfermeras y además hay una demanda muy grande de los hombres muy grande de los hombres en este momento y termino con esto nosotros estamos enfrentando una disputa por el control de los hijos por parte de los padres que en el caso uruguayo se expresa en el proyecto de ley de tenencia compartida donde los padres reclaman tener el control de sus hijos y esta demanda también se vincula a la demanda que ya existe ahora desde que la ley se fue abriendo y además permiten la filiación legal de los hijos por gestación subrogada que fueran traídos del exterior yo soy el tonjón y me quiero venir al Uruguay y el Uruguay tiene que reconocer que esos hijos tienen filiación entonces simplemente se empezó a liberalizarlo desde la gestación subrogada que ya existe además en los hechos digo la ley lo prohíbe pero ya existe en los hechos y creo yo que el último paso es la gestación subrogada en las parejas de hombres ese es el tema que está apareciendo hoy y es el tema que preocupa a muchos hombres que quieren tener hijos propios 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 es decir sin intervención materna esta demanda que no existía hace algunos años hoy yo creo que constituye una de las complejidades en las técnicas de reproducción humana asistida porque creo que el proceso en todos lados se encamina hacia allí por la vía legal porque por la otra vía siempre existieron situaciones de hecho y bueno sobre lo de la experimentación con embriones no les cuento nada salvo que yo quedaba perpleja de la combinación de posturas pro vida con hombres tienen derecho a tener hijos sin madres o sea una combinación ideológica fatal pero habían cosas que se podían haber previsto en la ley y no se previeron porque primaron otras consideraciones no porque no estuvieran sobre la mesa que es lo de la edad de los 40 años y la gestación subrogada bueno gente hay que luchar para que las mujeres estén en política porque si no los hombres nos cocinan nos cocinan legalmente y sobre todo en cosas que nos atañen yo diría que casi que exclusivamente a nosotros muchas gracias constanza yo pienso que podemos pasar a Belén que también va a hablar sobre el contexto uruguayo y después a Paula de Brasil y Natacha yo voy a poner ya voy a tener una presentación más fácil compartir pantalla por desfila claro gracias Bueno, yo me voy a parar porque si no no veo nada y es más difícil. Caro me miraba como diciendo, respira profundo, ¿verdad? Si tendría muchas cosas para decir, por supuesto, creo que en el intercambio va a poder darse esa situación. Yo hoy vengo como a traerles un poco la contraparte, yo soy Belén, soy psicóloga, soy expaciente también, esas son como las dos patas en las que suelo moverme en reproducción asistida. Creo que a veces la expaciente le gana a la psicóloga bastante, la psicóloga me da como herramientas, pero sin duda que la experiencia más importante en reproducción asistida fueron los cuatro años que atravesé y los diez años que me llevó a tener a mis hijas en mis brazos. Y arranqué con 28. No arranqué a los 35 ni a los 38. Arranqué con 28 años, pero infértil. Entonces para eso tuve que atravesar la muerte de mi primer hijo, cuatro abortos espontáneos, nueve negativos, hasta llegar a mis hijas en mis brazos. Entonces no es tan sencillo como lo cuentan, a veces tenemos que poder pensar también en que una de cada seis tiene dificultades reproductivas. Y que tenemos que poder pensar en eso y que lo social y lo cultural avanza, pero la biología nos detiene y esto es una realidad. Entonces el tiktok, tiktok del reloj biológico es real, no es algo que estamos inventando. La biología no acompaña lo que son los movimientos sociales y culturales y esto es una realidad que lamentablemente las mujeres, porque el peso cae sobre la mujer en muchas cosas, tenemos que hacernos cargo lamentablemente. Y el Estado tiene que asegurar y garantizar esos derechos para que seamos madres a los 30, 35 o 43, si tenemos ganas. Entonces creo que eso es un poco la idea. Yo voy a pasarlo, suerte en pila con pasar ahí. Bueno, como decía Constanza, en el 2013 surge la Ley de Reproducción Humana Asistida, en el 2015 surge el decreto reglamentario de estas técnicas y los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas y privadas que las van a realizar. Como Constanza decía, las técnicas de baja complejidad son a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de los prestadores de salud, mutualistas o de ACE, en ACE son gratuitos, lo de baja complejidad, y los mutualistas tienen un copago que anda en los 9.000 pesos, que para que se hagan una idea, los de Brasil son unos 200 dólares, o sea que no es, si bien es accesible, es costoso de todos modos para muchas pacientes. Y todo lo que es alta complejidad es a través del Fondo Nacional de Recursos, como decía Constanza, y es a través de copagos. Esto es un poco lo que decía, son tres intentos. Y lo de alta complejidad es a través del Fondo Nacional de Recursos, nosotros en nuestro país, tenemos tres clínicas habilitadas para los procedimientos de alta complejidad, está SEM, que es el Centro de Estudios de Montevideo, está SERIN, que es el Centro de Producción Humana del Interior, y la Clínica Suizoamericana. Esas son las tres clínicas habilitadas para los altos de alta complejidad. ¿Más bajito? Ay, yo hablo así, Carolina. Y lo importante, para poder pensar que yo lo hablo mucho, es el derecho a elegir médico y clínica. Las pacientes tienen derecho a cambiar 14 millones de veces de médicos si tienen ganas, y en el momento en que tengan ganas. No podemos atratarnos con alguien con los que nos sintamos incómodos. Entonces creo que es importante poder pensar en este derecho. ¿Qué cubre el fondo? Ahí voy bien. ¿Qué cubre el Fondo Nacional de Recursos? Cubre tres intentos de ciclo completo. El ciclo completo es la estimulación ovárica, la estimulación, la punción de los ovocitos, que es la atracción de los ovocitos, y tres transferencias. Una que es en fresco, la transferencia en fresco es cuando los médicos tratantes transfieren los embriones en el mismo ciclo en que se estimuló, pero si por alguna cuestión médica, clínica, necesitamos hacer transferencias en diferido, esas transferencias se pagan aparte. Ahora lo vamos a ver. Y esta prestación es tanto para gametos propios como donados. La ovodonación no tiene un costo aparte en el Fondo Nacional de Recursos, es una FIB con ovos donados. A ver, pero... Ahí. No. Perdón. Me fui. Bien. Esta prestación tiene copagos. No es gratis para las mujeres. Es a través de una tabla de copagos que no es para nada sencilla, es muy costoso para lo que es nuestro país, y va en un copago que va del 0% al 85% y que depende de los ingresos nominales de la mujer o de la pareja del año anterior. Y eso lo va a poner en una franja de copagos. ¿Qué pasa con estos copagos? Entonces yo acá voy a poner un ejemplo. Una mujer, por ejemplo, una mujer o una pareja que ganas entre 113.200 pesos y 192.440 pesos, va a tener un copago del 50%. Pagando 155.476 pesos de copago. Pero, si esa paciente, por alguna razón, tiene que hacer una transferencia en diferido, o sea, estimular, pero congelar los embriones para transferir en un ciclo siguiente, va a pagar 40.000 pesos más. ¿Por qué? Porque las transferencias se pagan aparte y se pagan dependiendo de los copagos. Entonces, si tengo un copago del 50%, como la transferencia sale 80.000 pesos, voy a pagar 40. Lo mismo si tengo que hacer una segunda transferencia, porque sabemos que estos tratamientos no es que, ah, embrión, buena calidad, implanta, hijo en casa. Esto es negativos, pérdidas, abortos, fallas de implantación. Bueno, segunda transferencia, otros 40.000 pesos. O sea, que esta mujer, esta pareja, en su primer intento de FIB, va a haber gastado 235.466 pesos y recemos que tenga un hijo en casa. Porque si no, tiene que nuevamente, en un segundo intento, a través del Fondo Nacional de Recursos, pagar otros 155.000 pesos. Y que rece, que no le hayan ascendido el trabajo y que haya ganado más, porque si no, se pasa de franja de copago y paga 230.000 pesos. Así que estos copagos son bastante costosos. Por eso nosotros, yo formo parte, como expaciente, de la Alianza de Pacientes, que es como una organización dentro de organizaciones, hicimos una petición formal al Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública para introducir cambios en las franjas de copagos. Lo que pedimos es un copago medio. Pedimos que entre el 0 y el 25 éxito un 15%, entre el 25 y el 50 un 35%, y entre el 50 y el 35 un 60%. Para que de esa manera los copagos se relacionen un poquito más, se acerquen un poquito más a lo que son los ingresos per cápita de las personas. Porque si nos ponemos a pensar, ustedes miren lo que son las franjas de copagos. La primera franja que copaga es entre 56.600 y 113.200 pesos. ¿Es lo mismo ganar 56 que 113? Es el doble. Sin embargo, pagamos lo mismo. Tenemos el mismo copago. Y lo mismo con 113 y 192. Son dos franjas que son muy amplias y que sin embargo pagamos lo mismo. Entonces, ¿cómo hace una mujer o una pareja que gana 40.000 pesos porque 56 nominales? O sea, paga 40.000 pesos para pagar 80. De copago, primer copago. Si tiene que hacer una referencia en diferido, paga 20.000 pesos más. ¿Cómo hace? No come, no paga el alquiler 5 meses. ¿Qué hace? ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Porque además, lo más desigual es que si ganamos 113.200, pagamos 77, pero si ganamos 113.300, pagamos 155.000 pesos. O sea que pasarme por 100 pesos del copago me hace pagar un 100% más de copago. Pago el doble por pasarme de 100 pesos. Que no compro ni un kilo de azúcar. ¿No? Entonces, es tremendo. Estos copagos son muy, muy desiguales, muy amplios, no muestran una equidad, ¿no? Y es una realidad práctica y matemática esto, ¿no? Que los y las pacientes no tienen las mismas posibilidades y oportunidades en esta prestación. No la tienen. No somos todos iguales, ¿no? Y que esto merece un profundo análisis y una mayor flexibilidad, ¿no? Sobre todo porque vulnera el principio de igualdad de nuestra constitución. Que dice que somos todos iguales ante la ley y que no podrá haber discriminación alguna. Sin embargo, acá, el que lo puede pagar lo paga y el que no queda por fuera. ¿No? Y además, porque vulnera el derecho a la salud. La salud reproductiva. La esterilidad es la única prestación que tiene copagos. Acá nos hacemos un trasplante hepático y es gratis. El presidente y el que duerme en la calle. Sin embargo, cuando queremos tener un hijo en un país con una tasa de natalidad que se derrumba y con una tasa de fecundidad del 1,2, cuando deseamos un hijo, tenemos que pagar. Unos copagos que son lo acaban de ver. Entonces, ¿qué nos habla esto también? ¿Cómo nos habla del país cuando nadie le pregunta a uno que tiene una cirrosis con todo el respeto, ¿no? Un alcohólico de toda la vida, nadie le pregunta nada y a una mujer se le pregunta cuánto mide, cuánto pesa, cuánto gana para poder tener un hijo. ¿No? Entonces, es un montón. Y estudiaste, ah, estudiaste entonces jorobate, porque quisiste ser más de los 40 porque te estudiaste, entonces, ahora, pagalo. Un montón. ¿No? Digo, eso habla de nuestro país, de cómo estamos hablando de la infertilidad. La infertilidad es una enfermedad y como tal tiene que ser tratada. ¿Qué es lo que tal? Lo que más nos duele de todo esto, estos son números del Fondo Nacional de Recursos, lo que más nos duele es pensar que el 27% de las pacientes que tienen una carpeta aprobada en el Fondo Nacional de Recursos no comienzan sus ciclos y podemos pensar que no con los comienzan porque se quedaron embarazadas puede pasar o porque se separaron que también puede pasar pero lamentablemente esta petición calificada con más de 20 gráficas lo que demuestra es que no lo pueden pagar es que no acceden porque no lo pueden pagar ¿cómo voy a poder pagar? 80 mil pesos si gano 40 me enfermo y ya no lo puedo pagar ¿no? y esto determina la cantidad de ciclos que las pacientes pueden realizar o sea realmente es lo que quiero y lo que necesito digo porque si tengo tres intentos puedo hacer uno económicamente entonces no me sirve de nada tener tres y lo que demuestra esto es que las pacientes de copago cero y el copago 85% hacen más ciclos que las del 25 50 y 75 entonces ¿qué voy a pensar? que las del copago cero y el copago cero son más fértiles las 25 son más fértiles por eso no lo hacen no lo que pienso es que las del cero lo hacen porque no lo pagan el 85% lo hace porque lo puede pagar con esfuerzo pero lo puede pagar y las pacientes del 25 50 y 75% y sobre todo del 25 y el 50 son pacientes con una capacidad de ahorro tan comprometida que piden préstamos a la madre al banco a la suegra y hasta que no lo pagan no pueden ni pensar en hacer un segundo ciclo entonces tenemos que poder pensar en que el 60% de las pacientes están en copago 25 y 50 entonces es un copago que tenemos que sí o sí cambiar porque como Constanta decía hablaba de infertilidad pero la ley de reproducción humana asistida ya no habla de infertilidad habla de familia habla del derecho de todos de formar una familia mujeres solas que desean ser madres y desean ser familia de dos mujeres que desean ser familia y de dos hombres que desean ser familia y que hoy no tienen este derecho a través de la ley de reproducción humana asistida y yo lo pongo como para poder pensarlo porque es un desafío porque los hombres no tienen derecho a ser padres tenemos que pensarlo esto y entendemos que hay una subrogación si no es un alquiler es una subrogación de vientre no entonces tenemos que poder pensar en estos hombres por qué los hombres no tienen derecho hay que pensarlo esto el 54% del banco de semen es para la monoparentalidad lo digo así porque es un poco así entonces tenemos que pensar en estos desafíos para mí el gran desafío que tenemos en nuestro país es la donación de gametos para mí es un gran desafío como psicóloga para mí es el gran desafío a nivel de consulta por lejos ¿no? qué pasa con estos niños por nacer cómo les garantizamos el derecho no solamente el derecho a su identidad y a su información genética sino a que los padres le digan la verdad ¿cómo yo voy a saber una paciente con una consulta sola que es la que me brinda el Fondo Nacional de Recursos una consulta psicológica ¿cómo voy a saber si esos padres le van a decir la verdad a este niño? ¿y cómo puedo trabajar yo como psicóloga con estos padres explicándoles y dándoles herramientas para que les cuenten sus orígenes no tengo tiempo no tengo tiempo a través del fondo ¿no? por suerte lo podemos hacer a nivel particular y trabajando con otros médicos como Pierino que está acá pero a través del fondo no lo tienen ese derecho no está garantizado es un derecho que sí está garantizado a nivel de Argentina por ejemplo yo creo que tenemos una gran diferencia y que está bueno la diferencia que es que el Estado es el que garantiza tu derecho los datos de todo lo que es la donación están en el Instituto Nacional de Donación y Transplantes eso es importante porque no son de las clínicas los datos mañana cierra la clínica no pasa nada en Argentina cierra la clínica y chau chau derecho porque son de las clínicas esto es una gran diferencia pero para mí es importante poder pensar en estos dilemas que tenemos en cómo nos paramos nosotros como profesionales frente a una mujer por ejemplo que me pasa que me dice no me pasó hace muy poquito y lo hablé con el médico con el que trabajo que dije mira esta paciente vino a decirme esto en esta consulta de que bueno tenía que ir a una donación a una uva donación y eligió la embrio adopción porque su respuesta fue que si no era su hijo que tampoco fuera de él esa fue la respuesta de la paciente ¿cómo me paro yo como bueno para terminar eso ¿cómo me paro yo como profesional frente a esta consulta de esta paciente porque lo primero que hice fue llamar al médico tratante ¿no? me está pasando esto ¿frenamos esto un poquito? ¿frenamos esto y lo trabajamos juntos porque yo no te puedo hacer un informe de esta paciente con esto? no no me niego entonces hacemos el informe bueno te lo hago el mes que viene ¿no? pero dame este mes para trabajar con esta paciente sobre esto y ver qué está pasando y ver si no cambia opinión de alguna manera y va a una uva donación que era como lo más factible para ella ¿no? entonces ¿cómo nos paramos como profesionales? para mí es un gran desafío ¿no? es un gran desafío es un dilema los que me conocen saben que no soy políticamente correcta entonces es como que voy con todo o sea no no te lo hago punto esto no esto sí esto no y creo que es importante eso porque si bien esto deja a la paciente sin una lista de espera para la embriodadopción bueno pero a mí me da tiempo de poder trabajar a nivel de consulta esto que me está trayendo porque acá hay un niño por nacer ¿no? entonces yo tengo que poder pensar que soy la primera persona que va a garantizarle ese derecho a este niño por nacer ¿no? si yo hago el informe no me importa y tal suerte en pila y la madre queda pensando de que no es su hijo y que tampoco es de él ¿no? entonces creo que es importante eso y bueno creo que es un gran dilema que tenemos como profesionales de la salud y como psicólogos ni que hablar así que bueno nada quería traer un poco eso muchas gracias Belen ahora vamos a escuchar Paula Piñao de Brasil por Zoom ¿está escuchando a gente? sí todo bien hola buenos días ¿me escuchan? ¿me ven? ¿todo bien? sí 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 está bien buenos días por primer me gustaría agradecer a la coordinación y a todas las personas involucradas en la organización del evento agradezco especialmente a la profesora Ana Paula Uziel por la invitación y a la profesora Mariana Viera Cherro por las instrucciones proporcionadas para que podamos estar aquí hoy discutiendo al respecto de biotecnologías reproductivas de manera híbrida los cumplimientos también a Aureliano y a las demás participantes de esta mesa soy profesora de un posgrado en derecho pero considero a mí misma una investigadora no solo en esta área sino también en los estudios de género y sexualidad lo que me permite transitar entre el derecho y las ciencias sociales en general el derecho y la sociedad no suelen ir de la mano lo que significa que los cambios legales suelen ocurrir después de los cambios sociales esta situación se vuelve aún más compleja cuando se trata de innovaciones biotecnológicas al respecto de la reproducción asistida no tardó mucho tiempo antes de que llegara a Brasil después del nacimiento de Luis Brown en 1978 en Inglaterra tuvimos en Brasil el nacimiento de Ana Paula Caudera en 1984 en cuanto a las cuestiones legales y sociales planteadas por la aparición de nuevas tecnologías reproductivas merece especial atención el tema de la gestación por sustitución objeto de esta presentación y una de las técnicas de reproducción asistida más polémicas utilizo acá el término gestación por sustitución porque es el que está presente en la regulación de este tema en Brasil como veremos más adelante la gestación la gestación por sustitución ocurre cuando una mujer gesta un bebé para otra persona o para otra pareja hay mujeres que no pueden gestar a sus hijos debido a problemas físicos a ejemplo de la ausencia de útil también hay casos de proyectos parentales individuales o de parejas formadas por personas del mismo sexo que por cuestiones biológicas necesitan a una mujer para la gestación a pesar de que diversas bajeras ya hayan sido superadas respecto de la reproducción humana sigue siendo necesaria la participación de una mujer para que ocurra la gestación por lo tanto la gestación por sustitución se presenta como un tema relevante para reflexionar sobre las parentalidades la gestación por sustitución conlleva la diferenciación entre la donante temporal del útero la donante de óvulos y la titular del proyecto parental siendo esta última la que puede entenderse como madre de esta manera se sustituye la máxima jurídica mater semper certa según la cual la madre es quien gesta y da a luz por la concepción de que la madre es la titular del proyecto parental lo que genera cambios en la concepción de la maternidad incluso en aspectos legales la gestación por sustitución puede ser tradicional cuando la donante temporal del útero también es la donante de óvulos o gestacional cuando la titular del proyecto parental es la donante de óvulos puede ocurrir en forma no comercial o comercial cuando la donante temporal del útero recibe una compensación económica por la gestación además puede ser nacional cuando el proceso de fertilización y o el nacimiento del niño ocurre en el país de residencia habitual de los padres o transnacional cuando el proceso de fertilización y o el nacimiento del niño ocurre en un país diferente al de residencia habitual de los padres el fenómeno de la gestación por sustitución transnacional se produce debido a que la mayoría de los países no la regulan prohiben completamente o permiten de manera muy restrictiva esta práctica por lo tanto hay un desplazamiento de personas y parejas que provienen de países con legislación restrictiva o prohibitiva hacia países con regulaciones permisivas ¿y cómo se da la regulación en Brasil? Brasil se enmarca como un modelo de regulación es decir no prohíbe ni se abstiene de regular la práctica pero con una particularidad no hay una ley específica la regulación jurídica de la reproducción asistida siempre ha sido realizada únicamente a través de resoluciones del Consejo Federal de Medicina las cuales no tienen fuerza de ley pero son caracterizadas por el propio organismo como normas éticas esto significa que son solo orientaciones para los médicos y su principal objetivo es protegerlos de la responsabilidad legal en el uso de técnicas de reproducción asistida la primera resolución data de 1992 y la regulación actualmente vigente es la resolución número 2320 de 2022 respecto de la reproducción asistida de forma general destaco algunos factores importantes las técnicas pueden ser utilizadas por parejas formadas por personas del mismo sexo y personas solteras y se permite la gestación compartida entre parejas de mujeres una donde el óvulo y la otra gesta el bebé las técnicas también pueden ser utilizadas para la preservación social u oncológica de gametos y embriones como una forma de propiciar una mejor planificación reproductiva para personas con cáncer o para permitir el uso posterior de gametos o embriones por ejemplo la congelación de óvulos por mujeres fértiles que desean posponer la maternidad específicamente en lo que respecta a la gestación por sustitución y la donación de óvulos la resolución establece que la donante de óvulos no puede ser también la gestante temporal del útero en otras palabras en los casos de gestación por sustitución la donante de óvulos no puede ser la misma persona que gesta el bebé después del 1992 la gestación por sustitución pasó a ser autorizada en Brasil desde que sea gratuita y esté basada en lazos de parentesco con uno de los cónyuges madre o padre de intención en 1992 el parentesco debía ser de hasta segundo grado como en Uruguay actualmente se mantiene la necesidad de gratuidad pero se requiere que exista una condición que impida o contraindique la gestación a partir de 2015 el vínculo de parentesco exigido puede llegar hasta el cuarto grado existe una brecha legal más la resolución establece que otros casos están sujetos a la autorización de los consejos regionales de medicina además se exige que la sedente temporal del útero tenga al menos un hijo vivo se especifica en la resolución que la gestación por sustitución no puede tener carácter lucrativo o comercial y la clínica de reproducción asistida no puede intermediar en la elección de la gestante por último la resolución requiere que los siguientes documentos se incluyan en el expediente del paciente un formulario de consentimiento informado firmado por los pacientes y la sedente temporal del útero contemplando los aspectos biopsicosociales y los riesgos involucrados en el ciclo gravídico corporal así como los aspectos legales de la filiación un informe médico que certifique la idoneidad de la salud física y mental de todas las partes involucradas un término de compromiso entre los pacientes y la sedente temporaria del útero que recibirá el embrión en su útero estableciendo claramente la cuestión de la filiación del niño el compromiso por parte de los pacientes que contratan servicios de reproducción asistida y hacen públicos o privados con tratamiento y seguimiento médico incluso por equipos multidisciplinarios si es necesario a la mujer que cede temporalmente su útero hasta el puerperio el compromiso de los pacientes de registrar al niño en el registro civil debiendo esta documentación ser tramitada durante el embarazo y la aprobación del cónyuge o compañero o compañera presentada por escrito en caso de que la sedente temporaria del útero esté casada o viva en unión estable tenemos también la providencia número 63 de 2017 del consejo nacional de justicia que establece el registro de nacimiento y la emisión del certificado de hijos concebidos por reproducción asistida según esta regulación en el caso de hijos de parejas formadas por personas del mismo sexo deben figurar los nombres de los ascendientes sin referencia a padre o madre se hace necesaria una declaración con firma reconocida del director del servicio o clínica de reproducción asistida indicando quienes son los beneficiarios de la técnica en caso de gestación por sustitución el nombre de la restante sólo aparecerá en la declaración de nacido vivo pero no en el registro civil debe presentarse un acuerdo firmado por la donante temporaria de útero que aclare que no es la madre del bebé por último la resolución establece que el conocimiento de la ascendencia biológica no implicará el reconocimiento del parentesco y sus efectos legales entre los donantes de gametos o de útero y los hijos concebidos mediante reproducción asistida la regulación realizada mediante la resolución del consejo federal de medicina y el consejo nacional de justicia aparentemente aborda de manera efectiva el tema ya que no parece haber acciones judiciales cuestionando la maternidad o paternidad en casos de gestación por sustitución en Brasil en investigación realizada en aquellos que son caracterizados por el consejo nacional de justicia como los cinco tribunales de gran tamaño del país no hay ningún resultado relacionado con la gestación por sustitución a través del enlace investigación de jurisprudencia se buscaron decisiones judiciales con los términos gestación por sustitución vientre de alquiler donante temporal de útero y donante de útero no hay ningún resultado de proceso en lo que se discuta la maternidad legal solamente una acción juzgada por el tribunal de justicia de san paulo es acerca del registro de niño se postula que el nombre de la donante temporaria de úteros no aparezca en el registro pero el tribunal entiende que debe ser aplicada la resolución del consejo nacional de justicia y por eso comprende que la madre es la titular del proyecto parental y por eso su nombre es el que debe constar en el registro de nacimiento del niño esto indica que si hay algún proceso judicial ellos no llegan a la segunda instancia es decir no hay recurso o este tema en realidad no es objeto de disputas judiciales siendo suficiente la regulación existente en cierta medida aquí hay algo importante que señalar parece que en lo que respecta a las nuevas tecnologías reproductivas especialmente en relación a la gestación por sustitución el poder judicial brasileño no ejerce un papel protagónico a diferencia de lo que ocurre en otras cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos en Brasil cabe recordar que en Brasil la unión estable y el matrimonio entre personas del mismo sexo están protegidos por una decisión del Supremo Tribunal Federal y una resolución del Consejo Nacional de Justicia dirigida a la inscripción en los registros civiles la homofobia lesbofobia y transfobia se consideran delitos según una decisión del Tribunal Supremo y el aborto de fetos anencefálicos también está autorizado a partir de una decisión de este mismo órgano si aparentemente la regulación es efectiva no podemos llegar a la misma conclusión basándonos en otros indicadores la red social Facebook aún muy utilizada en Brasil cuenta con varias páginas de búsqueda de donantes de útero la más grande de todas es quiero ser barriga de aluguel solidaria quiero ser ventre de alquiler solidaria que cuenta con más de 10.000 seguidores y seguidores en esta página las personas ofrecen niños para donar se ofrecen para gestar bebés o buscan donantes de útero hay ofertas tanto comerciales como no comerciales también se observa la presencia de agencias especializadas en gestación transnacional que operan en el país la agencia TAMUS es la principal de ellas ella tiene una sucursal en San Paulo que fue creada en 2008 y tiene su sed en Tel Aviv Israel actualmente ofrece cuatro planes diferentes de gestación por sustitución además de los costos el sitio web incluye los requisitos de cada uno de los países ofrecidos en México el costo es a partir de 50.000 dólares en Georgia a partir de 55.000 dólares en Colombia a partir de 58.000 dólares y en Estados Unidos a partir de 108.000 dólares cada país está indicado para un tipo de público Estados Unidos se recomienda para todo tipo de parejas e individuos Colombia es ideal para parejas formadas por personas del mismo sexo y hombres solteros Georgia es ideal para parejas heterosexuales casadas legalmente y México es ideal para parejas heterosexuales casadas legalmente parejas formadas por personas del mismo sexo y hombres solteros también se han presentado casos en los medios de comunicación que muestran que el recurso a la gestación transnacional ha sido utilizado por personas famosas es el caso del famoso humorista Paulo Gustavo fallecido por COVID en 2021 y su esposo quienes tuvieron dos hijos remelos a través de la gestación por sustitución en Estados Unidos otro caso es de la periodista Tete Ribeiro columnista de Folha de São Paulo uno de los principales periódicos del país quien incluso escribió un libro contando su experiencia el recurso del libro también fue utilizado por una pareja de Porto Alegre Aline y Leandro como forma de contar su historia programas de televisión y reportajes también informan sobre casos de personas anónimas que han utilizado la gestación por sustitución transnacional en los medios de comunicación también están presentes casos que se ajustan a la brecha permisiva establecida por la resolución del Consejo Federal de Medicina la cual predice que casos excepcionales deben ser autorizados por los consejos regionales de medicina generalmente involucrando amigas como donantes temporales de útero el abogado Eduardo Verísimo se destaca como el primer hombre soltero en registrar hijos mediante gestación por sustitución en Brasil una amiga de la madre gestó dos bebés gemelos también hay numerosas noticias de mujeres que gestan para amigas además de los casos previstos expresamente por la regulación parentesco hasta el cuarto grado en internet en las páginas de los consejos regionales de medicina de varios estados de Brasil se encuentran opiniones como respuestas a consultas sobre la posibilidad de que amigas o personas de la familia pero que no tengan un parentesco hasta el cuarto grado sean donantes temporales de útero todos los casos autorizan la gestación por sustitución más allá de lo expresamente previsto en la resolución ante lo expuesto es posible percibir que el modelo de regulación brasileño es defectuoso ya que carece de fuerza de ley y se trata sólo de una resolución de carácter ético y dirigida a los médicos que no impide ni la realización de la gestación por sustitución fuera de lo establecido ni la realización de la gestación transnacional aunque se permita el recurso de una mujer hasta el cuarto grado de parentesco incluso se puede solicitar autorización a los consejos regionales de medicina para que alguien que no sea pariente geste el bebé muchas personas prefieren buscar la gestación por sustitución fuera del país debido a las facilidades para encontrar una gestante lo que no está contemplado en el modelo de regulación propuesto que exige gratuidad y grado de parentesco o consentimiento para concebir un bebé para los titulares del proyecto parental se concluye que la forma de regulación de las nuevas tecnologías reproductivas en general y de manera específica de la gestación por sustitución otorga un mayor poder a los médicos también se observa una elitización en la búsqueda de este procedimiento especialmente cuando se realiza en el extranjero y poca discusión sobre el tema sin haber al menos en la investigación realizada hasta ahora manifestaciones significativas por parte del poder judicial sobre la cuestión muchas gracias muchas gracias paula ahora pasamos a natasha tenemos una presentación para pasar bueno es este de acá no las flechitas buenísimo bueno bárbaro muchas gracias bueno antes que nada quería agradecerles mucho por la invitación estoy muy contenta de estar acá compartiendo esta mañana tan interesante más cerca ahí está tan interesante de diálogo y sobre todo para bueno lo que yo les traje un poco es para conversar y contarles algunas cuestiones de Argentina y mientras escuchaba las compañeras que presentaron antes me parecía que estaba buenísimo justamente poder pensar cómo cómo se desarrollan estas biotecnologías y cómo afectan a lo que es el contexto regional voy a tratar de sacar la barrita esta de acá así se ve un poco mejor ahí vamos entonces quiero más o menos la presentación yo la dividí en tres partes por un lado contarles un poco el contexto en ese sentido me parecía interesante empezar con esta cita de Sarah Franklin que ella dice en un momento que el dispositivo de la medicina reproductiva es una plataforma tecnológica global y que ya contamos con una cantidad suficiente de evidencia para pesquisar que la reproducción asistida y el entorno cultural del cual forma parte reproduce muchos más que niñas y niños sobre todo para empezar a pensar cuáles son los valores que están en juego cómo estamos dando estos diálogos y me pareció súper importante pensarlo en el contexto de las legislaciones este panel viene con una impronta de lo que representa la ley tanto en lo que habilita como en lo que prohíbe y me parece que ahí también tenemos que pensar la cuestión valorativa cuáles son los valores o el espíritu que está atrás de las legislaciones que se sancionan en este contexto y quiénes son las personas que están habilitadas para dar estos diálogos y cuáles son las voces que no están participando de esas discusiones y que nosotros como profesionales de este ámbito me parece que tenemos que poder visibilizar y acompañar esa sería la primer parte después vamos a pensar un poco en este tema de cómo se cruza lo global con lo local me parece que es un eje que de alguna manera atraviesa todo lo que es las discusiones que estamos dando pensaba recién en cómo justamente se están investigando también estas movilidades y estas rutas de pacientes y de personas que por distintas razones no pueden realizar los tratamientos de reproducción en sus países de origen y se mueven a otros lugares a buscar tratamiento la gestación por sustitución es como un ejemplo concreto de eso muchas veces hay barreras locales que hacen que se buscan en otros sitios y eso también es muy costoso a nivel no solamente a nivel económico que por supuesto es una de las cuestiones que más se ha discutido también en este panel sino también a nivel emocional a nivel psíquico a nivel de lo que supone hacer un tratamiento en un lugar afuera o distinto al propio se ha estudiado también ese ámbito digamos de esos fenómenos a partir de lo que se consideraba un exilio reproductivo en un momento como tener que irse a otro lado para hacer tratamiento estaría bueno pensar qué supone ahora estas dinámicas ahora si lo podemos ir pensando como un exilio o en esos términos para digamos introducir esta cuestión global local me parecía también interesante traer a Haraway a Donna Haraway a este eje de discusión ella dice en un momento que que es importante hay un poco de agua no tendrán ¿no? alguien por acá porque estoy así como que necesito gracias Marion perdón yo empiezo a hablar y se me pasa eso les decía que traje a Haraway para este eje sobre todo para pensar justamente esto que ella decía que hay que recordar que localizado no significa necesariamente local aunque deba significar parcial y situado y que global significa distribuido y estratificado y no general universal es como un primer señalamiento para pensar que siempre tenemos que tratar de abordar nuestros dilemas y los fenómenos que analizamos desde esta perspectiva de los conocimientos situados ¿no? que supone para nosotros en este contexto y en este momento proponer este tratamiento o este desplazamiento pero no solamente en términos de lo que sería lo que supone a nivel de digamos de movilidades sino también en lo que se supone en relación a lo que es la producción y la aplicación de conocimientos porque muchas de las técnicas sobre todo de ahí viene el agua genial un minuto nada más que gracias mil gracias ahora sí me estaba muriendo estaba tomando agua muchas veces lo que pasa con estas tecnologías es que se producen afuera afuera me refiero a los países del norte global ¿no? o sea las técnicas vienen de ahí fueron bajando hasta nuestra región pero a veces también vienen bajando las normas éticas o vienen bajando los lineamientos y acá lo que se piensa es bueno ¿cómo se aplica esto? por ahí en tecnologías más que tienen que ver hoy que están tan en en boga las de evaluación genético diagnóstico genético preimplantatorio bueno ¿qué supone para nosotros darle entrada a esas tecnologías que no son producidas acá? pero no son producidas tanto ni a nivel tecnológico ni a nivel de conocimiento entonces eso también me parece que es interesante para pensar ¿no? ¿cómo nos apropiamos nosotros de esas tecnologías que no son producidas acá y tampoco a nivel ético muchas veces son puestas en tensión con los problemas que tenemos en nuestra región después voy a traerles algunas imágenes para contarles acerca de algunas tendencias que me parece que son interesantes para pensar en nuestra región cómo se da este diálogo social sobre biotecnologías reproductivas la primera de ellas es un poco el aumento de cómo vienen subiendo la cantidad de tratamientos de reproducción en nuestra región pero en el mundo ¿no? hay como un aumento sostenido de estas tecnologías pero a la vez una baja en la tasa de natalidad que afecta a todos los países del mundo también hay un texto muy interesante de España que decía que justamente en España por ejemplo que es uno de los polos reproductivos más importantes a nivel global de lo que son tecnologías reproductivas tienen la tasa de natalidad más baja desde 1941 entonces ahí hay otra tensión como para pensar ¿no? el aumento de los tratamientos y a su vez la baja en las tasas de natalidades y por otro lado como decía Constanza al principio un aumento progresivo en la edad de las mujeres que recurren a fecundación eso o sea el paciente medio en Argentina tiene más de 40 años o sea esos son los pacientes las mujeres que recurren a reproducción por distintas cuestiones pero es es una realidad digamos no se puede desconocer que cada vez las personas se acercan más grandes tanto mujeres como varones en las mujeres tenemos más este peso de decir bueno cómo corre el reloj biológico y cómo afecta la posibilidad de lograr un embarazo a edades cada vez más avanzadas pero el fenómeno que hace que cada vez sean más mujeres de 40 años las que hacen tratamiento de reproducción es que también cada vez se necesitan más donaciones de óvulos o la donación cada vez nacen más niños con donación de óvulos porque cada vez las mujeres somos más grandes a la hora de empezar estas trayectorias reproductivas y un informe retrospectivo que hizo la red lara que es la red que analiza los centros reproductivos de la región registra que casi hay un millón de ciclos de tratamiento reproductivos con 238 mil bueno hace un poquito más de nacidos vivos o sea que es un número interesante para pensarlo como efecto también de lo que supone y otro dato que por ahí me parece que es interesante para problematizar acá es el incremento en el PGT en la evaluación genética preimplantatoria ellos analizan desde 2014 al 2018 un aumento de un 14 a un 28% en evaluación genética preimplantatoria que en el caso de Argentina es una tecnología que quedó por fuera de lo que es la cobertura del tratamiento es una tecnología que se paga en dólares y tal vez es interesante para pensar qué sucede con eso porque si bien lo que pasaba antes es que es una tecnología que estaba indicada para mujeres mayores de 40 justamente porque tal vez al ser el óvulo un poco más envejecido podía generar mayor aneoploidías en los embriones entonces se sugería hacer esta tecnología para evitar un nacimiento con un bebé con un problema cromosómico pero lo que sucede ahora es que los médicos están encontrando en sus consultorios con la demanda de cuando se hace tratamiento de donación de óvulos que no sería una indicación de PGT porque es el óvulo de una paciente joven la mujer pide hacer el PGT igual entonces no forma parte de una indicación médica y sin embargo cada vez aumenta más porque la persona dice bueno ya que hacemos el tratamiento la hacemos completa la persona que lo puede pagar lo hace y los médicos se encuentran en tener que responder esa demanda sin ser parte de una indicación médica en este contexto entonces me parece que ese es un es un tema que de alguna manera nos puede llegar a preguntarnos cómo se transforma la noción de salud y de enfermedad en estos contextos qué supone una práctica cuando es indicada y qué supone cuando es una demanda concreta de la paciente y después de charlar un poquito sobre estas dos cuestiones en el último ratito quiero que nos hagamos algunas preguntas acerca de qué suponen estas relaciones estos desplazamientos y estas tensiones para pensar las prácticas éticas y las implicancias biopsicosociales yo soy psicóloga no les dije antes no me presenté y me gusta esta última parte más que las otras pero era necesario contar un poco el contexto para que estemos todos y todas ahí pudiendo seguir esto es un poco la realidad de lo que sería el contexto de Argentina la cantidad de centros de reproducción que hay si bien el total son 61 centros de reproducción de los cuales 6 centros son públicos y 61 centros son privados o sea tiene una impronta importante lo que es la la industria de la reproducción asistida pensando en el acceso a los tratamientos y como ven también la mayoría de los centros se encuentran en lo que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos entre Ríos en Santa Fe y en Tucumán digamos del medio para arriba están más o menos nucleados la cantidad de centros de reproducción asistida también la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva hace muchos años acredita centros con normativas específicas de control que son como serían las normas ISO que regula cómo se hacen los procedimientos la eficacia y demás y se pueden o sea han certificado a varios de estos centros dándoles las garantías de SAMR y dentro de lo que sería que esto es un tema interesante la mayoría o sea los bancos de gametos son esos que están ahí en la pantalla y son los que distribuyen los gametos a lo que es el resto de las provincias eso también es interesante para pensar la movilidad interna de los pacientes la mayoría de los pacientes que viven en cualquier lugar del país que no sea el centro tienen que desplazarse muchas veces a la capital para hacer los tratamientos o bueno la pandemia hizo como algunos movimientos interesantes esas dinámicas pero bueno hay también más movimientos digamos de los gametos que viajan hacia el resto del país cuando se van abriendo clínicas en otras provincias o sea que hay ahí un movimiento de pacientes y de gametos y de sustancias moviéndose a lo largo y a lo ancho del país en relación a lo que es el aspecto legal desde el 2013 está en vigencia la ley de acceso integral a la cobertura de los procedimientos es importante que sepan que es una ley que cubre los tratamientos pero no regula las técnicas en sí sino que se encarga de establecer esto que hablábamos antes también los límites de edad en un momento se había planteado establecer los 40 años como límite de edad que fue un tema muy controvertido porque justamente los pacientes que recurren son mujeres más grandes a diferencia por ahí de lo que pasó en Uruguay el órgano de aplicación de la ley en Argentina es el Ministerio de Salud y el Ministerio hizo hace en el 2000 ay no me acuerdo la fecha si fue el 2016 o el 2017 una regulación en donde permite tratamientos hasta 44 años en la mujer y hasta 50 con óvulos donados como el Ministerio de Salud es el órgano de aplicación de la ley entró en vigencia a partir de este decreto por más que ese límite no esté plasmado en la ley pero bueno manejamos 44 años y 50 para lo que es edad de los tratamientos y en el 2015 sí se sancionó el nuevo código civil y comercial donde se incluye a las técnicas de reproducción humana asistida como una nueva fuente de filiación estaba la fuente de filiación la natural la adoptiva y desde el 2015 las técnicas de reproducción humana asistida me gustó mucho escuchar escucharlas antes porque dos temas que quedaron pendientes de regulación y que hoy se llevan la mayoría ay no voy rapidísimo volando la mayoría de los problemas que tenemos hoy a nivel judicial son embriones tema de embriones destino de embriones qué hacemos con los sobrantes si están abandonados si los descartamos si no los podemos descartar cuál es el estatuto jurídico del embrión si la ley de interrupción voluntaria del embarazo invalida de alguna manera el destino del embrión si estamos hablando de lo mismo si son problemas distintos bueno una lista la misma lista con gestación por sustitución los proyectos de ley que están ahora presentados a la fecha tienen la intención de que sea una gestación solidaria o sea que se haga sin una mediación un acuerdo digamos comercial justamente para no comercializar esos vínculos no se convierte en una cuestión comercial pero la realidad es que es muy difícil también conseguir una gestante que tenga un vínculo afectivo previo y ni les digo una relación de parentesco entonces digamos la persona que generalmente participa de estos procesos es una persona que se la convoca o que son convocados y intermedia digamos relaciones y vinculaciones de otros tipos eso está todavía en debate voy a ir súper rapidísimo quería mostrarles esto que es una ilustración de una artista gráfica que cuenta un poco en imágenes lo que fue su recorrido por la digamos la criopreservación electiva de óvulos y ella es una persona que viene a Estados Unidos pero dice que viajó a Argentina justamente para empezar un tratamiento de congelación de óvulos por motivos sociales para aplazar la maternidad y cuenta cómo fueron las distintas instancias de tratamiento y en una de las últimas gráficas ella dice que que bueno que a medida que pasaba el tiempo se dio cuenta que no iba a conseguir la cantidad de óvulos que esperaba que el procedimiento no era como ella se imaginaba y que este proceso que comenzó impulsivamente estaba teniendo un efecto psicológico en ella muchas veces también el manejo de las expectativas de lo que supone bueno congelas óvulos y es para tener un hijo después o seguramente puedes aplazar la maternidad muchas veces no es así en la vida de las personas y habría que ver cómo el manejo de las expectativas también es un tema para trabajar y hablar el reloj biológico que es algo que salió en las charlas quería traerles esta cita de Martín Barsavsky que él dice creo que tener un reloj biológico tenía mucho sentido cuando la gente moría a los 35 años hace sólo 150 años ahora tenemos la primera generación de mujeres que hay tengo un cosito ahí en el medio bueno que va a estar más tiempo en la menopausia o sea va a tener una vida más larga en la menopausia que en la fertilidad entonces ¿por qué las mujeres deberían tener todos sus hijos muy temprano en una vida tan larga? bueno esta es una cita de un documental que se llama Freezing Fertility donde él cuenta él creó toda una industria de lo que es la congelación de óvulos y la verdad es que es un tema que es interesante para pensar cómo se juegan las expectativas a nivel social qué es lo que la tecnología puede evidentemente hacer y qué es lo que después el mercado capta de esa necesidad y cómo lo transforma en una bioeconomía que era una de las cuestiones que estamos charlando acá quería contarles esta cita de Pavone que él dice que justamente la bioeconomía es un proyecto y al mismo tiempo una visión situada dentro de la narrativa neoliberal del crecimiento económico y de la competitividad y habla de una nueva economía basada en la manipulación la explotación y la apropiación tecnológica de la materia viviente ¿no? como de repente estos bioobjetos ¿no? cuando pensamos antes en los test diagnósticos preimplantatorios ¿cómo son parte de un mercado? acá les dejé algunas citas algunos textos si después les interesa podemos charlarlos un poquito más pero bueno justamente cómo esta provisión de gametos pasa a ser parte de una bioeconomía que pone en circulación bienes sexuales específicos y cómo de repente también a partir de estas etnografías y de estos estudios los que se puede ver son nuevos emprendedores ¿no? las agencias que intermedian entre los procesos de gestación por sustitución cómo se empiezan a manejar un montón de ofrecimientos como soluciones tecnocientíficas bueno no podés ser mamá ahora congelar los óvulos lo vas a hacer más tarde y no se da el lugar a discutir ese problema social ¿por qué las mujeres no pueden ser madres ahora? ¿por qué no quieren? ¿por qué lo plazan? ¿qué es lo que pasa con ello? que tal vez no se resuelve solamente con el ofrecimiento de una tecnología y bueno estos desplazamientos lo que efectúa de alguna manera son un cambio en cómo se establecen las prioridades no ya tal vez de los ciudadanos sino de los consumidores ¿quiénes son las personas que pueden pagar para acceder como contaba recién antes Belén con los copagos finalmente los que pueden pagar son las personas que acceden las personas que no pueden pagar son las personas que no acceden y esto ya se viene viendo en otros contextos a mí me interesa pensarlo en el contexto de la reproducción se viene viendo en otros contextos de hecho acá les traje una cita de un trabajo de Donna Haraway que cita el concepto de empresamiento que lo toma de Marilyn Stratton para marcar justamente este desplazamiento del vía a poder hacia las empresas privadas y como las empresas privadas finalmente después capitalizan esos materiales y le sacan bueno un provecho económico ¿no? ella dice ya termino con esta última frase de de Sibila que decía ya sea acatando como propulsando la dinámica contemporánea del biopoder las empresas asumen ciertas funciones de importancia vital que antes eran responsabilidad exclusiva de las instancias públicas y en ese sentido me parece importante darle lugar a la discusión de las leyes ¿no? para volver a atraer el Estado volver a atraer las discusiones sobre eso y ver cómo qué hacemos en esa tensión bueno muchas gracias muchas gracias Natasha creo que tenemos un tenemos tiempo para para algunas preguntas sí y si alguien quiere preguntar algo bueno simplemente algunos comentarios muchas gracias por todas las exposiciones a Paula también a la distancia dos cosas como para empezar esta primera mesa tenía que ver con esto de también pensar bueno gente que está como en la arena ¿no? ya sea debatiendo la legislación siendo paciente o atendiendo pacientes o ambas cosas trabajando también con quienes están en estas trayectorias reproductivas ponen en primer lugar como el asunto político que supone también la reproducción ¿no? que es algo que que bueno que a veces no queda tan evidenciado y que los diálogos no siempre tienen por qué converger ¿no? podemos también en estos diálogos y eso es lo más rico tener posturas diversas bueno e ir conversando yo solo quisiera decir algunas cuestiones que me provocaron sus intervenciones hoy comenzaba diciendo lo que me decía un médico sobre los años 70 y decía que mucha agua ha pasado bajo el puente pero cuánta cuando escuchamos a Paula mencionar cosas que hasta hace capaz que 15 años parecían tan lejanas y hoy son tan normales entre comillas o parecen tan normales parte de esa normalización también de estas tecnologías en el contexto brasileño y a la vez también la dimensión empresarial que es algo sobre lo que poco conocemos no sabemos cuánto aportan estas biotecnologías al producto bruto interno que debe ser muy importante y nada me parece que ahí hay un debe me acuerdo siempre de Sarah Franklin también cuando decía el carácter empresarial de estas biotecnologías bien interesante también cómo convergen hacia la misma regulación argumentos legales argumentos perdón que son tan divergentes en su sustento ideológico esto que nos traía Constanza y me encanta porque bueno para mí las palabras de Constanza y todo el debate legislativo fueron un objeto de análisis y conocer también algunas ese meollo nada es también iluminador ¿no? y ahí a pensar bueno cómo ciertas ideas parten de razones tan diferentes para terminar en lo mismo y bueno ¿qué se está jugando ahí en términos de valores? ¿no? y ¿por qué convergen en lo mismo y cuántas otras cosas quizás han quedado solapadas la tensión entre los derechos y la prestación que traía Constanza me parece bien interesante pero también pensar como otra clave que lo ponía sobre todo Belén en juego el deseo ¿no? y ahí bueno si cualquier esto lo hemos conversado con Magdalena Cacha ¿no? si cualquier deseo lo podemos convertir en un derecho y hay una cuestión crucial que mencionaba también Constanza es bueno ¿qué lugar ocupan los cuerpos femeninos o los cuerpos gestantes en todo esto ¿no? y ella decía bueno estamos ante la posibilidad real aunque quizás no en algunos contextos legal de una paternidad por gestación surrogada bueno o gestación por sustitución y ahí esta idea de los hijos sin intervención materna pero ahí no sé si sin cuerpo de mujer o si esta como esta separación entre la gestante y la madre hasta dónde y cómo podemos jugar con ella también en términos de tensiones analíticas perdón yo no trabajo en el campo de la intervención trabajo en el campo de más de la investigación bueno cómo lo podemos hacer jugar ahí y volviendo un poco a la pregunta y cómo ingresa la pregunta en estos nuevos mercados e intervenciones sobre los cuerpos femeninos en la gestación subrogada más allá también de en otros procedimientos de la empresa biotecnológica y ahí una vez más bueno es la infertilidad una enfermedad volvemos como al asunto primero no que bueno del que partíamos de hecho cuando las primeras discusiones sobre biotecnologías reproductivas es la gestación por sustitución una técnica es un tratamiento de infertilidad cómo se resignifica la infertilidad o cómo se juega cómo se disputa también en este campo de las biotecnologías reproductivas la propia idea de infertilidad no ya decía bueno las ideas de salud enfermedad bueno también la de infertilidad nada más comentarios muchas gracias gracias Mariana alguien yo quería pedir desculpa ¿no? pelo meu no espanhol pero no no fue claro para mí ¿cómo son los casales parejas de mujeres y hombres acá? ¿se pueden acceder o no las técnicas? yo tengo una cuestión que yo pensaba cuando todas hablaban que es ¿cómo que tenemos tanto en la regulación las regulaciones y normativas como también en las prácticas una lógica muy de fondo muy de mercado como también muy masculina ¿sí? tanto en quien como Constanza dice quien están hablando y creando las resoluciones no están escuchando las mujeres o no que no están escuchando no no piensan efectivamente en las mujeres y como eso afecta mucho las mujeres como también en el mercado porque por ejemplo en Brasil no tenemos una ley como Paula Agito pero hay una regulación pelo Consejo Federal de Medicina que es muy elitista que es solo formado por médicos de clase alta y mismo las personas que son que tienen toda su formación médica en universidades públicas no quieren trabajar en servicios públicos y eso también entonces no tenemos más servicios públicos incluso de reproducción entonces yo pienso que esta cuestión del mercado está desde la formación de los médicos como también en la regulación y otra vez más muchos políticos y personas que están haciendo las regulaciones tienen intereses en el mercado también no es algo así pero fueron solo algunas cuestiones y yo volvo a mesa Aureliano a mí me gustaría preguntar también ¿puedo? Sí, sí claro Ha sido muy interesante compartir esta mesa con los colegas de Uruguay y Argentina entonces tengo algunas dudas la primera es para Constanza Constanza ha hablado del límite de 40 años para tener acceso al tratamiento gratuito financiado por el fondo mi pregunta es si eso es solamente para los procedimientos de alta complejidad para Belén me gustaría saber si en estos copagos cuando la mujer o la pareja hace el pagamento de este copago ¿qué tipo de procedimiento está incluso no el procedimiento si están incluso los medicamentos las las medicaciones o cuando las personas hacen este copago o si pagan por el procedimiento y tienen que pagar aparte las las medicaciones y para Natasha me gustaría para mí no quedó claro pero tal vez por mis dificultades con el español ¿cómo ocurre en Argentina la cuestión del financiamiento de la reproducción asistida si tienen acceso si hay un financiamiento público y cómo esto ocurre gracias bueno las preguntas sobre cómo está funcionando la ley ahora se las dejo a Belén todo lo de los copagos y la medicación pero sobre los pagos de hombres y mujeres que no me acuerdo quién preguntó la ley dice mujeres y parejas con independencia de su de su legalidad de su estado civil pero cuando la ley se pensó como no estaba gestación subrogada es por parejas ya habíamos aprobado matrimonio igualitario quiere decir que parejas incluía todo pero no incluía a los hombres porque no se estaba pensando más que en prohibir la gestación subrogada es decir que inicialmente las parejas de hombres homosexuales no estaban incluidas pero la de las madres sí porque el material genético lo proveerían ellas me encanta haber escuchado que en argentina aumentaron la ley así que ya tengo una nueva iniciativa para trasladar vamos a empezar a hacer campaña porque bueno muchas de las cosas de argentina se trasladan a uruguay entonces haber aumentado la edad a 42 y a 50 es una gran bueno me voy sabiendo eso y sabiendo que al existir una legislación en argentina eso puede ayudar a mejorar la legislación uruguaya porque efectivamente como vos decís está aumentando la edad de las mujeres que requieren eso con relación a los copagos yo estoy completamente de acuerdo con Belén porque el costo que tiene para el sistema de salud todas las intervenciones que se hizo para el sistema de salud dos millones de dólares no es nada no es nada en Uruguay y no es nada para un para un gasto el gasto social en salud está cerca del 9% del PBI es decir el gasto en salud se va disparando y esto tiene que ver también con lo que con lo que decía Aureliano de el empresariado en salud es decir como las industrias de salud son industrias de punta aumentan cada vez más los costos y en parte aumentan porque el el sistema público los absorbe pero como la política es que el sistema público no invierta ni en tomógrafos ni en esto ni en nada sino que lo que hay son empresas médicas y el sistema público lo que hace es pagarles eso genera un aumento de los costos de salud porque hay una resistencia enorme a que sea el sector público el que realiza la inversión en ciencia y tecnología entonces las empresas médicas proliferan pero aún así es un disparate lo de los copagos porque si bien se puede admitir un principio de justicia distributiva de que vos pagues en función de tus salarios los costos de esos copagos en relación a lo que le sale al total sistema es una injusticia es una injusticia absoluta y tiene razón Belén porque además no son tantas las mujeres es ponerle es poner una ley y al mismo tiempo ponerle un freno económico pero acordate Belén que toda la discusión estuvo guiada por el tema del financiamiento es decir a pesar de ser un gobierno de izquierda ya entró con un criterio de no gaste mucho que me parece que forma parte de una filosofía más amplia igual les quiero decir que los hombres la pasan fatal porque vieron que los hombres la próstata es lo de ellos lo de ellos son los caños entonces las operaciones de próstata en el Uruguay por el modo tradicional es decir abriéndote no sale nada pero una operación de próstata por láser aun cuando estés en el sistema nacional integrado de salud sale 5000 dólares y esto estamos hablando además de que las operaciones de próstata son miles por año luego con relación a la gestación subrogada yo quería aclarar esto para no entrar en tanta contradicción con Belén las parejas de hombres homosexuales por supuesto que pueden tener niños por el matrimonio igualitario pero antes ya la justicia había la adopción ya estaba legalizada en las parejas de hombres homosexuales yo el problema que tengo con la gestación subrogada es que como soy una feminista radical la idea de la mujer en base me cuesta mucho incorporarla y por otro lado pienso que porque una mujer querría ser en base ponele voluntaria y afectivamente como vos misma lo dijiste va a ser un porcentaje mínimo mínimo lo que va a haber es un marcado pero en qué me basó esto en la historia futura de la biotecnología del futuro no en la historia del pasado donde las mujeres quedaban embarazadas y venga para el patrón y venga o sea eso es parte de la historia demográfica del uruguay y ahora se está impulsando un proyecto de la adopción desde el vientre que es simplemente transformar en ley lo que ya era corriente y ni les digo en el interior del país entonces lo que me pone frenética es que todo lo que avanzamos en materia de adopciones para que los niños siempre conocieran la identidad de sus padres para que esto para que el otro lo vamos borrando con el dedo que lo vamos borrando con el dedo entonces la adopción desde el vientre además me preocupa a mí me preocupa mucho el estatuto jurídico del nonato porque el día que lleguemos al estatuto jurídico del nonato se nos cae en la mitad de las leyes entonces la adopción desde el vientre supone que hay un estatuto jurídico porque vos no podés adoptar a alguien que no tenga algún estatuto jurídico de algo y lo mismo la experimentación con embriones lo mismo la experimentación los líos que hay primero la ley dijo bueno los embriones o son transferidos o se descartan y se descartan se descartan empezó toda la locura que si no se descartan y alguien dijo pues mucha sensatez del ministerio mira el ministerio no tiene plata para tenerlo congelado durante entonces o se transfieren o se descartan pero la discusión empezó a ser tan grande con el tema de los embriones por el tema de los grupos prohibida porque en una visión científica del ministerio no habría más que esas dos alternativas que todo eso quedó en un vacío legal bueno y termino con que es una sociedad muy hipócrita porque todos lloran por la baja de natalidad pero acá las licencias maternales siguen siendo muy restringidas acá sistema de cuidados casi no existe acá ahora por suerte hay algo que se llama CAIF que te tiene a los nene cuatro horas o sea es durísimo el Uruguay con la maternidad entonces los incentivos para ser madre que ya van bajando en la mujer porque la mujer ahora se le ocurre tener carrera y estudiar esas cosas locas como decía Luis Lacalle Herrera pero la verdad es que este país no protege la maternidad no estimula la maternidad prohíbe el aborto o lo prohibía ya no lo prohíbe más pero la maternidad no la protege y en adopciones ahora que se va a permitir la adopción desde el vientre hay otra hipocresía porque nadie adopta un nene que tenga un año o más y entonces está lleno de nenes institucionalizados niñas y niños producto de violencia la inmensa mayoría de violencia en los hogares que nadie los quiere quedan institucionalizados años a que tengan 13, 14 años entonces digo pongamos todas las cosas en su contexto esto yo creo que es importante y que para las mujeres es importante y no solo en tu caso claro que empezó temprano sino que yo lo veo todo el tiempo que las mujeres van decidiendo la maternidad cuando su reloj biológico tiktok pero también les digo que el día que los hombres puedan tener mujeres puedan tener hijos ese sería el sueño de los hombres hoy en día poder tener hijos por su cuenta eso aparece mucho en los relatos de los hombres que demandan la gestación subrogada para ellos y aparece en tenencia compartida en la ley de tenencia compartida este tema de que estamos hartos de las mujeres queremos los niños para nosotros estoy haciendo muy de brocha gruesa pero ese sí que creo que es el mundo del futuro y provocado sin duda por la rebeldía y autonomía de la mujer ¿quién las aguanta? bueno primero comentar que no es menor me parece que en nuestra ley hubo nueve casos de solicitud de subrogación y ninguno se aprobó ¿no? o sea no es tan sencillo que haga subrogación entonces no digo acá por supuesto que hay un vacío legal por todos lados tanto en lo que es la gestante como en los niños por nacer y demás entonces no ha sido sencillo eso y hoy por hoy hay un proyecto de ley de subrogación lo cual los profesionales que nos dedicamos a la reproducción asistida no lo aprobamos o sea no es que en principio porque uno por lo menos mis argumentos personal es que cuando un proyecto de ley entra por rendición de cuentas ya ahí arrancaste mal ya arrancaste mal ¿no? entonces creo que ese inicio es no entender nada de subrogación es no entender nada de reproducción asistida es no entender nada de deseos y es no entender nada de nada ¿no? es como bueno es importante también que podamos entender quién presenta los proyectos por qué los presenta y qué intención hay atrás ¿no? y creo que este proyecto por lo menos no va a salir porque no tiene meollo no hay por dónde entrarle pero bueno peor es el proyecto que va a entrar ahora la adopción con mujeres embarazadas ese es peor que se pueda adoptar un niño la mujer estando embarazada eso es peor ¿no? entonces también es como decía Constanza bueno cuidemos un poco la crianza no solamente la natalidad sino también la crianza ¿no? demos un poco más de cuidados aportemos un poquito más en ese sentido y trabajemos un poquito más algunas otras cuestiones que pueden también favorecer la natalidad y que no tienen que ver con la reproducción asistida por supuesto en cuanto a los copagos el copago incluye la medicación incluye las consultas médicas incluye bueno todo lo que tenga que ver con exámenes de sangre y demás las betas todo eso lo incluye las ecografías cuando bueno primer beta segunda beta primera ecografía segunda ecografía todo eso está incluido dentro de lo que es el copago pero bueno como habrán visto no son copagos sencillos es un copago adentro de otro copago y adentro de otro copago no es que hacemos un copago y nos quedamos tranquilas sino que siempre tenemos que tener como más y más y más y más y más y eso es un poco a lo que apostamos como pacientes y hoy decían que faltaba la palabra de las mujeres o de faltaba la palabra de los pacientes de los que lo vivimos nadie llamó a ningún paciente a decir che y que están necesitando siempre es médico mujeres legisladores digo con todo el respeto pero que que saben los legisladores de lo que pasa en algunas cosas a veces entonces falta la palabra de las alianzas de pacientes de las que trabajamos en las organizaciones de pacientes que somos los que más entendemos de las temáticas entonces esto también es importante poder pensarlo esto también es muy importante poder pensarlo y voy a traer voy a mencionar algo que no tiene nada que ver pero que tiene que ver que en nuestro país también hay una ley que impulsamos también bueno yo además de representación existida me dedico mucho a la muerte perinatal porque lamentablemente los bebés se mueren no solamente nacen también se mueren y en nuestro país hay un proyecto de ley dos proyectos de ley pero uno es el de en tu nombre que es el que el que redactamos con la organización de la que soy presidenta que pedimos una el derecho a la licencia maternidad maternal y paternal para los nacidos sin vida porque hoy el nacido sin vida es un NN o sea no solamente tenemos todas estas cuestiones de los copados y montones de cosas sino que además cuando somos madres y logramos que nuestros hijos estén en nuestra panza cuando se mueren adentro de la panza no tienen nombre son NN y los padres no son padres y las madres pierden su licencia y los padres pierden todos sus derechos entonces ¿cómo podemos apostar a una maternidad o paternidad cuando no podemos apostar ni siquiera al duelo perinatal? entonces es importante también que podamos tener una ley mortinato en nuestro país que garantice los derechos de las madres y los padres que atravesamos el duelo perinatal perdón que lo mencione pero era para mí requete contra importante porque a veces hablamos tanto de la vida y la vida y la vida y la vida y nos olvidamos de que la muerte también existe y que es parte de estos procesos reproductivos ¿no? entonces qué importante es poder hablar de todo porque las mujeres que a veces atravesan procedimientos de reproducción asistida antes tienen cuatro muertes a veces ¿no? entonces yo llegué a la reproducción asistida enterrando un hijo y con tres abortos espontáneos no es que llegue ¡uh! ¿no? entonces es importante también poder entender este tipo de situaciones no sé si había otra pregunta pero era ah perdón y después perdón lo último que digo es que los profesionales de la sur de la sociedad uruguaya de reproducción humana han pedido que se extienda la edad hasta los 42 años para obodonación no en todos los casos pero sí para obodonación si yo le quería contestar a Paula que preguntaba por el sistema de financiamiento es por ahí complejo explicarlo porque es difícil o sea tenemos un es como un tres subsistemas el sistema de salud el subsistema público perdón el de las horas sociales y medicina prepaga y el sistema privado entonces con la ley de acceso a la cobertura de los tratamientos lo que se intentó es que se pudieran cubrir los tratamientos en todos los sistemas ahora como yo les había mostrado recién en la gráfica al ser la mayoría de empresas estar en el ámbito privado y no en el sistema público o sea no tienen la infraestructura para hacer los tratamientos de reproducción en los hospitales públicos no llegan las personas a poder hacer los tratamientos porque no está la infraestructura disponible o sea está el acceso garantizado pero no está la posibilidad técnica de hacer el tratamiento en el sistema público solamente en dos tres lugares digamos a nivel de lo que es el país y en general en los que se habilita se habilita tratamientos de baja complejidad no de alta por la dificultad que hay en la distribución de los gametos por eso les decía que los centros están más ubicados en Ciudad de Buenos Aires y la distribución es en los centros de la ciudad de Lamba digamos de la ciudad y de la provincia y después hay algunos problemas con lo que es el acceso a la cobertura con las obras sociales y prepagas porque hay algunas tecnologías como el PGTP la evaluación genética preimplantatoria que no está explícitamente detallada como una tecnología dentro de la cobertura entonces hay disputas en torno a si esa tecnología se debería cubrir o no y esas disputas se resuelven por medios de amparos de salud o digamos obligando a las obras sociales y a las prepagas a que cubran los tratamientos y después bueno la parte privada donde las personas pagan sus tratamientos de su bolsillo que hay un gran número de personas que siguen pagándolo de esa manera aún teniendo una ley de acceso por las dificultades que lleva y las disputas que hay con las obras sociales para hacer efectivo este derecho eso sería más o menos Sí muchas gracias Paula ¿Quieres decir algo? Sí a mí me gustaría solamente comentar y ahora ya no me puede ayudar también porque sé que conoce mucho el sistema legal brasileño que me parece que Uruguay está mucho más avanzado e incluso Argentina que nosotros porque porque ustedes tienen una ley hay un debate social mucho más mucho más específico en el país acá en Brasil porque no tenemos una ley no hay mismo que no no exista una participación de las mujeres efectiva como ustedes dijeron en Uruguay acá no hay la participación casi de nadie porque el debate está restricto a los médicos los médicos autoregulan sus propias sus propias actividades entonces lo que pasa es que por ejemplo no tenemos una no tenemos aborto en Brasil solamente en caso de violación sexual en caso de riesgo de vida para la madre en caso de anencefalía del feto no tenemos una serie de derechos sexuales y reproductivos garantizados por ley pero mismo antes de la decisión del Supremo Tribunal Federal acerca del matrimonio de la unión estable entre personas del mismo sexo las resoluciones del Consejo Federal de Medicina ya garantizaban que las personas solteras y que las parejas del mismo sexo tenían acceso a las tecnologías reproductivas lo que es bueno pero el problema es que eso solamente es accesible a las personas que pueden pagar los tratamientos son mucho caros embora tengamos un sistema único de salud que es gratuito en Brasil tenemos cerca solamente de 10 hospitales que proveen este tipo de servicio entonces mucho menos en comparación a Argentina entonces incluso semejante a Argentina para tratamientos de más baja complejidad hay muchas diferencias entre los hospitales entre los servicios de salud en relación a los servicios que son disponibilizados porque ellos tienen que ofrecer algo que esté dentro de la resolución pero pueden ser pueden tener reglas más específicas por ejemplo la resolución prevé que las mujeres pueden tener hasta 50 años pero los hospitales los servicios de salud pueden prever específicamente para mujeres de solamente hasta 35 años cada servicio de salud puede prever reglas específicas y cuando puedes pagar por el servicio entonces los servicios pagos van a hacer lo que la resolución permite en general porque muchas veces van a hacer incluso lo que la resolución no permite pero que los médicos van a hacer porque van a ser pagos por eso entonces tenemos una situación muy específica porque no tenemos una regulamentación que es hecha por ley no tenemos un debate público como tuvimos por ejemplo para la cuestión de la de la de la donación de de embriones para la la pesquisa para la investigación científica que es regulada por una ley de 2005 por ejemplo que es una otra cuestión que ha sido mencionada en el debate no sé si ha sido clara tal vez Aureliano que va a hablar más tarde sobre estas cuestiones pueda complementar muchas gracias muchas gracias Paula yo pienso que tenemos que cerrar sí pero solo un comentario muy rato muy corto es una cuestión que hablamos mucho en Brasil es que no tenemos una ley una ley pero con el congreso que tenemos puede ser mejor ahora porque la ley no sé no sería muy buena y ya ya tuvimos muchos proyectos que no avanzaron y es esto es una situación que no es simple porque nos gustaría una ley pero tenía que ser una ley buena una ley democrática una ley que garantice garantizase derechos y ahora no creemos ser posible tenemos que cerrar muchas gracias a todos todos y todas tenemos perdón perdón a la que esté la gente a la gente que está a distancia quienes estamos presencial tenemos algunas cosas ricas para compartir algo calentito también no está muy calentito acá pero ya subimos el aire y nada y capaz que 15 minutos porque venimos un poquito atrasados pero gracias muchas gracias y volvemos en 15 minutos hola estar acá es una mesa de brasileño y brasileñas entonces tenemos los dos idiomas vamos a hablar en español y también en portugués y vamos a empezar con Mónica después Roberta y después Aureliano ¿Alguien va a projetar? ¿Alguien va a projetar? ¿Ah, yo achei que... ¿Alguien va a projetar? ¿Alguien va a projetar? ¿Alguien va a projetar? Buenos días a todos y todas. Yo me llamo Mónica. Voy a hablar, voy a leer en español. Pienso disculpas por los errores. Es un placer estar aquí, sobre todo para hablar de un tema del Anónima, el secreto. El texto que les voy a presentar ha sido pensado y construido conjuntamente. Yo, Éric Fassin y Ana Uziel. Ambos, Éric y Ana, fueron mis directores de tesis. Lamentablemente, Éric no estará aquí. Está volviendo a Francia en este momento. Entonces, Anonimato es secreto en la PMA hacia la Procriación Medicamente Asistida en Francia. Francia ha sido recientemente escenario de un importante debate relacionado con los cambios en la Ley de Bioética que afectan a la Procriación Medicamente Asistida. El decreto sobre la Procriación, la PMA, se publicó en 2021, abriendo la PMA a las pareras femeninas y a las mujeres solteras, al igual que se decidió la suspensión del anonimato para los doadores y doadoras de gametas. En aquella época, la PMA en Francia se limitaba a los casos heterosexuales y se garantizaba el anonimato de los donantes. Martió, vicepresidente de la Asociación Procriación Medicamente Anónima, celebra la victoria. La mayoría de los miembros de la asociación son jóvenes concebidos por donación de gametas, unidos en torno al reconocimiento del derecho de acceso a las orígenes. La entrada en vigor de la ley francesa que autoriza el derecho de acceso a las orígenes para los niños y niñas nacidos de una donación de esperma o óvulo cambiará la vida cotidiana de miles de personas. Hasta ahora, el anonimato era total, explica el representante de la asociación. Uno de los principios fundamentales de la asociación es el reconocimiento del derecho de acceso a las orígenes de una persona concebida por donación de gametas, preservando la anonimato del donante solo hasta la mayoría de la edad del niño o niña. Es posible encontrar en la página web de la asociación una serie de testimonios de hijos e hijas concebidos por un donante anónimo o anónima y la donante de acceso a la identidad y la demanda de acceso a la identidad de sus progenitores. La mayoría de las veces estos testimonios están llenos de sorpresas y sufrimiento ante la revelación de cómo fueron concebidos. Se trata de jóvenes y adultos que no han tenido acceso a sus historias de vida desde siempre. Cecilia, 33 años, por ejemplo, afirma Nacer de una donación de esperma y saberlo a los 23 años son dos nociones complicadas. Te asaltan tantas preguntas. Hay una tristeza, una carencia, un vacío y una incompletud de ser que te acompaña a lo largo de los años. Por otro lado, a partir de los discursos de hijos e hijas de madres lesbianas, concebidos también por donantes anónimo, recorridos en tesis, libros y páginas web, observamos la ausencia de la búsqueda o incluso del deseo de conocer a sus genitores, en la mayoría de los casos. En algunos casos, hay una curiosidad. Yo digo ahora sobre las filas, hijos e hijas de madres lesbianas. Así, el análisis de los discursos de los hijos de familias hetero y lesboparentales no llama la atención sobre las distinciones en lo que informan y afirman, así como la presencia del secreto en el contexto de las configuraciones hetero-parentales y la ausencia en el caso de las configuraciones lesboparentales, en la gran mayoría de los casos. Así pues, podemos formular una hipótesis que aclare las controversias en torno al acceso a los orígenes. El problema está vinculado al tema heterosexual. De hecho, el secreto no es posible para las barreras femeninas. Tiene que producir un relato y quieren decir la verdad. Rosy, 28 años, es hija de una barrera de lesbianas y fue concebida por PMA con un donante anónimo en Francia en 1990. En una entrevista, Rosy aclara que siempre supo la forma en que fue concebida. Sí, eso es. Siempre lo he sabido. Creo que me lo dijeron muy pronto, con palabras adecuadas para una niña, así que nunca he tenido tabú al respecto. Sofía, Sofía, 19 años, y su hermana Adele, 22 años, hijas de una barrera lesbiana, fueron concebidas con semen de un donante anónimo en Bélgica. Sé que nunca vacilaron en hablarnos de ello cuando éramos pequeñas. Si teníamos alguna duda, podíamos preguntar, pero sí nos lo explicaron bastante jóvenes. Nos lo explicaron de forma muy simplificada, creo. En una barrera homosexual, la llegada de un hijo es un proceso que lleva tiempo y hay que planificar. Hay una historia detrás del nacimiento del niño a ser contada. Para las barreras heterosexuales, por otro lado, existe la posibilidad del secreto. Verso Marcela Iacubi, el crimen fue casi perfecto. Por lo tanto, hay que distinguir entre el anónimo, que se aplica en ambos los casos, y el secreto, que es lo que observamos en las barreras heterosexuales. El problema no es el anónimo, sino el secreto. Adeline, 30 años, dice, después de 28 años de silencio, el choque no fue tan fuerte, porque enseguida recordé varias cosas que empezaban a encajar con piezas de un viejo rompecabezas. Delfine, me llamo Delfine, tengo 47 años, y hace unos meses me enteré de que fue concebida por donación. ¿Cómo vivieron mis padres toda su vida ocultándonos esto a su familia y a sus amigos? ¿Cómo se las arreglaron? ¿Qué sofrimiento? ¿Qué dolor? Inés, 26 años, supe cómo fue concebido hace un año, concebida hace un año. Me pareció una inmensa injusticia que me privaron de esta información sobre mi donante y tener que vivir con estas preguntas sin respuestas. Me parece inconcebible que nos priven de la mitad de nuestra identidad genética y no tener acceso al material médico del donante. José y Sofía, hijas de parejas lesbianas, por otra parte, no muestran interés por conocer a sus genitores, aunque agradecen los gestos de estos hombres, del mismo modo que no echan de menos la figura de un padre. José, siempre es sabido que un señor en algún lugar me hizo este regalo y que nunca lo conoceré, pero nunca he necesitado un padre porque, hecho, tengo dos madres. Nunca he tenido la curiosidad ni el deseo de conocer a este hombre. Sofía, tengo la idea de que nunca he echado de menos tener un padre. Si pudiera saber quién es, le diría, bueno, gracias, aquí estoy viva, ya está. E incluso cuando hablan de acceso a los orígenes, se trata del origen del proyecto parental y, por tanto, de sus madres. Por ejemplo, la peregrinación a la clínica donde fueron concebidas. Por supuesto, a la hora de definir su proyecto parental, se preguntaron muchas cosas. No eligieron la coparentalidad. Tampoco querían concebir en el país sin anonimato. Querían afirmar plenamente que, como pareja, eran la madre de sus hijos e hijas. Las hermanas Sofía y Adel viajaron a la clínica donde fueron concebidas en Bélgica. Como si me encontrara con mi padre y le dijera, gracias. Bueno, cuando decidimos ir, me alegré. Descubrimos la clínica donde fuimos creados. No es todos los días que descubres el lugar donde fuiste creado. Los relatos demuestran no solo que Rosy y Sofía, hijas de lesbianas, conocen sus historias desde siempre, sino que también conocen detalles del viaje, del proceso de sus madres hasta sus nacimientos. Rosy se informa en una agencia tradicional y se informa en una agencia Fala de sus dos madres. Reservada a los matrimonios. Les dijeron lo siento, pero no es posible. Al final, se pusieron en contacto con un ginecólogo en París y los puse en contacto con alguien que tenía una red de donantes. Y yo pregunté a Sofía, ¿sabes cuántas veces lo ha intentado tu madre? Y Sofía dice, sí, creo que fueron cuatro para mi hermana y ocho para mí. No quería venir. Esto ya no era un problema para las madres lesbianas, por lo que no estaban transmitiendo un problema a su hijo e hija. Yo quiero decir que la cuestión de la donación anónima no era un problema para las madres. Al contrario, su historia es una forma de decir al niño te tengo, te queremos. Eres mi hijo, nuestro hijo o hija. Lo contrario, ocurre con los niños y niñas heterosexuales concebidos en torno a un secreto. Cuando las parejas heterosexuales deciden ocultar la verdad a sus hijos e hijas, este secreto atormenta la vida familiar. ¿Y qué les dice a los niños y niñas? Que su concepción fuera un problema. Que los padres, madres, no se habrían sentido plenamente padres y madres si hubieran tenido que confesar la pena. Así que hubo que borrarlo. Lo que estos niños y niñas incluye es que quizá no sean de todo hijos de la pareja. Que hay un tercero oculto. Intentaron acceder a este origen, pero el origen como proyecto parental, a pesar de la esterilidad de la pareja, se les ha ocultado. Según Mea, psicoanalistas como Flavigny y Lévi-Suzan sostiene que la clave del malestar de los hijos e hijas reside en la vergüenza de los padres y madres ante la infertilidad. En algunas parejas, la filiación no estaría realmente asumida debido a la ausencia de transmisión genética y los hijos e hijas tratarían de encontrar a los responsables de esta desarmonía en otra parte. El resultado es que lo que llamamos acceso a los orígenes parece concernir al genitor. En otras palabras, el origen se funde con la biología. Los hijos e hijas de heterosexuales nacidos por PMA en el secreto buscaran en otra parte una verdad que se les escapa. sufren no por el anónimo sino por el secreto que les dice que puede que no sean plenamente hijos e hijas de sus padres y madres a los ojos de sus padres y madres. Por lo tanto, el sufrimiento siempre se produce entre padres e hijos o madres e hijos. El punto de vista y el interés superior de los niños se antepusieron a los argumentos de quienes defendían la suspensión del anonimato en el debate francés. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿quiénes son los hijos e hijas que quieren que se levante el anonimato? Yo perguntei a Rosy durante la entrevista ¿Hay niños concebidos por PMA que están a favor de levantar el anonimato? Y Rosy respondió ¿Me pergunto quiénes son estos padres y madres si son homosexuales o no? Si son personas que se criaron no necesariamente el secreto pero a las que no se les explicó todo a la que se los ocultaron cosas y que crecieron con preguntas Creo que cuando siempre se ha sabido cuando todo siempre ha estado claro creo que es como la pareja heterosexual cuando el padre es estéreo y hay una donación de esperma etc. Cuando no se lo dicen es un sufrimiento para el padre es un sufrimiento para los hijos cuando a los 20 años se enterran de que ha sido creados por un hombre que ocultó el hecho que no fue su esperma el que se utilizó creo que eso es lo que crea rupturas y sufrimiento hay otros aspectos que nos gustaría destacar a la hora de plantear estas distinciones entre hijos e hijas de configuración hetero y lesboparentales el 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 en que se en que se crían los hijos e hijas de lesbiana dos madres ya es una desviación de la norma siempre ha estado en contacto con la parentalidad no hegemónica que a menudo les permite abrirse en relación con la vivencia de la sexualidad pero también de la religión la raza es decir una forma plural de ver el mundo los hijos de lesbiana por hacer crecido fuera de las normas vigentes expresaría una visión del mundo menos restringida a modelos heterocéntricos y por lo tanto no necesitaría una legitimación biológica no olvidemos también la posibilidad de los hijos e hijas de lesbianas están protegiendo a sus familias ya estigmatizadas estarían protegiendo a sus madres de una reivindicación más que es la identidad de sus genitores es interesante observar que los hijos e hijas de familias heteroparentales aunque hayan sido educados conociendo sus historias aunque afirman sentirse queridos y orgullosos del esfuerzo de sus madres para concebirlos desean conocer a sus genitores en este caso reconocen la batalla de sus madres pero aún así sigue faltando algo reivindican el derecho a la identidad de sus genitores a saber a quién se parecen quiénes son sus antecedentes y destacan la importancia del aspecto médico como si se accediera a una parte de sí mismo cuando se descubriera a la otra mitad biológica entonces nos preguntamos por qué la heterosexualidad o mejor dicho la filiación heterosexual necesita una legitimación biológica estarían tan apegadas a un modelo familiar que las legitime que sigue dependiendo de una identidad biológica rosy christian y margot hijas de parejas heterosexuales expone sus deseos y búsquedas soy rosy christian pronto cumpliré 17 años conocí mi forma de concebir muy temprano pensé que era perfectamente normal corriente mi abuelo paterno me dijo una vez no eres mi nieta de verdad así que por qué deberías darte el mismo dinero que a mis otros nietos también busqué la forma de conocer a mi donante margot 29 años siempre he sabido que mi modo de concepción era diferente de la norma en mi opinión sea cual sea la edad de descubrimiento del propio modo de concepción el verdadero problema es la búsqueda de la personalidad los orígenes y los antecedentes y no cualquier búsqueda de respuestas a un secreto familiar y para terminar el último punto punto el debate público parte del sufrimiento de los niños pero al plantearnos en términos de anonimato hace como los niños de plaza la cuestión es como si el acceso a los orígenes tuviera que ver con la biología mientras que se trata del acceso al proyecto parental esta biologización de la afiliación es también una inversión de la cuestión heterosexual que se ha trasladado a la homosexualidad cuando el problema debería ser porque la heterosexualidad o más bien la afiliación heterosexual necesita una legitimación biológica gracias 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 monica roberta quer que se ajude o se misma vale gracias 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 hola buenos días yo voy hablar en portugués pero la presentación está en espanol espero que me comprenda yo soy Roberta soy psicóloga trabajo no Brasil con psicología jurídica o sea no tribunal de justicia y estoy haciendo doutorado sobre inseminação caseira con la profesora Ana Paula Ziel a mi pesquisa es con mujeres lésbicas casas de mujeres lésbicas que optaram por ese método para conseguirem ter seus filhos e filhas a inseminação caseira é uma prática de auto inseminação sem sexo sem relação sexual e sem a presença sem a intervenção de uma clínica de reprodução assistida como o próprio nome diz é uma inseminação feita em casa domiciliar os materiais utilizados são um frasco onde o homem coloca o esperma e uma seringa em que a mulher pega o esperma e introduz no seu próprio corpo também pode ser utilizado catéter e espéculo os termos presentes no campo de pesquisa é IC para se referir a inseminação caseira tentantes para se referir as mulheres que estão querendo engravidar doadores donantes para se referir aos homens que estão oferecendo o material o esperma para doação e positivo para se referir às gravidezes os motivos em que a gente tem encontrado na pesquisa a gente tem entrevistado mães mulheres que fizeram inseminação caseira doadores profissionais da área do direito e profissionais da área de saúde a maioria das pessoas que buscam a inseminação caseira são mulheres lésbicas que desejam conjuntamente serem mães realizarem o projeto parental delas a questão dos problemas financeiros aparece não terem condições financeiras de acessarem uma clínica de reprodução assistida como foi dito anteriormente nós não temos uma grande cobertura pelo sistema único de saúde brasileiro há poucos hospitais que oferecem e também no entanto também há casos de mulheres que não gostam do ambiente de uma clínica de reprodução assistida não gostam de intervenções médicas consideram um espaço frio distante e preferem algo mais próximo mais íntimo há casos também de pessoas que já tentaram fazer em clínica de reprodução assistida e não conseguiram gastaram de muito dinheiro com isso e passam a optar por fazer inseminação caseira porque não tem custo e também tem a possibilidade de ter várias tentativas dentro de um mesmo ciclo ovulatório porque os doadores se dispõem a doar em dois três dias consecutivos no mesmo ciclo sem custos a gente percebe uma maior autonomia das mulheres em todo esse processo e também tem mulheres que preferem conhecer o doador pessoalmente conversar com ele visualizar vê-lo do que ter apenas uma ficha de um banco de sêmen com dados desse doador os doadores são encontrados nas redes sociais em grupos de inseminação caseira sobretudo no Facebook em que a gente tem no Brasil vários grupos aonde há mulheres que estão tentando engravidar e homens que estão oferecendo a sua doação Felipe Tamanini tem um artigo que usam a categoria busca e anúncio para se referir às mulheres que estão buscando essas doações e os homens que estão anunciando a sua disponibilidade em doar mas essa doação também pode ser feita por um amigo ou conhecido em geral as doações acontecem na casa dos doadores na casa dessas mulheres receptoras ou em hotéis depende da combinação entre eles nesses sites uma série de orientações são dadas para que esse positivo para que essa gravidez aconteça como fazer testes de ovulação conhecer o período fértil através de medição de temperatura ou de observação do muco orientações em relação a alimentação saudável vida saudável para aumentar a fertilidade e também a apresentação dos exames sobretudo em relação a doenças sexualmente transmissíveis e espermograma por parte desses homens para essas tentantes os riscos a agência nacional de vigilância sanitária no Brasil tem uma nota técnica que fala sobre os riscos da inseminação caseira em relação a doenças sexualmente transmissíveis ou também doenças genéticas e também alertam sobre a possibilidade de contaminação no procedimento por ser algo caseiro sem um controle médico né é também há casos de assédio sexual e abuso sexual em que os homens desejam fazer sexo com essas mulheres e estão participando desses grupos né oferecendo essa doação para ter essa contrapartida né assim como há homens que cobram para essas doações quando esses casos acontecem há denúncias nesses grupos e esses homens são excluídos desses grupos né porque no Brasil não há um controle como foi dito antes né não há uma lei que regule né mas há uma normativa né que não pode haver cobrança monetária né e também tem o risco em relação a possibilidade de ações na justiça para o reconhecimento dessa paternidade pagamento de pensão né que essas mulheres podem entrar né contra esses homens assim como elas temem que esses homens futuramente queiram reconhecer essa paternidade né e deixem de ser apenas doadores né então esses são os riscos né no Brasil não tem lei né que regule nem a reprodução medicamente assistida nem a inseminação caseira né mas não é crime né é permitida a doação de gametas no Brasil desde que não tenha cobrança monetária e tem a questão do anonimato né que a o Conselho Federal de Medicina é condiciona um anonimato né com exceção de doação entre familiares que eu vou falar já já então no Brasil a gente só tem o Conselho Federal de Medicina regulando e o Conselho Nacional de Justiça né então duas mulheres no Brasil podem fazer reprodução medicamente assistida e elas reconhecem o nome das duas na certidão de nascimento da criança porém as mulheres que fazem inseminação caseira precisam acionar a justiça para conseguirem esse reconhecimento da dupla maternidade elas precisam provar que é um projeto das duas e que foi feita uma doação né vindo aí a questão da invisibilidade dessa mãe que não gesta né porque se for um casal heterossexual ele pode ir até um cartório o homem vai reconhecer essa criança como pai mesmo não havendo material genético dele né na inseminação caseira há um acordo verbal entre as pessoas ou é possível haver um acordo por escrito em que vai ser usado caso haja uma litigância jurídica no futuro né do anonimato total ao conhecimento total né eu queria trazer um pouco sobre essa essa diversidade né esses espectros de possibilidade né na inseminação caseira não tem anonimato né o que o Conselho Federal de Medicina solicita né que haja esse anonimato né com exceção das doações entre familiares até quarto grau né desde que não haja possanguinidade mas na inseminação caseira as pessoas se conhecem elas se encontram mesmo que o nome seja falso né o telefone seja descartado depois né então a gente tem várias possibilidades né eu posso manter esse contato com esse doador ele saber da gravidez ele ter acesso ter fotos eu posso saber o nome dele eu posso saber os documentos o endereço ou eu posso ter um nome falso um telefone que não existe mais né então tem um espectro de possibilidades aí né é Orcele e Pilon falam do direito ao conhecer a origem né genética em casos de reprodução assistida heteróloga né como um direito fundamental e um direito de personalidade o que vai de encontro né ao que o Conselho Federal de Medicina pede que é a questão do anonimato né e aí eu trago a estratégia pra lembrar da questão né da reprodução da criança né sem ato sexual que é o que é a inseminação caseira né e uma eu trouxe uma uma citação da Costa que fala e que a dispensa da relação sexual para reprodução sinaliza possibilidades de mudança nas atribuições de gênero desestabilizando a noção dessas atribuições como naturais né na inseminação caseira há uma uma escolha mútua né a tentante escolhe o doador e o doador também escolhe pra quem tem pra quem doar né pra evitar esses futuros riscos né há uma escolha mútua né é essas mulheres né elas vão buscar realizar esse projeto parental né de inseminação caseira de serem mães conjuntamente escapando aí desse modelo naturalizado de família heterossexual e do patriarcado né ser pai ou mãe né pode estar ou não ligado à biologia à convivência ao pertencimento né nessas relações familiares né a gente tem inúmeras possibilidades né então a inseminação caseira ela cria fissuras né borrando aí essas fronteiras né dos modelos antes determinados como naturais né baseados no que deveria se dar paternidade a maternidade a família né conceitos definidos e normatizados aí pela heteronormatividade né pela família nuclear burguesa né que vai se constituir a partir da conjugalidade da relação sexual entre homem e mulher né em que cada um tem um papel definido estabelecido pelo gênero né então a inseminação caseira vem aí balançar né essas questões eu trouxe aí um autor né o Lucas Figueroa que ele tem um artigo sobre a inseminação caseira em que ele vai trazer duas antropólogas a Kate Weston e a Cláudia Fonseca com os termos né escolha e materialidade né a Kate Weston trabalha a questão da escolha né sobre com relação aos arranjos homoparentais né em que as pessoas escolhem partilhar o cotidiano suas experiências histórias né criando assim laços afetivos que não estariam relacionados à questão do biológica né e a Cláudia Fonseca ela vem trazer a importância né da materialidade né desses entes não humanos que vão construir laços de pertencimento né e aí na inseminação caseira há essa questão né da escolha do doador da escolha do método né também é presente os materiais né o celular o computador né a substância o sêmen o pote a seringa né o espéculo que vão aí mediar essas relações né e aí a materialidade as escolhas aí estão caminhando de mãos dadas na inseminação caseira né e aí eu trago uma pergunta né a inseminação ela produz pais e filhos né e aí a gente trazer um pouco de pistas aí pra pensar a questão do parentesco né é a diversidade de possibilidades né possível ser geneticamente pai e socialmente somente doador né ser pai em casos de coparentalidade em que há combinações né de que aquela pessoa além de doador ela também vai exercer essa função de pai né é possível ser irmão por ser do mesmo doador mas ao mesmo tempo não por ser filho somente do casal né da pareja né então a gente tem espectro de possibilidade ser doador ser pai ter ou não convivência com essa pessoa saber ou não quem é o doador e saber ou não que foi inseminação caseira muitas mulheres falam que fizeram inseminação em clínica né e não contam né para seus familiares para as pessoas que conhecem que foi uma inseminação caseira né então as mulheres elas escolhem o método doador né a maioria não quer a participação desse doador né elas querem marcar bem esse lugar da escolha de que o filho é delas do casal né mas ao mesmo tempo tem uma dependência desse material masculino né e que de certa forma né esse homem que doa né sobretudo alguns que tem 100 doações 120 doações 70 doações né eles começam a produzir conhecimento sobre o corpo dessa mulher né sobre o período ovulatório produzem conhecimento na internet nos grupos de facebook né nas redes sociais né e aí eu trago a questão será que seriam formas de manter essa dominação masculina né e aí o Welser Lang fala né escuta de homens e de mulheres que hoje vivem ensaiam né sugerem outros tipos de sexualidade de gênero né pra gente pensar é Garay fala sobre essa questão da paternidade e da masculinidade né enquanto que o ideal de paternidade tradicional em que o homem é o provedor aquele autoritário vive né junto com o ideal moderno de paternidade mais participativa e afetiva né havendo aí uma disputa de espaço de poder né que antes era ocupado somente pelas mulheres né e ela traz também essa questão do tempo de cuidar como um fator importante pra construção dessa convivência né desse vínculo e aí a gente tem no Brasil o que a gente chama de socioafetividade né de paternidade socioafetiva e de maternidade socioafetiva em que é possível se reconhecer né esse vínculo né e elas tem também isso como argumento pra conseguirem o reconhecimento da mãe que não gesta ao passo que elas também querem utilizar isso como argumento pra dizer que esse homem caso futuramente queira reconhecer essa paternidade apesar do vínculo biológico que existe né com o exame de DNA eles não tem vínculo socioafetivo né não há convivência né porém né há uma uma visão muito biologicista né do direito brasileiro né eu trouxe uma fala de um doador né em que ele vai falar né sobre um grupo né de de mães que que são que tiveram positivos dele né em que ele fala então tem um grupo de uma tentante minha que uma tentante minha fez que é as positivas do PJ que quando tem um positivo e elas querem ter contato com as outras elas podem entrar mas a maioria não entra a maioria não quer ter contato tem umas 15 lá nesse grupo elas se conhecem virtualmente né não que elas não vão ter algum contato com os filhos é que elas querem saber ter contato né saber quem são né elas assim no sentido de elas saber onde estão esses irmãos então aqui ele chama essas crianças que foram produzidas com o material genético dele como irmãos né e ele fala que essas mães querem saber quem são essas crianças né pra caso no futuro né aconteça delas se relacionarem né e aí ele fala desde o momento né em que saiu de mim já não é mais meu né é filho delas não tem nada a ver assim eu sou só um transporte né tem que passar por mim só isso Deus olhou Deus falou olha tem que passar por ele para chegar até vocês né então ele se coloca né como um momento de transporte em que a partir do momento em que ele faz a doação não é filho dele é filho do casal né e aí o Figueiró se referindo também a esse doador né porque ele tem produções no YouTube então ele tava se referindo a essas produções dos vídeos no YouTube ele fala as crianças são consideradas irmãs por parte do doador genético né e não do pai paternidade filiação ele dissocia o fruto da doação da categoria filho né então ao passo que numa outra entrevista que nosso grupo de pesquisa fez com uma mãe né em que uma outra mãe que teve um filho com material do mesmo doador a procurou querendo que as crianças se conhecessem porque ela considerava que eles eram irmãos né e essa mãe ficou muito ofendida com isso porque ela entende que o filho é dela e da companheira né e não é irmão dessa outra pessoa né então aqui eu tô trazendo isso pra falar das diversas possibilidades né vão poder ter pessoas que consideram que as crianças são irmãos ou são filhas né ao passo que outras vão descolar né essa paternidade e essa essa relação né entre irmãos né então o doador ele pode ser geneticamente pai né mas socialmente construído como doador né a companheira né da mãe que gesta né ela é socialmente construída como mãe através de uma genética da semelhança porque muitas buscam um doador que tenha semelhança com a mãe que não vai gestar pra que algo haja também dessa mãe nessa criança né e aí frutos do mesmo doador irmãos biológicos podem ser destituídos da sua irmandade né como forma de sustentar uma negação dessa paternidade biológica do doador e aqui eu acrescentaria né na fala do Figueiró também a necessidade dessas mulheres de garantirem que esse filho é delas né do casal e que não há uma relação com esse doador né e aí é possível vincular a parentalidade com a conjugalidade ela pode ser uma opção né mas também ela pode se dar né com a conjugalidade rompida né mas também sem a existência dela né com a inexistência né dela né então a gente pode também ter casos de coparentalidade né em que as pessoas nunca tiveram uma relação conjugal mas elas combinam e decidem serem pais e mães conjuntamente né então é possível se atrelar a paternidade a maternidade a conjugalidade ou não né então a gente tem inúmeras possibilidades né o Flávio né ele ele estuda né a questão das coparentalidades na França né mas ele traz a questão da literatura né anglófona né em que ela vai relacionar o estudo das mães lésbicas né em que esses genitores eles são considerados doadores mesmo que eles convivam com essas crianças né e mesmo que eles desempenhem o papel de pais eles são colocados nesse lugar de doadores né ao passo que para os franceses né essa coparentalidade entre gays e lésbicas né elas vão valorizar essa norma sexuada da parentalidade né e em outros países o que aparece em primeiro lugar é a conjugalidade né aqui a gente tem as duas questões né mulheres que querem colocar esse esse homem somente como doador ao passo que há outras em que o colocam também como pai né é e aí ele fala né que o homem ele se tornaria pai né ao reconhecer e a mulher ao dar a luz né e aí eu trago de novo aqui essa questão dessa mãe que não gesta né em que ela não é considerada automaticamente mãe né é somente a que que está embaraçada né é que é considerada mãe e o registro vem no nome dessa mãe a não ser que seja feito reprodução medicamente assistida né em que as duas já tem esse direito reconhecido assim que a criança nasce mas na inseminação caseira né é uma é a legítima a biológica né a primeira né e a outra fica nessa categoria né secundária né em que ela precisa provar na justiça que ela também é mãe né como eu já tinha falado o que não acontece com os casais heterossexuais né e aí e aí para ir finalizando né eu trouxe uma citação do Figueroa em que ele fala né dos laços parentais né parecem estar sendo negociados e performados de forma diversa e criativa arranjos familiares estão sendo coproduzidos por celulares computadores contas e grupos de facebook viagens de carro quartos de hotéis seringas potes chás testes de gravidez testes de ovulação corpos sêmen entre outros enfim investir no estudo da inseminação caseira é se abrir para as formas incontáveis e diversas através das quais expectativas e laços parentais estão sendo negociados reforçados e desfeitos e aí eu finalizo com esse exemplo que está no instagram que a minha colega amanda segue esse perfil e me comunicou em que há duas mulheres um casal de mulheres lésbicas no centro em que ambas engravidaram praticamente ao mesmo tempo elas escolheram fazer inseminação caseira ao mesmo tempo o doador é o que está ao lado eles são um casal heterossexual amigos delas e combinaram essa doação e não dá para ver mas aí está escrito que eles são padrinhos a mulher e o homem é padrinho mas também está sendo nomeado como pai biológico então aqui para falar das diversidades em que há algumas que nem comunicam o positivo para o doador nunca mandam foto ao passo que há outras em que convivem o colocam no lugar de pai mas também ou colocam no lugar de doador ou colocam no lugar de pai biológico e nesse caso também padrinho e aí essas diversas possibilidades e também a escolha das mulheres engravidarem ao mesmo tempo e viverem juntas esse puerpério e elas nomeiam as crianças como gêmeos sim e aqui são as referências e muitas graças graças Roberta você vai tá então vou passar agora para a Orelhiana Olá a todos e todas perdão eu sou Aureliana eu sou professor de psicologia na Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro e também somos do mesmo grupo de investigação no Brasil e eu vou apresentar algumas ideias sobre a biologização do parentesco no uso das tecnologias reproduzivas e como que há essa produção biológica e um deseo da biologia no parentesco eu vou ler porque é mais fácil por a língua a reprodução assistida as novas tecnologias reproduzivas ou como se suele utilizar as tecnologias de reprodução assistida são um conjunto de técnicas criadas com o objetivo de solucionar os problemas inicialmente de infertilidade em mulheres cisgêneros mais concretamente como tratamento paliativo das funções tubais no embarazo as tecnologias em questão tiveram seus primeiros éxitos a finales dos anos 70 desde então com o perfeccionamento das biotecnologias que impulsaram transformações no área da biomedicina junto aos cambios sociais derivados das lutas por os direitos das minorias como os homossexuais e também pessoas transgêneros o uso dessas tecnologias foi muito mais além de resolver problemas de infertilidade em parede heterossexuales incluso na regulação do Brasil mencionava-se antes a questão da infertilidade agora há alguns anos não mais porque esta normativa fazem atualizações mais ou menos de dois em dois anos assim outra forma de enfocar na reprodução assistida seria definir como técnicas complementares as relações sexuales como propõe Marilena Correa o que seria algo muito mais mais cercano das demandas contemporâneas de fato como eu disse no Brasil não há mais o termo de pessoas infértilas ou parede infértilas na regulação o que demonstrou o papel da reprodução assistida seria auxiliar na solução de problemas relacionados com a reprodução humana seja que a pessoa interessada seja infértil ou não assim se señala que está em conformidade com os cambios sociales e legais em curso se bem cada vez mais pessoas usam as tecnologias de reprodução assistida e dito uso se concebe como o exercício de um direito sexual e reproductivo o acesso a ditas tecnologias é muito restringido como já falamos hoje já que implica custos econômicos altíssimos a maioria em clínicas privadas como em Brasil como também em outros países da América do Sul podemos ubicar quando pensamos na reprodução assistida podemos também pensar em processos mais amplos de percepção majoritária ou estricta da vida como biológica como que o parentesco e a vida e as relações só sempre tem que ter uma base biológica o que Nicholas Rose denomina a política da vida mesmo de reprodução existida como exemplo mas não é um autor específico deste campo para ele em com a política vital de nosso século não se encontra delimitada por os polos da saúde e doença nem se centra em eliminar patologias para proteger o destino da nação antes bem se ocupa de nossa capacidade cada dia maior de controlar administrar modificar redefinir e modular as próprias capacidades vitales dos seres humanos enquanto criaturas vivas como sugiro uma política de a vida em si então o que Rose chama vida em si é vida em todo momento manipulada e produzida segundo biopolíticas que dictaram sua nombratividade o que é a vida em si cabe señalar que segundo ele podemos pensar em vida mesma como manipulada de diferentes maneiras em diferentes contextos contextos e tempos históricos pero ele ubica esta produção de vida em si mesmo no ciclo 21 en algumas mutações epistemológicas e técnicas que surgiram nesse contexto ele fala de cinco mutações contemporâneas a primeira é a molecularização em como pensamos cada vez mais a vida e a biologia a partir de un nível molecular no só como os cuerpos mas hablamos de flúhos de tejidos e tudo mais é uma optimização que que não há um limite entre a saúde e a enfermidade então sempre pode produzir melhor algo melhor a saúde como por exemplo nos discursos de prevenção e promoção da saúde um processo de subjetivização de base biológica que chamada de cidadania biológica em como nos pensamos como a saúde e todos os processos biológicos como também elementos de direito que garantizarão determinada cidadania como a quarta mutação conhecimento somático especializado já que temos muitos expertos em saúde e processos vitales em todo o mundo e economias de vitalidade ou bioeconomias onde esses processos se dão no mundo como já falado anteriormente aqui podemos então pensar que essa produção da vida mesma de forma molecular e subjetivada como cidadania biológica producida através do aparato biomédico especializado em redes instituições e serviços das bioeconomias biocapitalistas o que faz a reprodução assistida possível e deseada Rose menciona a reprodução assistida assim como outros campos como a indústria farmacêutica e o genoma humano que quando escreveu era a grande questão para denotar que se trata de um processo social amplio sin embargo quando pensamos no campo das biotecnologias reproduzivas vemos como tivemos a transformação do parentesco em algo absolutamente biológico o que por um lado é objeto de críticas que não pretende reduzir o parentesco à biologia por outro também há chamadas à democratização dessa produção da própria vida por reprodução assistida uma de críticas é a de Claudia Fonseca que Roberta mencionou ao discutir o lugar do ADN nos processos de filiamento já que a prova do ADN foi legitimada nos campos biomédicos jurídicos e assistencial como a verdade do parentesco sabemos que em muitos países como Brasil a confirmação do parentesco paterno através de processos legais com prova de ADN promovido que muitos homens cisgênero que antes não assumiriam as implicações da paternidade agora sejam responsabilizados por o menino restado tanto no aspecto econômico como no aspecto afetivo isso é bueno porque temos muitos casos de muitos homens que não querem seus filhos com as mulheres com quem restam mas como também afirma Claudia Fonseca esta certidumbre tecnológica está traindo campos imprevisos ao campo das relações familiares contemporâneas lejos de inspirar maior tranquilidade parece que a mera existência da prova suscita o deseo de saber mas é uma certeza técnica biológica que pretende resolver dúvidas em torno a uma relação eminentemente social paternidade que é um pouco também o que Roberta falava de como que ter uma carga genética em muitos contextos é quase como o parentesco em si mesmo em outras palavras a tecnologia está mudando as premissas das relações familiares e aumentando assim a dúvida que pretende resolver ferro comissas zero comissas de Claudia Fonseca é dizer formas de criança diferentes e diversificadas terminam sendo deslegitimadas se não se configuran como um parentesco biológico como por exemplo a adopção essa produção biológica do eu e do parentesco aparece também em argumentos que apontariam precisamente ampliar as possibilidades do parentesco como o depós preciado se bem preciado faz um chamada à expansão da filiação e o parentesco ao afirmar que parece necessário inventar novas práticas de reprodução que cedam o quadrilátero técnico e típico mamá papá da clínica do menino cedo e que como ele também diz é que nenhum corpo humano pode reproducirse fora de agenciamentos sociais e políticos colectivos ele termina utilizando argumentos moleculares extremamente biologizados para falar da possibilidade de criar vida e parentesco é é um um pouco grande mas eu penso que é interessante porque os argumentos biológicos que utiliza ele diz como nos ensina a bióloga Lynn Margulis o único que podemos afirmar acerca da reprodução sexual do animal humano é que é meiósica a maior parte das células do nosso corpo são diploides é dizer tem dois séries de 23 cromosomas cada uma sem embargo os espermatozoides e os óvulos são células haploides é dizer tem um único jogo de 23 cromosomas o processo de fertilização não supõe a diferença de sexo ou de gênero dos corpos implicados sino a fusão do material genético de dois células haploides não há nada que faça mais apto para reprodução a heterossexual que de um homossexual independência de que a inseminação se leve a cabo com um pênis ou com uma jeringa em uma vagina ou sobre uma placa de pedra pedra a reprodução sexual não necessita de união política nem sexual de um homem e de uma mulher não é hétero nem homo a reprodução sexual é simples e maravilhosamente uma recombinação cromosomática zero comissão e me gostou disso porque ao mesmo tempo que amplia as possibilidades de vida e parentesco também cerca-se da biologia e como que é a produção da vida em si mesmo como diz Nicholas Rose um último exemplo de esse processo de biologização do parentesco são os recentes cambios promovidos pela resolução do Conselho Federal de Medicina de Brasil de 2021 sobre o anonimato dos gametos em reprodução assistida atualmente se encontra vigente esta resolução o que a promovido é a de 2020 atualmente é outra mas o texto é o mesmo neste caso até a resolução de o cambio foi em 2021 mas até a resolução de 2020 dizia o seguinte as donantes não devem conhecer a identidade das receptoras e vice a identidade das donantes de gametos e embrionais assim como das receptoras devem mantenerse em secreto em situações especiales a informação sobre os donantes por razões médicas poderá proporcionarse exclusivamente a médicos resguardando a identidade civil do donante cero comixas esta obligação de anonimato estuvo presente nos textos normativos do Conselho Federal de Medicina desde a pionera resolução de 92 com só cambios estilísticos menores na redação do texto e que alteraram de nenhuma maneira seu conteúdo em este ponto sem embargo a partir da resolução de 2021 o citado passage foi modificado por o seguinte comixas os donantes não devem conhecer a identidade dos receptores e vice versa excepto no caso de donar gametos por consanguinidade até o quarto grado de um dos receptores primeiro grado padres e irmãos segundo grado abelos irmãos terceiro grado tíos sobrinos quarto grado primos sempre que não exista consanguinidade também diz será obrigatória a reserva de identidade dos donantes de gametos e embrionais assim como dos receptores com excepção do número 2 do capítulo 4 que é do que havia leído em situações especiales a informação sobre os donantes por razões médicas pode ser proporcionada exclusivamente a médicos resguardando a identidade civil do donante ser comixas se hasta 2020 o anonimato era uma condição sine quânum para a donação e repição de gametos no Brasil desde 2021 é possível utilizar material biológico procedente de redes de parentesco observando a no endogamia de la donação este gran cambio parece apuntar a possibilidades biológicas para la constituição de paternidade e parentesco ya que o niño generado a partir de tecnologías de reprodução assistida agora pode tener uma carga biológica genética em ambos lados de sua família por exemplo anteriormente uma mulher cisgênero podia conceber entregando temporalmente seu útero em na restação por substituição não 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 sim 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 perdão perdão por exemplo anteriormente uma mulher cisgênero podia conceber entregando temporalmente seu útero a seu próprio filho em uma relação homossexual com uma pareja esposa por exemplo a mãe de um de dois restar para seu filho e seu marido quem utilizaria seus próprios gametos inseminados por uma clínica de reprodução assistida utilizando um óvulo de uma fonte necessariamente anônima donante com o cambio de resolução de 2021 esse óvulo não precisa ser anônimo sendo por exemplo de uma prima da pareja do esposo de quem donou semen para garantizar a carga biológica genética tanto de os homens que formam a pareja que estão generando o hijo por reprodução assistida o mesmo pode ocorrer com as parejas heterossexuais se um homem cisgênero heterossexual considerado inféltil tiveram que usar espermatozoides donados de forma anônima para inseminar a sua pareja esposa anteriormente desde 2021 pode usar semidonado por um tio primo de sua esposa com o objetivo de garantir garantir as características biológicas de sua família em seu filho vemos portanto tanto a biologização maior das possibilidades que abrem as tecnologias de reprodução assistida como a medida em que as tecnologias cruzam as formas de criança e parentesco producendo diferentes formas de constituí-las através da activação de uma amplia rede de relacionamentos personales normativas sociais legais técnicas profissionais e de mercado então como que há uma produção de diferentes formas como que a biologia é reconhecida em algum sentido como a verdade do eu e do parentesco e como isto é é gestão 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 normativas e tudo mais em que a biologia também é reconhecida como a verdade ou uma verdade última até agora muitas graças me gostaria de fazer dois brevíssimos comentários antes de passar a as perguntas bom com conheço um pouco desses trabalhos mas sempre muito emocion para escutar porque são pessoas muito queridas com quem convivo muito acho que uma primeira questão é sobre a importância e a centralidade da biologia e por um lado é uma busca por a biologia então as pessoas buscam a reprodução assistida em clínicas ou reprodução casera como os três haviam dito mas por outro lado vemos a que se mantém uma diferença entre homens e mulheres quando os homens mesmo se há um laço biológico são padres se querem quando querem então mesmo se há uma biologia a desigualdade de gênero que é permanente e difícil de combater então acho que é uma questão interessante para pensar essa questão de ter filhos do mesmo donante para ser os irmãos é uma questão que nos toma muito tem outra questão que fala também dos três trabalhos que é origem direitos e história então direitos a origem direitos a história e direitos que são três coisas completamente diferentes mas há um jogo entre elas então pensa que e uma última pensando mais especificamente no trabalho de Mónica que é as parejas homossexuais nos mostram quanto a filiagem é uma ficção então é muito interessante que esta questão sobre o segredo e o anonimato nos faz pensar também na filiagem biológica cis-heterosexuais nos fazem pensar como porque ao início nos anos 90 quando comecei a trabalhar com essas questões uma socióloga de direito francês dizia que o problema é que uma pareja homossexual nega nega a possibilidade de haver dois gêneros para seus filhos como se os gêneros estiverem inscritos no corpo no pênis na vagina e penso que quando o trabalho que Mónica apresentou mostra a diferença entre os filhos de parejas homossexuais e heterosexuais nos pone a pensar em outras coisas completamente diferentes então esta questão e pensávamos também um pouco antes de começar que seria muito interessante fazer uma investigação de nossos países sobre anonimato e segredo e tudo talvez não sei se Rosana Machin já fez esse mapeamento mas seria muito interessante pensar quais são os debates aqui em Uruguai na Argentina no Brasil em outros países da América Latina como estamos pensando podemos pensar para isso tem mais perguntas boa tarde eu sou a Ana desculpa vou falar em português porque é melhor para todos eu tenho duas perguntas e acabou o espanhol aqui a primeira eu acho que não é bem uma pergunta é para Roberta durante a sua fala você em algum momento pontuou uma diferença entre o sêmen doado e que esse sêmen falaria de um de uma pessoa geneticamente pai de alguém mas que socialmente seria um doador e não um pai e aí a minha consideração não sei se é uma pergunta enfim minha provocação gostaria de te ouvir mais sobre e aí enfim depois você pontuou que isso vem de um texto do Figueiró eu acredito depois veio a citação maior mas enfim a minha minha questão é se há necessidade da gente dizer que alguém é geneticamente pai visto que pai já é uma categoria social portanto geneticamente não há um pai se ele socialmente vai ser um doador então para mim fica muito confuso não confuso não mas eu acho que vale a tentativa da gente também sair deste lugar geneticamente não é nada é um sêmen de algum corpo que não sei nem necessariamente se um corpo masculino ou se um corpo de homem portanto enfim a minha consideração seria só essa mesmo se geneticamente existe pai se pai existe e se socialmente já é doador para que esse pai está ali e o quanto a gente é pego muitas vezes nessas amarras mesmo conceituais enfim de como a gente pensa as coisas e aí a minha segunda pergunta comentário não sei também é para o Aureliano eu adoro essa discussão de biologia de biologização enfim especialmente quando pensada no campo do parentesco das tecnologias reprodutivas e já trabalhei um pouco com isso no contexto dos casais de mulheres lésbicas que procuram pelas tecnologias de reprodução assistida justamente pela garantia da biologia como isso de fato nos fala desse processo de biologização e da biologia como essa verdade que garantiria ou que reforçaria a dupla maternidade enfim a presença das duas e aí eu ficava pensando muito e ainda fico no quanto essa biologia ou essa biologização é presente ao passo que ela é uma ficção também e aí já aproveitando o termo enfim uma grande invenção ocidental e tenho pensado enfim acho interessante gostaria de te ouvir um pouco sobre isso se você considera enfim o que você tem achado se vale a pena a gente pensar assim e se vale a pena também a gente começar a considerar a biologia como um grande mito da nossa existência ocidental enfim falo rápido gente e em português desculpa mas aí pensando junto com a antropologia sou antropóloga eu tenho refletido assim soltamente como essa ideia de biologia é num escopo assim de uma grande cosmovisão ocidental que marca nossas noções de indivíduo de pessoa de corpo enfim e aí fico pensando nesse sentido como por exemplo preciado não vai sair da biologia porque necessita acionar essas ideias para nos levar a outro lugar porque mesmo essas noções de biologia estão talvez em disputas porque validam sentidos de humanidade validam sentidos de parentesco validam sentidos de pessoas e se enfim a gente poderia talvez pensar se seria interessante ou se eu estou numa grande viagem solitária e por fim dizer você começou dizendo que eu perdi quem pontua isso mas que as tecnologias reprodutivas são complementares ao sexo na produção do parentesco e aí eu também gostaria de saber o que você acha enfim mas eu tenho pensado muito que não que as tecnologias reprodutivas são produtoras de parentesco tal como o sexo tal como o ato sexual em si dizendo sexo por isso tal como as leis tal como enfim todos esses dispositivos que nos produzem ou que produzem relações então fiquei pensando gente será que são complementares ou são só mais uma tecnologia assim como todas as outras enfim corporais envolvendo corpos e aí moléculas e tudo isso que está no nosso mundo é isso desculpa o tamanho da fala muito muito obrigado por as presentações havia notado três perguntas por aí En el caso de la inseminación casera que habían hablado, la inscripción del nacimiento de ese niño, para que figuren las dos mamás, tiene que tener una autorización judicial, o sea, es por vía judicial, porque el problema en Argentina también se hace inseminación casera, el problema es que no está el consentimiento médico que firmaría la persona o la pareja que hace ese procedimiento en la clínica, entonces solamente inscriben al niño si la pareja es casada, si las mujeres son casadas, si no son casadas, quedaría solamente a nombre de la mamá que dio a luz, y la otra mamá tendría que hacer un proceso de adopción, o sea, es complicado al no tener el consentimiento de la clínica. Al hacerlo en la casa, como ese consentimiento no está, quería saber si en Brasil se puede pedir esa autorización judicial previa, esa sería una. Aureliano le quería preguntar si cree que esta modificación del 2021 o esta apertura hacia la donación relacional puede verse a la escasez de donantes, y al principio de gratuidad que hay en Brasil, por el cual a veces es difícil conseguir tratamiento, entonces tal vez... Si crees que esa ampliación puede verse a eso, a incluir donantes. Y con respecto a la primera presentación sobre el tema del origen y la identidad, me había quedado pensando en un libro de un psicoanalista que se llama François Zarmet, no sé si han tenido la oportunidad de conocerlo, que se llama La fabricación de los hijos. Y él hace una distinción ahí en este libro sobre el origen y la identidad, ¿no? Y él dice que el origen es un enigma y es algo ficcional, independientemente como la persona haya venido al mundo, independientemente que si fue una concepción natural o por medio de técnicas de reproducción asistida, y que siempre va a haber que construir un relato sobre el origen que nunca va a ser el origen en sí, ¿no? Como que es el lugar vacío de lo que es el origen. Y por otro lado, la identidad como esta cuestión más de lo siempre ajeno, de lo otro, más asociado tal vez a los rasgos identificatorios, ¿no? ¿A qué toma uno de la madre o del padre o de las personas que lo criaron? Entonces por ahí me parece que lo difícil en el tema del anonimato es cómo se construyen esos relatos, qué es lo que la gente no puede transmitir cuando hay algo de orden del secreto, que les pesa contar esa historia, qué es lo que no se está pudiendo poner en palabras. Porque a veces es independiente incluso la conformación familiar, incluso a dos mujeres también les cuesta hablar del origen. Hay algo ahí que siempre como que necesita como un rodeo, ¿no? Ponerle palabras a algo que no se termina de poder decir. Y lo trabajamos mucho en Argentina, lo venimos trabajando hace un montón desde... Cómo acompañamos, ¿no? Nosotros como psicólogos esos procesos. A veces en las clínicas hay muy poco tiempo para hablar de esto. Hay, digamos, un encuentro muy corto y se sugiere avanzar con el tratamiento de donación de gametos y todavía no hay ese trabajo con... ¿No? Sobre lo que implica ser familia de esta manera. Entonces, bueno, eso. ¿Hace el vídeo? ¿Darían? ¿A vos quién es? Dale, yo ya hablé. Hola, buen día. Voy a hablar en español porque es lo que sé hablar. No, mamá, perdón. Muy interesantes las charlas. Yo soy médico, o sea que se me pasan muchos conceptos, pero quería traer las partes que a mí me interesan de las charlas o las que por ahí me resultan más de mi área. Con respecto a la inseminación casera, que bueno, en Uruguay no hay reglamentación acerca de eso y se tomaría como, digamos, si una... Es algo que traen las pacientes, ¿no? La posibilidad de hacerlo, uno le tiene que decir que no, porque si hay un reclamo luego de paternidad, sería el padre biológico, ¿no? Para Uruguay. Pero es interesante porque a mí lo que me interesa de esto es como sacarle al dispositivo de control médico ese poder de hacerlo, ¿no? Y eso ocurre, sí, acá en Uruguay, que es, por ejemplo, en parejas heterosexuales que no pueden mantener relaciones sexuales y bien, porque, por ejemplo, la mujer puede tener un vaginismo, que es la imposibilidad de penetración por parte de un varón, pero no tiene imposibilidad para que otra persona, un médico o una médica, introduzca algo en su vagina. Entonces, se podría hacer una inseminación, pero podría ser casera, ¿sí? Eso como que, de hecho, lo hemos hecho y se han obtenido embarazos acá. Y es interesante porque en ese caso estamos sacando a esa paciente de todo el control médico y es lo que me interesa a mí más de lo que hablaste y creo que por ahí no te centraste tanto en esa parte. Y después de la... Me resulta muy interesante lo de la biologización de los vínculos y demás, pero más allá del tema filiatorio, un poco atándolo con lo que comentaba ella de esto de... Yo creo que es más una... Hoy en día es más como una genetización del vínculo, donde nosotros atamos la genética a cuestiones que van mucho más allá de lo biológico, a costumbres, en fin. Ella hablaba de si eso no puede ser un mito, o sea, algo que en la cultura occidental lo venimos reproduciendo, de que los hijos son, si son hijos a través de una relación sexual y nuestros, digamos, y no nos son hijos, sabemos que eso no es así, porque hay un montón de hijos de padres que no son sus padres biológicos, que se enteraron después, pero con esto que ella comentaba, a ver, y ahora también la compañera argentina decía si no habría algo del déficit de donantes, ¿no? En esto de... Bueno, quiero traer una reflexión, que es que... este tema de la genetización del vínculo. Hace poco en Uruguay se debatió, hay pocos donantes, cómo resolvemos este problema, y como hoy en día se está moviendo todo a nivel mundial, se ofrecieron gametos de otros países, para, por ejemplo, de Dinamarca, por poner un ejemplo. Y yo en ese momento pensaba eso, porque, digo, los uruguayos o las uruguayas aceptaríamos semen de daneses, probablemente sí, pero si fueran, por ejemplo, de bolivianos o venezolanos o paraguayos, o si lo trajéramos más a Uruguay, o aceptaríamos semen de personas privadas de libertad que estén bajo control médico, o sea, a lo que voy es a esto de la genetización de algo que en realidad no hay demostración para tales cosas, y que no es solo con lo filiatorio con lo que lo relacionamos a esto. No, eso quería comentarles. Bueno, como el tiempo era curto, no me dio para abordar estas cuestiones todas, pero voy a intentar comenzar por el final. Você habló sobre la cuestión del control médico, y esas mujeres tienen una autonomía y una busca por quebrar ese control, quebrar la cis-heteronormatividad y el patriarcado, pero también dependen de un material heterólogo, un material, un gameta masculino, un esperma, pero ellas no desean o no tienen condiciones de acceder a clínica. Por otro lado, ellas esbarran en el control jurídico del derecho. Entonces, al mismo tiempo en que ellas conseguen se libertar de clínica, ellas necesitan del control jurídico. Entonces, a gente socialmente está atrelado al control de la salud, al control médico o jurídico, al derecho. Entonces, ellas precisan entrar como ación en la justicia, respondiendo ya aquí a cuestión de Natasha, que es que ellas sí necesitan entrar como ación en la justicia para que ellas tengan el nombre de las dos mías en la certidum. Si ellas hicieran en la clínica, eso ya sale automáticamente. Entonces, es el poder médico, pero si no hubo un médico para visualizar, para controlar, la justicia es que va a hacer ese control. Y ahí van a tener que probar que fue un proyecto de las dos. Embora no haya una exigencia de que ellas sejam casadas, esa es la orientación dada pelos advogados, en que ellas sejam casadas o façan una unión estável, que aquí en Brasil tiene unas dos opciones, y que esa unión sea retroativa a gestación, para que ellas possan provar que ellas estaban juntas, y ese proyecto era das dos mujeres. Entonces, existen acciones en que se ingresa durante la gestación, entonces, conseguen eliminar la decisión judicial aún durante la gestación, para que así que la crianza nace, ya sea de la maternidad, en nombre de las dos, pero también hay acciones después que la crianza nace. Entonces, hay las dos opciones. Hay acciones de reconocimiento de dupla maternidad, pero también hay acciones de adopción. No hay una unanimidad en que tipo de acción o cual juicio sería competente, o de la infancia, o de la familia o del registro público. Entonces, hay todas esas opciones. Pero lo que usted dijo es eso, o de la medicina o de la medicina, o de la medicina o de la dirección, y ellas gustaría no necesitaría ni de un ni del otro. Y simplemente serían mías, como un casal heterosexual podría, incluso no siendo un padre biológico, porque hay también inseminación caseira en casas heterosexuas, porém el hombre va directo al cartón y registra como un hijo, y no es cobrado un examen para comprovar esa paternidad biológica. Y, traziendo la palabra de Ana, sin duda, pero el cuanto que nosotros estamos socialmente agarrados en lo que es ser pai, en lo que es ser mãe, y el cuanto que no se descone, al paso que para otras personas hay ese descone. Él es solo doador, o para otras él es pai biológico, para otras él es pai afetivo, para otras él es solo pai, o para otras él no existe, no se es falado que fue hecho con material de un doador. Entonces tenemos espectros de posibilidades y el cuanto que eso balanza esa cuestión toda del parentesco y de la filiación. Yo creo que respondí todo. Creo que sí. Muchas gracias. No sé si voy a responder en portugués. Empezando con las cuestiones de Ana, yo concordo, es una producción, sí, y cuando hablabas de la complementaridad, yo pensaba, oh, yo escribí esto, pero, porque podemos pensar que no es de una relación de complementaridad, pero que muchas veces es producida así, producida así, en los servicios, en un imaginario social, pero concordo plenamente contigo. Y también pienso que la biología es una ficción como la utilizamos, sí, y por ejemplo, si pensamos en muchas autoras feministas, antropólogas feministas, lo cuanto dicen que no existe biología sin un contexto social, cultural, no hay una biología solo, independiente de relaciones humanas, sí, y en esto, sí, yo pienso que es una ficción, pero no es vivida así, yo pienso que es una cuestión muy importante, porque estamos produciendo la verdad de la biología en todos los momentos, en muchos, en muchos campos de conocimiento, y otras cuestiones también, tanto que cuando, ¿cuál es su nombre? ¿Pierino? Sí, hablaba de la cuestión de la genética, de una genetización, yo concordo también, yo comprendo, pero pienso que no solo, porque hay, porque yo pensaba, por ejemplo, yo soy de la psicología, y como tenemos cada vez más una biologización de cuestiones sociales, por ejemplo, muchos diagnósticos de trastornos mentales que son provenientes de relaciones sociales, por ejemplo, en la escuela, o mismo, muchos discursos que se llaman neuro, neuro, alguna cosa, y que no son neurociencias, pero dicen que son y son utilizados para afirmar cosas de relaciones sociales, entonces, yo creo que sí, que en este caso del parentesco, hay una preocupación genética y esta cuestión, y que para mí apunta también para una cierta mimetización de la biología, pero también pienso que hay un otro proceso más amplio que es de la biología como el reconocimiento de la vida, si algo así, y de lo que tú hablaste y Natasha, yo no había pensado en esto, de poder hacer el cambio para tener más donación, es perfecto porque vamos a investigar eso junto a profesionales de clínicas cómo están operando este cambio y es perfecto lo que hicieron porque no había mismo pensado, pensaba mucho en esta biologización, yo estaba mucho mirando con esta mirada de la biologización, pero hace todo sentido, sí, sí, y yo pienso que puede ser procesos que no, sí, complementar, en ese sentido complementar, sí, porque no sé si yo respondí, sí, muchas gracias. un pequeño comentario también como médico de lo que creo que ocurre con esto que decían de la producción, ¿no? de que es una forma de producción la reproducción asistida, por lo menos en Uruguay con la reglamentación que tenemos, yo creo que no sé si es una forma de producción de nuevos vínculos, sino que creo que es una forma justamente de reproducción de los vínculos ya existentes y que creo que si analizamos bien en qué se autorizan los tratamientos, hay como una reafirmación de que la reproducción es de ese modo, por ejemplo, los varones no podemos tener hijos dos varones o bueno, hay muchos ejemplos, hoy hablaban de economía también, no solamente económicamente las personas no tienen acceso a los tratamientos y no los pueden pagar, sino que también hay algo detrás ahí que es que quienes no tienen dinero por ahí para la sociedad no estén habilitados para tener hijos, entonces es como que desde las tecnologías yo creo que sí hay como una reproducción de lo que ya durante muchos años se hizo de otras formas que no eran por la tecnología, mucho más que una producción nueva de vínculos. Sobre la cuestión de la familia, identidad, origen, identidad, yo concuerdo que existe una cuestión que es muy ampla y no va a ser respondida nunca. Yo soy también psicóloga clínica, entonces eso es una cuestión de consultorio muy común. Entonces existe una busca, una falta, algo que que no va a ser respondida que no va a ser respondida. Só que cuando a gente pensó en ese tema y fue a partir de algunas falas de mi tese y comenzamos a leer testemunos de otros los hijos, comenzamos a perceber esas distinciones y comenzamos a pensar en el debate en la Francia. La suspensión del anonimato en la Francia coincide con la posibilidad de casas de mujeres hacer la reproducción asistida. Entonces, creo que esa cuestión es muy importante para pensar. que es revelada cuando dos mujeres es un aspecto de esa cuestión que es muy ampla. Entonces, eso empezó a nos intrigar y empezamos a buscar pensar sobre el asunto, entonces nos parece que existe una cuestión que es heteronormativa que es reforzada y cuando nos ouvimos los relatos de los hijos y filhas que corrobora essa nossa interrogação, entonces claro que existe una busca, una cuestión que si pensarmos individualmente, pero si pensarmos socialmente, los relatos de filhas de mujeres es en el sentido de que no desejo conocer o tal vez yo tenga curiosidad, es claro que estamos hablando de un modo general, van existir situaciones individualmente que van ser individuais que van ser subjetividades que van falar cosas diferentes obviamente. Enfim, entonces nos parece importante eso porque nos toca, es un asunto que toca como a heteronormatividad atravessa fortemente a todos nós, pero como esas familias, filhas de duas mujeres, están produciendo un discurso diferente, yo creo que eso tiene que ser llevado en cuenta, precisa ser pensado, yo creo que esa gran interrogação sobre las origens, ella muchas veces acaba siendo direcionada para la cuestión biológica, genética y ahí tiene que ver con todo eso que fue hablado aquí, es difícil de fugir de eso, y también yo creo que es una forma de colocar allí una pregunta que jamás va a ser respondida, una busca que va a ser constante, pero que a falta está allí. Bueno, es más o menos eso. Gracias, esperamos ahora y volvemos a las... En realidad, bueno, a las dos, que es ahora, estaba pensada el inicio de la mesa, digamos, de la tarde, de la tercera mesa de este simposio, pero como igual nosotras prevíamos que las cosas iban a demorar un poquito, tenemos como ahí reservada una mesa de cierre de cinco y media a seis, que podemos obviar, nada, y podemos encontrarnos, ya sé que estamos muy ajustados, pero bueno, dos y media, ahí como para tener media horita, cuarenta minutos, para, bueno, hacer lo que cada quien quiera, y la idea es encontrarnos dos y media de la tarde, entonces, para continuar. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, gracias. Voy a ver. ¿Señor? Lo puedo hacer. ¿Señor? 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 Bueno, vamos a empezar la primera mesa de la tarde, que es sobre economía política del trabajo reproductivo, está a mi cargo la moderación y van a exponer tres colegas, dos de ellas de manera virtual, y una tercera que, bueno, va a estar acá presencial, así no estéis tan sola en este sillón, sino me voy a invitar a todo el mundo a que se venga para acá. Capaz que modificamos un poquito el orden, yo le preguntaba a Adriana si quería empezar por una cuestión más de organización, si a ella le sirve. Sí, a mí me sirve, la verdad. Por eso, por eso, como ya nos habíamos chateado por otra cosa, va maileado, te preguntaba eso, así que buenísimo. ¿Vos querés compartir pantalla? ¿Tenés alguna presentación? Sí, ya la comparto. Dale, es para que... Hola, Simone, ¿cómo estás? Para... Ahí creo que la puse como co-anfitrión. Ah, está, perfecto, gracias. Ahí. ¿Están viendo? Sí, perfecto, para que lo voy a... Si podés ampliarla, si no... No, está bien, se ve muy bien. La acabo de ampliar. Vale. Bueno, la idea es como en las mesas anteriores, tener unos 15 minutos más o menos para exponer y luego hacemos una rondita de comentarios y preguntas. De acuerdo, yo creo que tengo... Perdón. No, no, le decía a Amanda que habíamos cambiado un poquito el orden de las presentaciones y espero que cuando se quiera se arrime, así no estoy sola acá. Decinos vos cuando estés lista y vamos por eso. De acuerdo. Yo comienzo ya. Lo único que os oigo un poquito como doble. Así que, bueno, espero que no me oyáis doble a mí. No, nosotros te oímos perfecto. Estupendo. Pues comienzo. Tengo alguna diapositiva de más, pero bueno, voy a ir al grano. Esto que os voy a contar tiene que ver con los discursos de las gestantes por sustitución californianas de Estados Unidos y la presentación se trata un poco de ver cómo conciben la práctica de gestar para terceros dentro de una lógica comercial. Luego, si queréis, paso a PDF esto y os lo envío. Lo digo por no leer todos los textos. Los datos que aquí os presento tienen que ver con dos proyectos de investigación financiados. El primero a nivel nacional y el segundo a nivel de la Universidad Complutense, que me permitió el año pasado ir a Berkeley, a California, a entrevistar a mujeres que han gestado para otros y que a la vez han formado sus empresas, sus agencias de gestación por sustitución o trabajan para ellas o están empleadas para ellas. O sea que es como un marco bastante específico. Entonces, en este verano del 2023, bueno, que sería el verano pasado, ¿no? Se contactó a estas personas a través de Facebook, ¿no? Una persona que tiene una agencia en California le pedí que colgara un mensaje mío en un chat de profesionales de agencias y me presenté y pedí a mujeres empresarias o empleadas por estas empresas que me hablaran, ¿no? Y entonces conseguí 13 personas a partir de Facebook, dos a partir de mis incursiones en empresas yo solita y una persona del proyecto anterior a la que volví a entrevistar, ¿no? Quería decir que el marco realmente era un poco entender cómo estas mujeres están volviendo competencias sus experiencias. Es decir, ellas han gestado para otras familias primeramente sin ser contratadas por ninguna empresa y esa experiencia la están volviendo habilidades para la empleabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco nuestra pregunta de investigación, ver cómo se estaban empresarializando estas mujeres y en este sentido, pues, revisando bibliografía, la perspectiva de las gestantes que no solo ofrecen su experiencia a las agencias sino que también crean sus propias empresas está menos representada en la literatura, ¿no? Entonces, un poquito de marco sobre Estados Unidos y gestación por sustitución. El derecho de la familia en Estados Unidos se define a nivel estatal. Por tanto, cada estado desarrolla un enfoque propio, ¿no? Y esto hace que sea muy difícil generalizar cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, ¿no? A falta de regulación federal, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida formulan recomendaciones y sugieren directrices para profesionales. Y nosotros hemos encontrado que estas son muy seguidas por las empresas y las agencias de gestación por sustitución, ¿no? Y ya cuando vamos a California, que es en el estado en el que yo he realizado el trabajo de campo, podemos decir que este estado cuenta con uno de los sistemas más completos para regular esta práctica. Y en el 2012, el estado estableció un enfoque integral para la gestación por sustitución, ¿no? Y esto implica que antes del nacimiento del bebé, las partes pueden solicitar a un tribunal un juicio que establezca ya que los futuros padres o padres de intención son los padres legales, ¿no? A esto se ha llamado la doctrina de la intención. Es decir, se reconocen ya derechos parentales a los padres de intención y se consolida su rol socialmente como progenitores antes de que el bebé haya nacido, ¿no? Entonces, en este periodo de dos meses en el que estuve en California, pues entrevisté a estas mujeres y un foco muy importante era, ¿consideráis trabajo lo que estáis realizando? ¿Os habéis sentido autónomas realizándolo? Bueno, yo creo que es importante hablar también del coste que supone la gestación por sustitución. Una familia o una persona que va a California puede pagar entre 120.000 y 150.000 dólares y de esos 150.000 dólares las mujeres que gestan suelen recibir 35.000 o 45.000 dólares. Esto no está escrito en piedra porque yo entrevistaba mujeres que empezaban ya con ciertas agencias para otras familias cobrando 60 o 65.000 dólares. Y cada vez que tienen un hijo, para otras familias cobran más. Entonces, en el proceso de tomar la decisión, estas mujeres a las que se ha entrevistado hablan de la importancia del contrato, el periodo de reflexión previa y el poder de negociación de las condiciones en las que se iba a llevar a cabo el proceso. Quiero mencionar un poco, porque no todo el mundo los conoce, cuáles son los criterios de selección de las agencias en California, pero creo que son bastante comunes a los estados que tienen la gestación subrogada regulada. Entonces, por un lado, la persona debe tener al menos 21 años y no más de 42, ser fértil y estar sana, buena salud física y mental, se les hacen comprobaciones de antecedentes penales y federales, se les hace un examen psicosocial, muchas veces también hay trabajadores sociales que hacen visitas a sus casas y hablan con sus parejas, un reconocimiento médico completo y una evaluación financiera. Esto es, no se quiere contratar a ninguna mujer que tenga dificultades económicas. Las empresas, las agencias a las que yo entrevisté me decían que solo el 1% de las solicitantes, las mujeres que quieren llegar a ser gestantes por sustitución son seleccionadas. Entonces, ¿cuál sería el perfil que están buscando estas agencias? Y que luego veremos cómo justamente este perfil coincide un poco con las narrativas y las historias de vida de las mujeres a las que encuentran. Pero bueno, están buscando mujeres solidarias que puedan tener una vida de actividades sociales, voluntariados, mujeres que ya hayan tenido hijos y que hayan disfrutado de su maternidad, mujeres del ámbito de lo social, acostumbradas a cuidar de los demás y mujeres con proyectos, con sueños y con objetivos vitales propios a las que el dinero les pueda convenir. Aquí tenemos un testimonio de Ana, de 37 años, que ha realizado tres gestaciones por sustitución y tiene tres hijos y una hijastra que dice me gusta el sentimiento de ayudar a alguien y también me gusta que yo pueda a partir de ello cumplir mis objetivos. Entonces, el equilibrio deseable que nos explican estas mujeres y muchas veces no se sabe muy bien desde qué punto de vista hablan porque ya están contratadas por estas empresas pero ya se cuentan sus primeras gestaciones por sustitución como algo muy personal, fuera del discurso propio de la agencia, pero en todo caso nos dicen que hay que encontrar un balance, es decir, que primero haya una mujer que llegue y que quiera ayudar a otra familia pero que también esa mujer necesite en cierto sentido ese dinero para poder realizar algún proyecto. Entonces, esta persona nos dice que normalmente son mujeres de clase media y luego cuando uno rasca en los perfiles étnicos nos dicen que la mitad serían blancas y la otra mitad de otros grupos étnicos o raciales. Entonces, pero en general esto sale en mucha bibliografía, los marcos morales que manejan las empresas se refieren a la importancia de que sean mujeres que quieran hacerlo porque tienen un espíritu altruista. Entonces, en este sentido nos encontramos teorías a nivel académico contrapuestas. Tenemos empresarios e intermediarios encargados de seleccionar a estas mujeres que las penalizan si dicen que su única motivación es el beneficio económico. Esto es coherente con los discursos de las gestantes subrogadas estadounidenses entrevistadas. Tenemos otras autoras como Sara Lafuente Funes, Ana Molas, Laura Perler que sostienen que declarar una motivación altruista para el trabajo reproductivo es una forma de afirmar el buen comportamiento de estas mujeres durante el proceso pero nuestro trabajo de campo y digo nuestro porque hemos publicado otros artículos con Ana Rivas y Consuelo Álvarez nuestro trabajo de campo indica que estas mujeres si bien movilizan esos marcos de sentido y morales de las empresas en la práctica reivindican la importancia de su papel en la creación de familias y afirman que es algo que las ha llenado enormemente y de lo que se sienten orgullosas. Y luego cuando entramos a preguntar por el dinero aparecen discursos muy parecidos a los que aparecen en las donantes de óvulos a nivel español. Es decir, este dinero es un bonus, este dinero no se considera un salario, la relación que se establece con la empresa no se considera una relación salarial, las mujeres consideran que están haciendo una especie de voluntariado que les da un bonus, un dinero extra que pueden utilizar para proyectos concretos. Entonces, en general, esto también sale en mucha de la bibliografía sobre este tema, las mujeres no conciben esta actividad de gestar para otros como un trabajo, ¿no? Ellas hablan de pasión, hobby, voluntariado, necesidad, deseo de ayudar a otros y en una de las entrevistas ellas hablan de una llamada divina o, bueno, calling. Quería hacer una pequeña pausa porque no sé si todo el mundo conoce este texto de Marlene Juan y Clémence Clos, pero es un texto muy interesante porque justamente discute sobre la pertinencia teórica o no de llamar trabajo a la gestación por sustitución. Entonces, quería un poco recomendaroslo, no voy a entrar aquí, pero lo que ellas sí que dicen es que parece que cuando hablamos a nivel teórico de trabajo asociado a esta actividad se nos penaliza a las académicas porque pareciera que estamos apoyando la explotación corporal de estas mujeres en los circuitos globales bioeconómicos, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí para que si queréis profundicéis o lo hablemos luego en los intercambios que tendremos. Y luego también el texto de esta antropóloga, que esto también me lo descubrió Marlene Juan hace poco, pero es una marxista antropóloga que justamente habla de cómo en el caso de la gestación por sustitución la mujer que gesta es propietaria de su fuerza de trabajo y de su propia persona, ¿no? Y por tanto considera que ella lo que está es vendiendo su capacidad reproductiva, haciéndolo de manera temporal y no quedando subordinada a aquellas personas que compran su capacidad reproductiva. Esto sería un poco coherente a los discursos de estas mujeres cuando se les pregunta si se han sentido controladas, si se han sentido autónomas, si han sentido que han perdido algo de su normalidad vital, vamos a decir así, y todas ellas nos dicen que gracias al dinero y a los intercambios que han tenido comunicativos con los padres de intención han sentido que la relación estaba muy igualada. Esto lo podemos comentar más tarde si da tiempo. En todo caso, a nivel teórico, la gestación por sustitución comercial aúna el empleo lucrativo y la gestación que se consideran distintos e incluso mutuamente opuestos en la economía política convencional, ¿no? Una mujer de 41 años, Rachel, está a nombre anónimo, evidentemente, y que ha realizado cuatro gestaciones por sustitución y tiene dos hijos propios y trabaja de manager en una agencia, nos dice que para ella lo que ella busca es que sean mujeres económicamente estables, mentalmente estables y que ellos lo que necesitan es que ese equilibrio aparezca, ¿no? Pero en todo caso, cuando habla de su experiencia personal, nos habla de que nada en la vida la ha hecho sentirse tan bien, ¿no? Y en su caso, ella quería ayudar, quería ofrecer algo, hacer un voluntariado y dice, y en este caso no es ofrecer tu tiempo, sino ofrecer voluntariamente tu útero, ¿no? Es difícil traducir del inglés al castellano, pero bueno, por eso lo he puesto entre comillas, es el voluntariado de los úteros, ¿no? En todo caso, todas las entrevistadas subrayan que nadie las ha forzado y que han buscado información consciente y reflexivamente y que ellas mismas han insistido para poder ser gestantes por sustitución y que se han sentido protegidas y autónomas. En todo caso, como ya sabíamos de otros muchos estudios, para ellas la gestación por sustitución no es un trabajo, es más como un hobby, algo que les gusta, de lo que sacan un cierto placer. Ellas dicen, voy al trabajo porque tengo que ir, porque tengo que pagar cosas, pero no gesto para otros porque alguien me esté contratando, ¿no? Dice, es más como poner tu vida en pausa para gestar un regalo. Entonces, para ellas, en sus discursos, la gestación para terceros aparece como algo fácil, un proceso que lleva esfuerzo y que altera un poco su propia vida familiar, una buena oportunidad para ayudar a alguien y una forma de conseguir algo de dinero para volver a estudiar, reformar la casa o poder comprarse una. Esto es coherente, como decía previamente, con los discursos de donantes de óvulos en España. Entonces, es curioso que cuando estas mujeres hablan de las profesionales de la gestación por sustitución, lo hacen un poco desde una visión de que ha habido un problema, a ver si logro explicarlo bien, ¿no? Están utilizando dos marcos semánticos diferentes. Cuando todo va bien, se prima lo relacional con los padres de intención, el respeto mutuo y hay alguien que se encarga de lo jurídico y de lo financiero, ¿no? Entonces, las mujeres que gestan para terceros están más centradas en establecer esa relación con esos padres de intención y entonces lo que se prima es poner fácil ese viaje, lo que llaman el journey. En estos casos, las mujeres dicen que ellas no actúan como profesionales, que ellas quieren hacer algo por ayudar a estas personas. Pero cuando ocurren problemas, situaciones que rompen el respeto y la confianza mutua, las gestantes dicen ponerse en modo profesional, las gestantes y aquellas que las contratan, ¿no? Entonces, dicen que ahí ya sí se lee en el contrato y hacen exactamente lo que pone el contrato. Os cuento un caso. Una mujer que estaba teniendo muchas náuseas en su segundo mes de embarazo, estaba gestando para una madre soltera y esta madre soltera le ponía como mucha presión para que no tomara ninguna medicación, para que antes de tomar nada hablara con ella y en un momento dado esta mujer, por el cambio horario, tenía muchas náuseas y se fue a urgencias y le dieron unas pastillas. Y entonces hubo como mucho conflicto con la madre de intención, ¿no? Que no le parecían bien esas pastillas, ¿no? Y entonces en este momento esta mujer dijo, ahí ya me puse en modo profesional, ¿no? Entonces, en esta segunda acepción, las mujeres ya se sienten que pueden hacerlo ya más como una empleada, ¿no? Me leo mi contrato y hago lo que aquí pone, ¿no? Pero las agencias, las mujeres que han gestado para otros y que ahora trabajan en agencias dicen que no es la motivación adecuada, ¿no? Que la motivación adecuada para hacerlo bien es hacerlo con corazón y desde el corazón, ¿no? Quería hacer una reflexión sobre algo que me han comentado las mujeres entrevistadas y esto es que en un contexto capitalista el hecho de reclamar a nivel social que la gestación por sustitución sea completamente altruista les parece un sinsentido, ¿no? De hecho consideran que justamente es la transacción económica que tranquiliza a los padres de intención dado que establece una lógica de intercambio y en cierto sentido equipara las posiciones sociales de las partes implicadas, ¿no? Entonces dicen, los padres se sienten más tranquilos cuando ellos saben que están pagando por algo concreto y nosotras sentimos también un poco la obligación de calmarles, ¿no? De contarles información del bebé, de enviarles fotos de las ecografías, de hablar con ellos, bueno, bastante frecuentemente, ¿no? Entonces en ese sentido para estas mujeres ese pago garantizaría una circulación de intercambios un poco equilibrada, ¿no? Y en este sentido puede que os sorprenda pero algunas de las mujeres cuando les preguntaba si se habían sentido en algún momento controladas o excesivamente supervisadas a nivel médico por los padres de intención o a nivel íntimo, ellas me decían casi que ellas quieren dar información a esos padres, que lo hacen gustosas, ¿no? Porque si no les incluyen en las decisiones o en el proceso muchas veces sienten que ellas tienen más poder que los padres de intención y que en ese sentido el dinero apaciguaría un poco este flujo de intercambios económicos, sociales, comunicacionales, médicos. Entonces estamos hablando en cierto sentido de equilibrios bastante inestables, ¿no? En todo caso, las empresas a las que hemos entrevistado y también coherente con estudios como de Marcines Mietana, Cristina Weiss, Sharmida Rudrapa, las empresas prefieren trabajar con mujeres que lo hacen por la razón altruista. La compensación no se entiende como un salario, sino justamente como un resarcimiento para indemnizar esa vida familiar que se ve afectada por el embarazo de la mujer gestante. Cuando lo primero que preguntan las gestantes potenciales es por el dinero, normalmente se las frena, ¿no? No son las gestantes ideales. Y luego las mujeres funcionan dentro de estos marcos de sentido entre la compensación y la ayuda, ¿no? Pero dejan muy claro, mi trabajo lo hago porque tengo que ir a trabajar para alimentar a mi familia y si no, no iría a trabajar. Y la gestación por sustitución en ciertos casos la hago porque me apetece tener ese dinero, pero también me apetece darle a alguien el regalo de poder tener una familia. Entonces, ¿qué puede aportar la antropología o las ciencias sociales al estudio de la gestación por sustitución? Pues visibilizar los puntos de vista de las mujeres que han gestado teniendo experiencias positivas y queriendo repetirlo o habiéndolo repetido, como es el caso de algunas de mis entrevistadas que lo han hecho cuatro veces teniendo dos o tres hijos propios. Entonces, también visibilizar el potencial emancipador y ético de esta práctica, generar datos que vayan más allá de la construcción de una imagen única de la gestante, es decir, alejarnos como académicas de la victimización o moralización de las prácticas de estas mujeres, salir o tratar de salir a nivel teórico de una concepción idealizada del altruismo, ciega a su construcción social como virtud femenina, dar importancia a su rol en el mercado global de la infertilidad y poner atención a los puntos de vista de mujeres que realizan estas decisiones de manera consciente, pausada y reflexiva, yendo más allá del discurso sobre su supuesta explotación. En este sentido, hablar de trabajo sacaría a la luz los esfuerzos físicos y mentales, materiales e inmateriales invertidos por estas mujeres en esta actividad, así como el valor y la captación de dicho valor por las industrias privadas y las políticas estatales de reproducción, reconocer los mecanismos que usan estas mujeres, reconocer la validez de estos procesos y poder también a nivel discursivo hablar con los feminismos más cerrados y más moralizantes, y también tratar de equiparar la discusión a la que tiene que ver con la donación de óvulos o de gametos que aparecen normalmente muy separadas. No sé si creo que me he pasado de tiempo, Mariana. Está bien, muchas gracias, Ariadna. Te puse ahí que faltaban tres minutitos. Ah, vale, no lo vi. Muchas gracias. Pero bueno, entonces lo dejo aquí. Bueno, empezamos de atrás para adelante, porque ahora le preguntaba a Amanda si podía ella exponer tercera, un poco por... La habíamos organizado también para que quedaran dos exposiciones que tienen como más vínculo y una tercera, aunque todas tienen que ver con esta cuestión del trabajo reproductivo, obviamente. Así que le vamos a pedir a Simón Pérez, que también está acompañándonos de forma virtual, si puede exponer ahora su título, las construcciones de maternidad, las donaciones infamiliares de óvulos y úteros. Simón, ¿tenés alguna presentación? Sí. Ok. A ver si puedes compartirlas. Perfecto. Buenas tardes. No sé si ustedes están me oyendo. Sí. Sí. Sí, se ve perfecto. Ok, ok. Bueno, yo voy a pasar imediatamente a presentación. Antes de todo, gustaría agradecer la participación, el convite. Tenho acompañado desde de mañana y está siendo muy positivo. Bueno, también gustaría me disculpar. Yo voy a hablar en portugués, porque si yo intentar hablar en español, creo que va a ser más difícil de ser compreendida. No tengo dominio de la lengua, así que voy a intentar hablar devagar, para poder ser clara. Entonces, el título de mi presentación... Perdón, ¿podemos pedirte si te acercas capaz un poquito más al micrófono? Porque no estamos escuchando bien. Ok. O más direccionado. No sabemos bien qué es, pero se está escuchando como raro. Ahora ove mejor o no? Ahora sí. Sí. Entonces, yo estoy más cerca del micrófono. Ok. Entonces, si por acaso tiver dificultad de me oír, puede me avisar para yo hablar más alto y más cerca del micrófono. El título de mi presentación es Construcciones de Maternidad en las Doaciones Infamiliares de Óvulos y Úteros. Yo escolhi este título, en realidad, más interesada en este termo en familiares. Bueno, como está aquí en los slides, en mi presentación, yo soy psicóloga, psicanalista. Freud tiene un texto que en alemán el título es Das Unheimliche y que conoce algunas traduciones diferentes. En español es el sinistro, en portugués tiene dos principales traduciones, el extranho y una recente tradución que tiene el título de El Infamiliar, una tradución más literal con el texto de Freud. En realidad, mi intención es hacer una relación entre las doaciones intrafamiliares y también algunas doaciones extrafamiliares de óvulos y úteros con este concepto freudiano de infamiliar. Entonces, yo voy a comenzar con las doaciones infamiliares. Estoy solo intentando aquí acertar, desculpa. Yo no sé qué que ha pasado, que está apareciendo una barra aquí para mí, que está ficando en la frente de mis slides y yo propia no consigo leer él. Un momento, por favor. Estoy intentando tirar esta barra. Yo no sé. Nosotros lo vemos bien. Sí, yo es que no consigo y yo no consigo leer, porque la barra aparece en la mi frente. Y ahí lo estás pasando, además. Sí, yo volví ahora. Yo no sé por qué que yo estoy así. Estoy haciendo aquí una tentativa de tirar esta barra. Sí, de repente, si usted aumenta más el slide, usted puede ver porque él está pequeño. Ok. Si usted puede ver. Yo voy a intentar, entonces. Yo creo que así, yo creo que yo consigo. No sé si está muy chato, pero... Deja yo ver. Bueno, voy a intentar continuar así, no sé por qué que sucedió. Bueno, yo voy, entonces, trabajar, primeramente, con doaciones que yo estoy llamando aquí de infamiliares, traziendo algunas situaciones, a cuestión das regulamentaciones y algunas falas que yo escuteí en esas situaciones y alguna escuta que traen las regulamentaciones y que terían me provocado esa sensación que Freud no mea de infamiliar. Bueno, yo conseguí, porque si usted no hubiera conseguido, un colega aquí dijo que es solo minimizar la barra del zoom, que ahí usted puede ver. Ok, entonces, espera ahí. Voy a minimizar la barra del zoom. No, yo no estoy conseguiendo, no. Yo minimizé aquí. Y... No, lo seguimos viendo. Sí, y de hecho lo vemos bien. Ok, bueno... Ah, conseguí. Conseguí. Ufa. Ok. Desculpa. Ahí se ve bien. Está bueno. Sí. Ok. Bom, primeiro, primeira situação, situação de doação temporária, eu peguei dois exemplos, uma intrafamiliar e uma extrafamiliar de útero, o que vocês chamam de gestação subrogada. Como já foi falado aqui por alguns colegas brasileiros, muito recentemente, em 2022, foi publicada a última norma que abre a possibilidade para doações de gametas e embriões de familiares. Então, isso modificou a norma do CFM. Gente, desculpa, eu fiz uma confusão, essa confusão aqui dos slides, e eu comecei a falar do outro slide. Gente, eu vou voltar, peço desculpas. Estou falando de doação intrafamiliar e extrafamiliar de útero, gestação subrogada de útero. Então, a norma do CFM, as doadoras devem pertencer à família da doadora, da doadora genética, da receptora genética, sendo os demais casos sujeitos à autorização do CRM. Aqui nós vemos um privilégio dado ao laço de parentesco em detrimento de laços de amizade. Nós vemos uma contradição da norma com o princípio do anonimato que rege a doação de gametas e embriões. Sempre me pareceu estranho que a norma do CFM colocasse essa recomendação ou essa normatização para que a gestante subrogada seja da família, tenha um laço de parentesco com os receptores. Há uma ideia de que, sendo da própria família, os riscos de problemas ficariam minimizados. Quais são os riscos de problemas? Da gestante não entregar a criança ou da gestante realizar essa prática por uma questão financeira. O CFM parece compreender que, quando esta situação se dá dentro do contexto da própria família, os riscos são menores. Esse é um primeiro questionamento que eu trago. O segundo, desde 1992, a norma do CFM colocava que as doações de gametas e embriões deveriam ser anônimas. Portanto, aqui há uma contradição em uma exigência no anonimato dos doadores de gametas e embriões com a recomendação de que a doadora de útero deve ser da própria família. Já vejo esses dois problemas nas normas do CFM no que diz respeito à doação de útero. Eu tive duas situações de entrevistar possíveis doadoras por solicitação dos médicos, visto que, no primeiro caso, são os dois que eu vou falar agora, No primeiro caso, embora a doadora fosse parente do futuro pai, ela não tinha nenhum filho. Isto, então, e contrariava as normas do CFM, portanto, havia uma necessidade de uma autorização e, portanto, ela foi encaminhada para que eu a escutasse. E ela traz duas falas que eu vou ler aqui. A primeira, ela diz, Sei que não vou ter um filho com o meu irmão, mas para o meu irmão. Ela me diz isso no contexto. Ela é uma moça jovem e ela me diz que algumas amigas falam para ela. Isso é muito maluco. Você vai ter um filho com o seu irmão? E ela respondia, não, eu vou ter um filho para o meu irmão. Isto, portanto, indicava uma clareza da parte dela de que ela não era a mãe desta criança, que não haveria aí uma relação incestuosa com o irmão. Por outro lado, ela diz, Minha mãe está muito feliz, pois ela vai ser avó duas vezes. Aqui nós vemos claramente duas falas que são contraditórias entre elas. Trago uma outra situação de uma doadora, que, neste caso, não era da família, não tinha parentesco com a receptora, mas era uma amiga da possível receptora, da possível mãe. A situação dela, esta moça é uma moça estrangeira, lésbica, branca, que tinha um filho adotivo negro. E a receptora era uma mulher negra. E ela diz, para mim, gestar uma criança. A receptora, a futura mãe, eu, o futuro pai, ambos eram negros. E ela diz, para mim, gestar para este casal, gestar o embrião deste casal, que será uma criança negra, será, para mim, como gestar o meu próprio filho. Ela diz, quando eu adotei, eu não queria engravidar, eu queria ter um filho. E eu hoje tenho um filho, estou muito feliz com o meu filho. Eu, hoje, não quero ter um filho, eu quero ter a experiência de gestar. E esta situação, ela me é ainda mais interessante, mais sedutora, por eu saber que será uma criança negra e será, então, como gestar, diria Freud, a posteriori, o filho que eu já tenho. Eu vou, agora, para o próximo slide. Eu vou, agora, para a situação de doação intrafamiliar de óvulo, no caso, a doadora seria irmã da futura mãe. Essa situação, como já foi colocada aqui, ela se tornou possível a partir da nova norma do CFM, publicada em 2022, que eu vou ler aqui os termos segundo os quais ela é apresentada num texto, numa página web do CFM, Conselho Federal de Medicina. Considerando o número significativo de decisões judiciais favoráveis à doação de gametas entre irmãs, o CFM mantém a determinação de anonimato entre doador e receptor, mas abre exceção à doação de gametas ou embriões por parente de um dos parceiros de até quarto grau, desde que não incorra em consanguinidade. Observo a respeito desta nova norma, que ela nos coloca, ela traz uma discriminação entre as doações extra-familiares, que continuam submetidas à exigência, à norma do anonimato, e as doações intra-familiares, que, de uma certa forma, são, de uma total forma, são apresentadas como modalidades de doação, que são exceções à norma. A esse respeito, eu trago a fala de um futuro pai que eu acho que está tendo... Eu estou ouvindo, eu não sei se vocês também, uma outra... Acho que agora sumiu. Eu entrevisto, então, o casal que iria receber, porque a clínica me solicita. No caso, a futura mãe desejava receber o óvulo de sua irmã para manter a carga genética da família. Ela própria era filha de um pai que, por sua vez, era filho adotivo. Ela, em sua infância, sofreu por não se sentir pertencente, não se sentir reconhecida pelos primos como verdadeiramente prima, já que seu pai era adotado, e por isso ela faz tanta questão na situação em que seu óvulo, ela não podia utilizar o seu óvulo, que o óvulo fosse de sua irmã. Seu marido, entretanto, resiste muito a esta situação, ele gostaria de uma doação anônima. E ela coloca que ela vai insistir nessa situação, mesmo que ele não aceite, esse é o desejo dela, e ela vai correr atrás do desejo dela. Em algum momento, ele formula, não sei, isso me parece estranho, eu ter um filho como o óvulo da minha cunhada. Ele, então, coloca nesses termos, não sei, me parece estranho, ele está muito incomodado, e ele está tomado por este sentimento de estranhamento. Na ocasião, ainda não havia saído a nova tradução do texto de Freud por o infamiliar, e ele só me era conhecido pelo termo o estranho. E, imediatamente, então, eu fui remetida para este texto, para este conceito, em que, justamente, o familiar aparece sob a forma do estranho. O meu sentimento era de que o estranho estava sendo trazido para o contexto familiar. Então, esta confusão entre o estranho e o infamiliar, como Freud vai colocar, essa dissolução da fronteira, o retorno do caráter ambíguo, o retorno do caráter ambíguo deste termo e desta experiência, em que o estranho aparece sob a forma do familiar, e o familiar aparece sob a forma do estranho. Trago, então, para vocês alguns textos do texto de Freud ou estranho ou o infamiliar. Eu vou solicitar, como eu já estou bastante confusa aqui, que, quando faltar cinco minutos, se possível, eu me coloque por voz, para eu não passar demais, eu poder terminar minimamente. Tendríamos que ir redondeando, não sei. Por quê? Se pudiéramos, se pudiéramos ir redondeando, capaz que eu entendi mal. Como que eu estou de tempo? Cinco minutos. Cinco minutos, ok. Eu vou passar rápido, porque eu quero mais provocar, eventualmente, este sentimento, trazer este conceito para o campo da nossa reflexão e da nossa discussão. Então, Freud procura o núcleo desta palavra conceito, das unheimliche ou infamiliar. Então, ele diz, o domínio do infamiliar diz respeito ao aterrorizante, ao que suscita angústia e horror. Sua busca é pelo núcleo que permite distinguir no interior do angustiante algo infamiliar. Citação, o infamiliar é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido de velho e a muito familiar. Sua pergunta, como isso é possível? Em que circunstâncias o familiar pode tornar-se infamiliar ou estranho, de acordo com a tradução, ou sinistro, de acordo com a tradução espanhola e assustador? Ele vai começar o texto com uma investigação sobre o uso linguístico da palavra unheimlich. Colocando familiar, heimlich, é uma palavra cujo significado se desenvolveu segundo uma ambivalência até se fundir enfim com o seu oposto ou infamiliar. Em uma pesquisa por vários dicionários de várias línguas, quando ele procura por este termo heimlich, ele vai encontrar nas definições tanto significados que remetem para familiaridade como significados que remetem para o infamiliar. Então, o termo originalmente continha esta ambiguidade. Como ele vai dizer mais para frente, o termo unheimlich é um termo que surge negando justamente esta ambiguidade do termo heimlich, porque originariamente heimlich e unheimlich se condensam num único significante e justamente o que ele vai trazer Freud é que a sensação do unheimlich é exatamente esta, quando o familiar se torna infamiliar, quando o infamiliar se torna familiar. Então, continuando, o infamiliar seria sempre algo que não se sabe como abordar. Unheimlich é o nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à tona, ou ainda privado e se torna público, conhecido e se torna desconhecido. Exemplos de experiências do unheimlich, seres que despertam dúvidas quanto a sabermos se ele é um ser animado, se ele está realmente vivo, ou de modo inverso, se ele é um objeto sem vida. Dúvida que vai surgir neste sentido se um objeto sem vida não pode ser, na verdade, animado. Esta questão me parece poder ser muito bem articulada, as fantasias que surgem referidas a gametas e embriões doados. O que me pareceu mais interessante para articularmos aqui com os casos de doação, principalmente de doação de gametas e embriões, a articulação que Freud vai fazer entre a experiência do estranho e o fenômeno do duplo. que ele vai colocar, eu vou ler aqui apenas o que está destacado, originalmente o duplo era uma segurança contra a destruição do ego, uma enérgica negação do poder da morte, portanto nós construímos duplos, duplos de nós, para nos protegermos, nos defendermos contra a possibilidade da nossa finitude, o duplo é uma criação que vem nos defender da finitude, então como Freud vai dizer, ele brota do solo do amor próprio ilimitado, do narcisismo primário, entretanto quando essa etapa está superada o duplo inverte seu aspecto, depois de haver sido uma garantia de imortalidade, transforma-se em estranho anunciador da morte, me parece muito interessante também nós pensarmos em que medida o doador pode aparecer investido fantasisticamente deste caráter de um duplo, um duplo que pode aparecer, como Freud diz, que aparece no caso do superego com um caráter persecutório, com um caráter que vai estabelecer, que pode estabelecer uma relação paranoica, defensiva, na medida em que o duplo que, de de uma certa forma, o doador que de uma certa forma pode aparecer inicialmente como uma garantia de imortalidade, ele pode aparecer também em algum momento, quando justamente o problema da infertilidade já foi superado, como um estranhamento, um estranho anunciador da finitude e dos limites da superação da imortalidade através da reprodução. Freud vai colocar a qualidade de estranheza só pode adivir do fato de o duplo ser uma criação que data de um estado mental muito primitivo, um estádio em que o duplo tinha um aspecto mais amistoso. O duplo converteu-se como a gente pode ver, o duplo pode converter-se num objeto de terror tal como após o colapso da religião os deuses se transformam em demônios. Eu acredito que eu tenha terminado o meu tempo, eu vou parar então por aqui para não me alongar mais e permitir que a gente tenha uma conversa. Obrigada. Muito obrigada. na conclusão. Boa, dame um segundo. Obrigada. 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 Gracias. ¿Las que están a la distancia se ve bien la presentación de Amanda? ¿Alguna que hábele? Sí, se ve. Gracias. Buenas tardes, soy Amanda. Voy a hablar en português. Y por varios motivos. Por varios motivos, y creo que un de los motivos también es porque, para dar un afago en la mente de mis colegas, que estamos una semana pensando en español. Y también porque, creo que, leyendo mi texto, voy a perder menos y voy a conseguir ser más sucinta y más directa, porque nuestro tiempo está contado. Bueno, yo estoy hablando sobre mi investigación, que es sobre el duplo cuidado en la maternidad lésbica. ¿Cuál es el duplo cuidado en la maternidad lésbica? ¿Cuál es el duplo cuidado en la maternidad lésbica? ¿Cuál es el duplo cuidado en la maternidad lésbica? ¿Cuál es el duplo cuidado en la maternidad lésbica? ¿Cuál es el duplo cuidado en la maternidad lésbica? ¿Cuál es el duplo cuidado en la maternidad lésbica? ¿Cuál es el duplo cuidado en la maternidad lésbica? que antes era para un posible proceso de simbiose que las mujeres que entrevisteis podrían haber pasado durante puerperio se amplificassem para questionamentos tais como la forma como estas mujeres cuidan de sus bebés como están en el mundo, como a ser mujer y lésbica en nuestra sociedad como compartir el puerperio con alguien que también está pasando por él como es compartir el gerar, parir y amamentar con otra mujer y la dupla amamentación para me ayudar a elucidar estos questionamentos, además de la teoría cartográfica y decolonial hice entrevistas de modo remoto con algunas mías todas ellas son mujeres cis que se consideran lésbicas y tienen corpos fisiologicamente semelhantes las dos con vaginas, peitos y úteros permite a principio que haya posibilidad de escolha sobre quien va a engravidar diferente de la experiencia heterosexual donde quien va a engravidar es algo dado además de eso, todas ellas son blancas de clase media, están inseridas en el mercado de trabajo y moran o moraron en la ciudad de São Paulo fue en ese contexto que ha hecho la pesquisa y hoy trago el recorte del cuidado para discutir con ustedes o duplo cuidado en la maternidad en el caso de la mujer y en el caso de la mujer y en el caso de la mujer donde son más garantidos los derechos LGBT+, y se cuenta con equipos más atentas, ocurrió de las mías sufriendo y detectaron como violencias. Como por ejemplo, al entrar en la maternidad, la mujer ganó una por ser escrito mãe, y el hombre escrito pai. En el caso de las mías que entrevisteis, todas las mías que no estaban pariendo usaron una por ser escrito pai. A pesar de esta designación, fuera de propósito, no relataram ninguna dificultad en estar juntas en la maternidad y en acompañamiento del parto. Inclusive, Lúcia, que es una de las entrevistadas, trae un relato emocionante al decir que ella acordó el cordón umbilical de su hija con la otra madre. Y que ella fue la primera persona a pegar su hija en el colo, en la vida. Y que, incluso a hija de ella siendo muy pequeña, ella ya sabe contar la historia del propio nacimiento, de como ella salió de la barriga de una madre para el colo de otra. Una vez que acontece el parto, la madre que no parió es responsable por el registro y ahí se inicia más una burocracia. Seja en maternidades donde el registro es hecho, sea en cartórios, es necesario que, además del certificado de nacido vivo, en Brasil, en el caso, que la maternidad emite el nacimiento del bebé y los documentos actualizados de la madre, sea presentado un documento de la clínica de reproducción assistida, comprovando que acompañó la gestación y la testación de la maternidad de ambas. Es... Gente, desculpa por essa confusión no slide que está fuera de orden completamente. Sobre a licença maternidad, en el caso de las mías que entrevistei, el periodo de licencia fue el mismo. En el momento de las entrevistas, ni todas tenían empregos formales, aunque todas estivessem inseridas en el mercado de trabajo. Pero me refiero aquí a aquellas que tenían. En cuanto a mamá que geró tuvo tiempo total de licencia maternidad, la otra mamá que tenía menos tiempo. Licencia paternidad o ninguna licencia. Las entrevistas que hice fueron con el casal Isabela y Maite. Primero entrevistei a Isabela, que recomendó que entrevistasse a esposa dela, a Maite. Y así sucedió. Este casal, estoy hablando de él, porque él fue responsable por la creación de un protocolo de amamentación en un gran hospital en la ciudad de São Paulo. Porque las dos mías querían amamentar en la maternidad, así que los hijos gémeos nacieron. Y ahí, a Maite, que no engravidó, hizo inducción a amamentación, para que ella y Isabela pudieran amamentar. Y hasta ese momento, apenas una madre podía amamentar su hijo en el hospital. Y la mezcla del leite de la crianza era vista como amamentación cruzada, no era permitido. Con el nacimiento de sus hijos en la maternidad, creció un nuevo protocolo, y, consequentemente, una conquista de derechos para otros casales que vieran después delas. Como, por ejemplo, Rita, a entrevistada que parió y amamentó junto a la madre que no parió, también en São Paulo, dentro de la maternidad. Este fato parece simple, pero acaba se tornando un marco en el derecho para la comunidad lésbica, un gran ganho en el campo de cuidados sobre el cual nos detemos aquí. La posibilidad de dos mías amamentarem sus bebés, desarrollando este vínculo a partir de la amamentación. Entre tanto, hay otro fator relevante para pensar a respecto de la amamentación. Al paso que la dupla maternidad puede facilitar y ampliar la posibilidad de lo que dice respecto a amamentación, también o vi, li y percebí que la dupla maternidad pone en cuestión una afirmación naturalizada de que el vínculo de la madre con el bebé es mayor en función de la amamentación cuando se trata de un casal heterossexual. Ciertamente marcadas por el entendimiento social de la maternidad, las entrevistadas afirman que su vínculo con los bebés independiente de la amamentación, siendo fuerte y intenso desde el principio en función del deseo de tê-los, de los cuidados que dedicaban y de la convivencia cotidiana. Una de las entrevistadas, por ejemplo, relata tener encontrado formas de aclamar su filha recém-nascida cuando estaba chorando mismo no a tendo parido y no amamentando, alegando que ese cuidado passaba, sim, pelo contato físico, pelo abrazo, pelo acalanto y no necesariamente por la amamentación. ¿O que la maternidad lésbica nos dice? ¿Habría una construcción de una essencia femenina, casi un instinto para ese cuidado? ¿Se senten más libres para expresar ese amor, ya que se espera que a mamá ame seu filho siempre e imediatamente? ¿São questionamentos que constituem, inclusive, el pensamiento descolonial? ¿Y cómo es? ¿De alguna forma, espera-se que mujeres queiram y, más que eso, saiban ser más? Estudando sobre maternidad lésbica, ficou evidente, no sólo que ese querer no es evidente, mas que no hay un saber inato, tampoco instinto materno. Así como ser mujer es una construcción perpassada por la estructura social en que estamos inseridas, esta construcción también acontece en la maternidad, sobre todo en la maternidad lésbica. Fue común o ver das entrevistadas que elas têm que inventar tudo do zero, que no têm referências de como fazer, no têm um modelo para seguir. A escolha por maternar sendo lésbica passa não apenas pela identidade sexual de cada mãe, mas pela forma como aquela família vai ser vista e como vai conseguir habitar o mundo. Passa pelo entrar em contato consigo, com a própria história e por fazer a partir das fissuras que se pode criar na heterossexualidade compulsória. É também por isso a minha aposta de que a teoria descolonial cruza com a cartografia feminista na elaboração desse trabalho. Desde o início, me interessou pensar sobre o puerpério, tão naturalizado quando se trata da maternidade, ainda que com a definição fluida. Todas as entrevistadas relataram ter passado por ele tendo gerado ou não, declarando diferentes sentimentos e vivências em relação ao que seria passar pelo puerpério. Fosse o seu ou de sua companheira ou de ambas. Com as entrevistas, ficou perceptível o quanto esse momento é uma transição, um processo de deixar de ser quem se costumava ser para se tornar algo desconhecido, inédito, para se tornar mãe e assim assumir um novo lugar que não se conhece, mas que define grande parte da vida. Fazendo as entrevistas, eu fiquei com a sensação de que o puerpério é uma espécie de momento de luto, um luto de si mesma, da vida que se tinha. E foi interessante perceber também como ao mesmo tempo em que há um processo semelhante, é único para cada pessoa, o que ficou nítido ao entrevistar separadamente o casal Maite e Isabela, por exemplo. As duas optaram pelo método de recepção de óvulos da parceira, o roupa, onde Isabela gerou a partir do óvulo da Maite, ou seja, a Maite é a mãe genética e Isabela é a mãe que pariu. Para Maite, o puerpério começou assim que seus filhos gêmeos nasceram e as duas mães que tiveram que lidar com os dois bebês em casa, com todo o processo de cuidado dos dois e tudo de novo que veio com esse cuidado. Entretanto, a licença maternidade da Isabela durou dois meses a mais do que a de Maite, porque a Maite conseguiu a licença paternidade, o que fez com que Isabela sentisse o puerpério só quando a Maite voltou ao trabalho, definido para ela como a sensação de estar sozinha com os dois bebês, uma sensação de limbo difícil de lidar. Segundo ela, né? Nem todas as mães lidam da mesma forma com o puerpério. Ainda que relatem sentimentos semelhantes, cada família e cada mulher encontrou uma forma de manejar o acontecimento puerpério na sua vida e na de suas famílias. Há famílias que optaram por ficar isoladas durante o puerpério sem receber visitas de ninguém, nem mesmo de familiares como os avós. Tem uma entrevistada que conta que a ligação que ela teve com a sua filha... Ah, tá. Uma entrevistada contou que a ligação que ela teve com a filha dela e com a ex-esposa durante o puerpério foi tão forte e tão intensa que ela ficou sem menstruar, assim como a esposa que pariu. Então, assim, a mãe que não pariu também ficou sem menstruar durante o mesmo período de puerpério. E uma outra entrevistada conta que a única entrevista que ela recebeu foi da avó dela que foi na casa dela mesmo ela dizendo que não queria receber ninguém. Não, peraí. É porque eu falei e não passei. Agora tá, né? Volta um 12. Tá. Algo interessante pra pensar ainda acerca dos cuidados cotidianos é que as tarefas parecem ser muito bem divididas, mesmo que não haja uma regra sobre isso. A organização da casa e da vida das crianças parece ser fluida e natural. Rita, que é uma entrevistada, por exemplo, relata sobre vidas amigas heterossexuais a respeito da sobrecarga mental que recai sobre a mãe, sobre a mulher-mãe. Mesmo em casos de pais presentes e parceiros. Elas precisam organizar e delegar as tarefas diárias. Ou seja, mesmo que a execução seja conjunta, a organização mental é individual e feminina. E as entrevistadas, né, com quem eu tive contato, dizem que isso nunca foi uma preocupação na relação delas. É... Sei lá, tipo, enquanto uma prepara o café da manhã, a outra leva os filhos pra escola, a outra dá banho, a outra busca, e assim sucessivamente. É importante que a gente não romantize a forma como enxergamos essas relações, mas que marquemos o que aparece como encantamento, tanto para as entrevistadas que escolhem estes pontos para narrar, quanto para mim, que sou surpreendida por essas percepções. Outro fator relevante, apontado pelas mães, é a necessidade de rede de apoio. Mesmo as famílias que ficaram reclusas durante o perpério, em algum momento voltaram voltaram a convivência com a família mais ampla. Não, é isso. Outras famílias que nunca tiveram... Mesmo as outras famílias que não ficaram reclusas durante a gravidez ou o perpério, que contavam com casais de amigos, precisaram também desse auxílio, né? Elas falam sobre isso, sobre o quanto é importante a rede de apoio. Por fim, enfatizo um importante argumento de uma das entrevistadas, a Paola, que acredito passar pelo cuidado ético e social da dupla maternidade, que é estar bem resolvida com quem se é, com a própria sexualidade. De acordo com ela e com as outras entrevistadas também, é primordial que as mães estejam à vontade com a sua orientação sexual, por acreditarem que quando isso não é uma questão para as mães, não é uma questão para as crianças. Todas elas dizem o quanto é necessário reforçar a naturalização da sexualidade. É evidente que o preconceito existe. Entretanto, quando pergunto se alguma delas tem medo de que os filhos e filhas sofram algum preconceito por terem duas mães, todas elas dizem que não, visto que os filhos têm consciência de quem são e que elas trabalham para que sintam o orgulho que elas têm do que estão construindo. Elas passam por questões diárias, por serem famílias de duas mães, desde a escola onde vão matricular seus filhos, a cidade que vão morar, os vizinhos dos prédios, mas nunca dentro de casa. Inclusive, em uma entrevista, uma das entrevistadas disse algo corriqueiramente que soou muito profundo, que aqui na casa dela nada pode ser tabu. Elas têm combinado na relação de que tudo tem que poder ser conversado até ver a piada, até que elas possam rir daquilo. Cuidado também é direito de acessar e saber da própria história, das relações do ambiente em que se vive estar em um lugar seguro e confiável. É isso. Pode compartilhar. Bueno, graças a as três expositoras. Abrimos uns minutinhos de intercâmbio, de debate sobre... Deixei de compartilhar? Ah! Creo que lo hice. Gracias, a quem o tenha feito. Sobre, bueno, esta questão do trabalho reproductivo, não sei, eu quero fazer alguns comentários, empiezo por atrás, por a apresentação de Amanda, me quedo pensando muitas coisas, mas em particular em esta questão da lactância, também, como um trabalho reproductivo, e pensando como desde a perspectiva das bioeconomias e como entra aí também o corpo, as corporalidades, me perguntava por que o deseo de gestar, de, perdão, de amamantar de esta madre no gestante en o binomio ou na relação homossexual, ou seja, é uma pergunta que é retórica em algum ponto, mas que em outro ponto nos coloca em esta relação de pensar os trabalhos corporais também, também, desde um ordem do gênero, por que os homossexuais em pareja heterossexuais não quiserem estimularse, de fato, não o fazem e estamos muito longe de que algum dia o querem fazer, mas poderiam, de fato, porque são mamíferos, então, como pensar também, por um lado, desromantizar esta ideia de as duas madres que dan de mamar a seus bebês, e, por outra parte, pensar isso, como o envolvimento dessas corporalidades, que é um pouco o que me obsesiona em estas bioeconomias reproductivas, desde, bueno, o orden de gênero, como opera. Depois, vou um pouco mais para trás também, com a apresentação de Simón, que trajo muitas coisas, aí eu não me meto com o infamiliar, que me parecia interessante para pensar este concepto e tensionar essa ideia, mas, seguindo um pouco mais com a questão do trabalho reproductivo, aí, bueno, esses relatos, de para quem se faz esse trabalho, ou como o configuramos para que seja aceitável no marco dessas possibilidades que nos brindam as biotecnologias reproductivas para o parentesco, como é muito diferente dizer, a mí essa frase me parecia fantástica, não gesto para, com meu irmão, mas para meu irmão, e essa coisa de, 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 como hacemos, como configuramos esse trabalho reproductivo para que seja aceitável, moralmente aceitável, e isso é também uma coisa que me havia quedado da mesa anterior, que se bem o coito heterossexual, heterossexual, no está ou se evade, pensando na realidade nas mulheres em pareja com outra mulher que fazem inseminaciónes caseras, se o coito se tenta não realizar, a sexualidade como uma construção está presente, e aí, a questão da sexualidade está presente, de diversas maneiras, algumas são socialmente aceitáveis, outras não, nada, me levou a pensar por aí, me parecia bem interessante alguns desses argumentos. E depois Arianda, que já lhe he escuchado outras vezes, mas outras coisas, me sorpreendeu, e me encantou isto, é mais uma pergunta, também me gerou muitos comentários, mas, mas, uma pergunta, nesta os novos trabalhos reproductivos, também, de mulheres que passaram por a experiência e agora se convierten em empresárias de a subrogação, que é todo um tema, e vos aí falabas de quanto se lhe paga a un 120 mil, 150 mil em total, 35 mil, 40, ou a vezes 60, van a a gestante, me gostaria saber como se reparte a outra bolsa econômica de a gestação subrogada, e nada, o do modo profissional, e isso, muitas coisas para comentar, mas já tendremos oportunidade, não quero que parar, tampouco a palavra, assim que muitas graças. Não sei se alguém mais tem algum comentário ou pergunta, se não lhes pedimos, dale, tens que falar no microfone, porque senão não te escutam as que estão do outro lado, presenta-te por favor. Olá, boa tarde, meu nome é Andrea, pensando um pouquinho agora na apresentação da Amanda, eu vengo lendo que quando se faz a reprodução assistida em parejas heterossexuais, como que o peso emocional mais bem como que recae na mulher, então, nisto da reprodução assistida em parejas homossexuais mulheres, não sei se me queda a dúvida ou meio que o confirmo esta ideia de que na realidade nenhuma de as duas cae sino como o peso emocional que capaz que se vê nas investigações com parejas heterossexuais. Não sei se me explico se sei clara con lo que digo e não sei se isto está como estudiado ou queda como bueno por saber aún entendiste? no ela lo que pasa que en português no no pero nada ella dice como el peso de la responsabilidade más allá de estudios recae sobre la mujer que sucede un poco con las parejas homosexuales femeninas lesbianas se 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 más tem comentario pregunta bueno no se si sobre a corporalidade que dito a amamentación amamentación como Amanda disse e imagino que nos casais de mulheres amamentación 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 faça parte de um vínculo que é estabelecido com a criança e algumas entrevistas que fizemos na nossa pesquisa com gestantes de substituição a amamentación é colocada como algo que a gestante não vai fazer ela não vai amamentar elas não desejam amamentação foram foi o que nós encontramos e aí eu gostaria de perguntar para Ariadne desculpa se ela abordou isso na fala dela eu cheguei um pouco depois eu gostaria de saber se nas gestantes nos Estados Unidos com as quais você teve contato ou apresentou aqui se elas falavam sobre amamentação essa relação com amamentação bom não sei por onde começamos se queres quem quer começar a responder ou a comentar bom lo 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 digo encontrei pelo menos nas entrevistas que eu fiz não são muito bem divididas as tarefas as funções não tem uma não tem uma coisa de porque eu acho que quando a gente pensa de quem seria mais responsável ou menos responsável eu acho que acaba sendo um pouco daquela lógica de quem é a mãe quem é a mãe de verdade então quem é a pessoa que de fato é responsável e aí eu acho que quando a gente está indo por essa lógica dos casais lésbios e tal pelo menos nos casos que eu fiz na entrevista eu não encontrei exatamente por isso porque a responsabilidade é das duas as duas se colocam como mãe as duas estão ocupando o mesmo lugar então não encontrei Simone hacemos como ao revés te vemos bem te escuchamos no também se podes acertar o micrófono agora agora está melhor agora sim perfeito sim Cecília eu não sei também se eu compreendi se você tinha uma pergunta quando você destacou a fala não não vou ter um filho com o meu irmão mas para o meu irmão eu não sei se você fez uma pergunta ou foi um um comentário só o que eu gostaria de enfatizar de sublinhar o que para mim me chamou atenção foi que junto com esta fala ela disse minha mãe está muito feliz porque vai ser avó duas vezes e então me parece que ela tem uma confusão não não me parece que seja necessário desfazer a confusão mas tem uma confusão porque por um lado ela diz eu vou ser mãe porque a minha mãe vai ser avó duas vezes e por outro lado ela diz eu não vou ser mãe porque eu não vou ter um filho com o meu irmão então o que me parece interessante é que nós possamos escutar as ambiguidades as ambivalências e não exigir dos sujeitos que estão construindo novas formas de maternidades de paternidades uma clareza uma coerência uma univocidade acho que nós precisamos aprender com os equívocos as ambiguidades nos deixarmos tocar pelo infamiliar Bárbaro sim justamente me chamou a atenção porque aqui em Uruguai uma de as coisas que aparece na resistência a utilizar gametos de gente conhecida é esta coisa de não quero confundir os roles sociais não é que um pouco aí no que vos traes Ariadna pois com respeito aos costes que perguntabas Mariana o que não se leva as mulheres que gestam se levam as agências que as agências a lo melhor por cada gestação podem levarse entre 15.000 e 20.000 e o resto tratamentos de fertilidade abogados que se contratan e seguros médicos porque les exigen certos seguros médicos o sea que bueno pero bastante para as clínicas de reproducción asistida e sobre el amamantamiento que te preguntaban por a sobre el amamantamiento pues ahora las recomendaciones que dan diferentes organizaciones entre ellas SIDS que es una organización que federa agencias de gestación por sustitución que tratan entre ellas de establecer buenas prácticas están tratando de que las mujeres no amamanten o sea que una buena práctica sería que las mujeres que gestan para terceros no amamanten aunque yo he entrevistado a varias mujeres hubo problemas en los viajes de los padres de intención y en su presencia en el hospital y ellas mismas se ofrecieron para amamantar o sea que hay la idea de que en principio no se quiere favorecer pero luego hay situaciones individuales en las que las propias mujeres se ofrecen y se las paga por ese trabajo también bueno muchas gracias a ver hay un mensaje no sé de quién sería ok bueno si no hay más preguntas o comentarios hacemos un pequeño cortecito de 10 minutos y volvemos gracias 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 Bueno, hola, hola, quienes están allí en el Zoom, vamos a ir retomando la actividad, ahí está Magdalena, Marc, Diana, Alexandra, ahí va, están por ahí, buenas tardes. Y acá estamos con Sami, Samira Santos y Ana Carolina Morín, vamos a dar comienzo a la tercera mesa que tiene como título Movilidades y trayectorias reproductivas, estamos acá presencial entonces Samira Santos de Uruguay y Ana Carolina Morín de Brasil, por ahí en el Zoom, entonces está Magdalena, uruguaya, pero en este momento fuera Uruguay, ¿verdad Magdalena? Ahora después está Marc, Abraham Puig Hernández en España y Diana Marré y Alexandra Desi también desde España. Bueno, bienvenidos. Vamos a seguir el orden que está en el programa, le damos entonces paso a Sami, pasás para ahí, abordaje artístico participativo de las trayectorias reproductivas. Por ahí te aviso unos tres minutitos antes, como veníamos en las otras mesas, ¿sí? Bueno, contarles que yo vengo de la Facultad de Artes, un poco ajena a esta facultad, y la idea de esto es, bueno, presentarles un poco el proyecto que estuve haciendo con un grupo de mujeres, se llama de Tripas Corazón y tiene que ver con los aportes que podemos hacer desde el arte a los TRAA, ¿sí? Y bueno, el proyecto empezó con una propuesta participativa, nosotros somos un grupo de mujeres que empezamos a reunirnos, yo soy mamá por fecundación in vitro, soy mamá de gemelos, de mellizos en realidad, no son idénticos, y bueno, nada, después de tenerlos y de pensar en lo que, después de tenerlos y de pensar un poco más adelante, después que mis hijos estaban crecidos en lo que estábamos viviendo y como lo habíamos pasado, decidí pensar un proyecto que tuviera que ver con esa experiencia. Ahí fue que empecé a reunirme con mujeres que pasaron por las mismas vivencias, y decimos hacer una propuesta artística, porque es una participativa, dentro del arte contemporáneo tenemos como diferentes miradas del arte, y el arte participativo tiene la característica de trabajar horizontalmente con la población, dentro de ese vínculo entre el artista y los individuos, se generan relaciones, se generan conversaciones y experiencias comunes, de las cuales después logramos un proceso creativo, esa es como la característica del arte participativo, para llegar a una reflexión desde lo social y poder tener como algo más comunitario. En el caso de Tripas Corazón, luego de reunirnos, yo las convoqué a las mujeres por medio de la web, porque estamos en pandemia al principio, y este año nos empezamos a reunir en mi casa, a tomar un café, a tomar un mate, a conversar de lo que habíamos vivido, de cómo lo habíamos pasado, y a raíz de eso decidimos que nosotros queríamos hablar de esto con otras mujeres, con mujeres que no hubiesen pasado por esa situación todavía, o que estuvieran en inicio del tratamiento. Y bueno, lo que hicimos fue juntarnos, empezar a hablar, vimos que teníamos puntos en común, y que queríamos, bueno, compartirlos. ¿Cómo lo compartimos? Bueno, decidimos hacer un juego, sabíamos como madres y como mujeres que habíamos estado a veces en alguna fundación, en un espacio de esos compartidos para las mujeres que pasamos por tratamientos, que a veces era un poco pesado las conversaciones sobre estos temas, y entendimos que un juego podía ser una buena manera de procesar esas etapas con cierta aliviandad, no aliviandad, sino como un poco más relajados. Y bueno, lo primero que hicimos fue recrear las etapas de ese tratamiento, desde la estimulación hasta la aspiración, y cuando los implantábamos, pero también lo que hicimos luego fue pensarlo desde la parte afectiva y corporal, porque la mujer es la que tiene como todo el peso en el cuerpo de las transferencias, de los inyectables. Y bueno, nada, decidimos hacer ese juego, transferirlo a una tela y empezar a bordarlo con otras mujeres. La idea de esto era, de alguna manera, hacer que ese bordado fuera colectivo y poder conversar con ellas. Bueno, lo que dije recién, el objetivo era intercambiar información y vivencia con esas futuras mujeres que pasaran por tras, y lo que estamos haciendo ahora es ir al hospital Pereira Rosel, donde estamos bordando en las salas de espera con ellas, ese juego. ¿Qué vivencias comunes tuvimos? Las vivencias comunes que encontramos fue que ninguna de nosotras dimensionó el peso y la ansiedad que generan esas etapas del tratamiento. Si bien cuando uno empieza el tratamiento les dicen las etapas que va a pasar y lo que va a surgir, lo que no se dice es que hay muchas ansiedades, muchas dudas, aparece ese problema de que cada etapa, si bien está directamente encadenada a la siguiente, es muy incierta que una etapa puede hacer que otra etapa, una puede ser muy exitosa y la otra puede no funcionar. Y bueno, también lo de la intervención del cuerpo, que por más que sepamos que nos van a estimular o que van a pasar otras situaciones, en nuestro cuerpo a veces es difícil poder entender realmente lo que va a pasar en ese momento, hasta que no lo vivís como que no lo podés entender. Y bueno, nuestra idea es tratar de que estas mujeres tengan ese anticipo, que puedan hablar, podamos hablar con ellas antes de que esas situaciones les pasen, o por lo menos contarles nuestra vivencia de donde estamos nosotros. Otro de los puntos que vimos en común, de todas las que estábamos en el grupo, era la aceptación incondicional a lo que dice el médico. En ningún momento ninguna lo cuestiona. Una de las mujeres decía, bueno, yo me dejo, me dejo a que me haga lo que me tenga que hacer para que yo tenga mi hijo. Entonces decíamos, bueno, ¿cuánto de eso? No deberíamos de cuestionarlo antes, ¿por qué yo me dejo como que, no? Hay a veces en algunas personas, algunas mujeres tienen un poco de culpa por no, por entender de que capaz que no pueden ser madres naturalmente, y aceptan esas situaciones como que realmente tuvieran culpa de algo. Otras cosas que encontramos también, y eso luego de, ya con el diario del lunes, ya teniendo nuestros hijos, es el mandato de la maternidad dentro del rol de género, el hijo biológico y los tipos de familia, y lo explico ahora en la próxima diapositiva. El rol de género es como pesado para todas las mujeres, creo, pero más sobre todo para las mujeres que pasamos por fecundación in vitro, porque en realidad es increíble para nosotros creer que no podemos ser madres cuando nos ponen un bebote abajo del brazo, casi desde que nacemos, entonces entenderse que uno es incapaz de tener naturalmente hijos es muy duro, y pensamos, las que estamos en el grupo, de que ese mandato, si uno trabajara con esas niñas para que no tuvieran esa idea, seguramente las futuras mujeres por tratamiento no sufrirían de la misma manera. Después también surgió en las conversaciones el hijo biológico, que todas lo teníamos como una jerarquía al momento de hacer el tratamiento, y que luego de tenerlo dijimos bueno, y viéndonos en esa reunión donde había mujeres por FIG, por ICSI, había mujeres que tenían óvulos donados, y otras que habían donado embriones, y que nos dábamos cuenta que la maternidad pasaba por otro lado, no era tanto por el hijo biológico, y que bueno, que nos parecía que también que era algún punto que podíamos hablar con otras, y que nosotros en ese momento no lo pensamos, y que creemos que las mujeres que están pasando por esos tratamientos tampoco lo piensan. Y bueno, el otro punto era que también está encadenado lo del hijo biológico es otros tipos de ser familia, ¿no? El hecho de que si uno pensara que puede tener otras maneras de ser familia, capaz que sería menos tensionada esa situación de querer tener el hijo genéticamente tuyo, ¿no? El hecho de poder tener otras opciones, de pensar en otras maneras de maternar, podrían hacer que esas situaciones fueran distintas. Y las afectaciones, lo que la mujer siente también. Bueno, a partir de estos puntos que nosotros hablábamos anteriormente, son las reflexiones que hicimos en el grupo, y que son las que queremos reafirmar con estas mujeres que estamos trabajando ahora, que la idea es poder entrar a otros lugares, y poder trabajar con otras mujeres. Si bien nuestro objetivo era llegar a mujeres que estén pasando por los tratamientos, es un poco complejo, de poder entrar a las clínicas, o es como que no está siendo muy fácil, lo logramos hacer en el Pereira Rosel, y estamos yendo en la mañana a la sala de espera de la clínica de la mujer, del hospital de la mujer, y la idea es empezar a abordar con ellas, ¿no? Y completar ese juego con ellas, y después que ese juego que esté completo, invitarlas a jugar. La idea es encontrar mujeres que estén en esa situación, para poder compartir con ellas todos esos temas. Y bueno, nada, para que tengan un poquito la idea, no sé que no se lee bien, y está muy pequeño, pero para que tengan una idea, este es el dibujo del juego. Es un dibujo de casilleros, pero a diferencia de los juegos que comúnmente empiezan y terminan en un punto, este tiene varios brazos, porque como es el tratamiento, va cambiando, dependiendo de la vivencia de cada mujer, empieza en el inicio del hijo, y pasa hasta luego del diagnóstico por la parte de estimulación. Y ahí se abren tres brazos, se abre una u otras formas de ser familia, una de ovodonación en el caso de que no podamos estimularnos, y una en el caso de la estimulación en una persona que pueda ser. Y después se llega, bueno, al tratamiento, a la transferencia, o no, si los óvulos no funcionan, si no crecen como deben, ahí se vuelve, hay una flecha que los gira de vuelta hacia arriba, y los lleva de vuelta a estimulación para una segunda etapa, si quiere volver a empezar. Y en la parte de allá, bueno, se sigue hasta el final, con un final exitoso, por decirlo de alguna manera, o no, no logra la beta a los 15 días, y vuelve de nuevo atrás, y vuelve a empezar el juego nuevamente. Nosotros, esta es una foto del trabajo ya abordado, en realidad cuando recién iniciamos a abordarlo. Y esta es como la bienvenida a ese juego, ¿no? El recorrido por ese proceso que va a ser tan diferente como las personas que lo jueguen. Y este otro que nos pareció importante, es cuando, bueno, los higotos no se desarrollan, o no se puede, y es posible reintentarlo, o también mantenerse o salirse del juego, que eso a veces uno no lo piensa. No puedo una vez, lo intento otra, no puedo una vez, lo intento otra, pero en realidad también estamos dentro de la posibilidad de salirnos de ahí, y buscar otras maneras. Entonces, esos son detalles. Acá estamos algunas de las compañeras bordando en una plaza, y bueno, acá está el bordado compartido también, de cuando estábamos trabajando juntas. Y acá está como viene ahora, viene un poquito más, pero así es como está ahora. Bueno, gracias. Les pido disculpas por los nervios. Y mi G es este, si alguien quiere compartir alguna cosa con nosotras, está acá, está el mail. Bueno, tenemos también el propio bordado, como para poderlo ver, ¿no? Ahí va. Papá que puede circular, y en todo caso después también lo podemos como presentar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ana Carolina, ¿estamos prontas? Desplazamientos y trayectorias reproductivas de mujeres lesbianas cis que recurren a tecnologías reproductivas. ¿Vas a hablar de ahí? Buenas tardes, soy Ana, soy antropóloga, voy a hablar de parejas lesbianas cis que recurren a tecnologías reproductivas en Brasil. Voy a hablar en portugués y no tengo nada. Bueno, entonces, desculpa por esto. Es eso. Como yo dije, voy a hablar de casas de mujeres lesbianas que tuvieron hijos, pero despacito, así. A través de tecnologías reproductivas en Brasil. Es un tema que yo tengo pesquisado hace algún tiempo ya. Y hoy lo que yo escogí hablar para ustedes es de un caso específico de un casal de mujeres lesbianas que moran en una ciudad que consideramos una ciudad de interior. Entonces, no voy a hablar de algunos otros tantos assuntos que ya tengo debatido, en fin, que a gente habló aquí hoy bastante, ¿no? Bueno, cuando a gente habla de tecnologías reproductivas realizadas por casas de mujeres lésbicas, a gente habla, en especial, de casas que buscam por estas tecnologías empenhadas en un proyecto conjugal, un proyecto de casal que visa ter filhos conjuntamente. Y, conjuntamente, planejam, se organizan y van atrás de estas tecnologías con el intuito de las dos mujeres se verem reconhecidas en este proyecto parental como mães. Mães con el mismo peso. Mães que partilham a filiación desde el principio. Y yo estoy hablando esto del principio porque esta es una idea importante para la construcción de esta dupla maternidad. No solo para la construcción, en el sentido de hacer, pero también de sentirse mãe conjuntamente, ¿no? Entonces, cuando a gente habla de estas casas de mujeres que buscam por tecnologías reproductivas, yo gosto de pensar en estas trajetórias reproductivas como un conjunto de estrategias que estos casas colocan en acción para alcanzar este efecto que es, no solo producir una crianza, pero producir una crianza que es vinculada a dos mujeres al mismo tiempo. Dentre estas estrategias, la primera, nitidamente relacionada al tema del simpósio, es la escolha de las tecnologías reproductivas en sí. Entonces, no vamos adotar, vamos hacer un procedimiento de reproducción assistida. ¿Por qué yo estoy hablando esto? Porque la propia escolha por estas tecnologías habla de una decisión conjunta de las dos, por un camino reproductivo y no por otro. Las dos, al escolherem estas tecnologías, están diciendo, queremos un hijo nuestro, queremos un hijo que nasce de la conjunción de nosotros dos, incluso que esta sea una idea reflexiva, una voluntad y no necesariamente un hijo que nasce del sexo carnal. Enfim, entonces la opción por la tecnología reproductiva ya es la primera estrategia que ellas traen. Y ahí sí, muy relacionada a esta noción biológica, biogenética, de lo que es el parentesco. Entonces, nuestro hijo es el hijo que no es de otra persona, es el hijo que viene de nuestra voluntad de hacer conjuntamente. Y ahí, cuando ellas pensan y decidan, por las tecnologías reproductivas, ellas pasan a un segundo momento en la trayectoria reproductiva, que es la escolha de cuál tecnología usar. ¿Qué vamos hacer? ¿Quién va a engravidar? ¿Cómo vamos garantir que las dos mujeres estén implicadas en esta filiación, en este proceso reproductivo, ya que una va a engravidar, la otra no? ¿Cómo vamos hacer si realmente queremos que las dos mujeres estén presentes? Y ahí empieza a se desenhar una serie de posibilidades reproductivas, y una serie de técnicas, tecnologías y escolhas que estos casales necesitan hacer, y que hacen a lo largo de mucha conversa y mucho tiempo. Por eso, en fin, a gente habla y pensamos en estas trajetórias reproductivas como trajetórias longas, reflexivas, de conversa. Porque cada elemento que las mujeres van seleccionar en esta trajetórias reproductivas importa, todo es pensado detalladamente, el momento, el día, el lugar importan. Importan porque son ellos que son seleccionados para conectar las dos mujeres a la crianza. Ellos van produciendo sentidos que son específicos y relacionados de casal a casal a noción de dupla maternidad. A todo momento, elas están jugando, articulando, escolhendo quesitos que van a hacer que las dos mujeres estén siempre vinculadas a la crianza. Entonces, a gente pensa, bueno, ellas precisan escolher, ellas precisan decidir quem engravida, ellas precisan decidir qual tecnología ellas van utilizar, si ellas van trocar óvulos entre as mães, si ellas van amamentar o tentar que las dos amamenten, si ellas van hacer inseminación caseira, si ellas van a alguna clínica, enfim, un monte de elementos que a gente sabe que son possibles de serem escolhidos, por lo menos en Brasil, donde estas tecnologías no son reguladas, en que hay una gran posibilidad y disponibilidad de escolhas, especialmente porque estamos hablando del universo de las clínicas privadas. Los casales de mujeres lésbicas cis en Brasil, en gran medida, recorren a clínicas privadas, justamente por poderem hacer y llevar a cabo su proyecto específico. Bueno, y ahí cuando ellas deciden, ¿qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Quién engravida? Si el óvulo es de la compañera, si el óvulo es de ella, ¿quién es el doador? Si el doador va a se parecer con la madre no biológica, si el doador va a tener una ascendencia étnica similar a la madre no biológica, si va a ser el mismo doador para la gravidez que va a suceder ahora, yo voy a congelar el embrión, yo voy a engravidar después, yo voy a congelar el embrión, mi compañera va a engravidar después, lo que vamos hacer con esos óvulos excedentes y todos esos pormenores, ellos necesitan ir a una clínica. Yo hice pesquisa en los últimos 10 años con casales de mujeres que hicieron tecnologías reproductivas y que procuraron por tecnologías reproductivas, y a lo largo de mucho tiempo tengo debatido todos esos percursos y escolhas a partir de nociones de parentesco, pero sobre todo relacionado a las legislaciones vigentes que permiten o no esas escuelas. En especial en una comparación entre Brasil, que es posible en Brasil, y Francia, donde esas tecnologías no eran permitidas para casales de mujeres lésbicas, y en fin, hasta 2021. Y como no eran permitidas, en Francia ya existe un largo debate sobre la necesidad de salir del país, o sea, de se deslocar, de se mover transnacionalmente atrás de esas tecnologías, tendo o que tenía como destinos principales España y Bélgica, y las escuelas por esos dos países hablaban de esas escuelas sobre lo que era importante para cada casal. Si era, en fin, escolher o doador, y por ahí va, ¿no? No voy a entrar en esas pormenores, en fin. Y después, en fin, tengo pesquisado ya y pensado eso hace un tiempo, y aquí lo que yo escolhi hablar, en fin, tengo pensado, no es sobre esas movilidades transnacionales o sobre la imposición de la necesidad de se deslocar a otro país por conta de una proibición local al acceso a las tecnologías reproductivas, pero la necesidad de esos casales se deslocarem dentro de un mismo país en busca de condiciones mejores de acceso a clínicas de reproducción assistida. ¿Qué que yo quiero decir con eso? Yo quiero decir que existe hoy en Brasil un universo en el cual casales de mujeres lésbicas aún se deslocan para otras ciudades y para regiones distantes para acessar algunas tecnologías específicas de reproducción assistida. No Brasil, es permitido que los casales façan uso de las tecnologías reproductivas, es permitido que las troquen, los casales de mujeres troquen óvulos entre las parceiras, no hay, en gran medida, mayores restricciones legales o tecnológicas en las clínicas cuando los casales de mujeres llegan a estos lugares. Cuando yo hice pesquisa con... en 2014, aún no existía posibilidad dentro de las normativas y de las resoluciones del Consejo Federal de Medicina de que el casal trocase óvulos entre las dos partes, yo doando óvulos para mi compañera. Y muchas veces los casales necesitaban, sí, se deslocar a otras ciudades, especialmente a los grandes centros como, en fin, São Paulo, en busca de estas tecnologías. Entonces había todo un circuito de movilidades nacionais buscando por tecnologías específicas que no eran proibidas, nunca fueron, pero que no eran realizadas en ciudades menores. Hoy en día, esto no acontece más. Como las son previstas en las resoluciones del Consejo Federal de Medicina, los casales ya tienen acceso a estas tecnologías en cualquier clínica, en cualquier ciudad, desde que haya clínica. Pero, lo que acontece hoy en día, es que apesar de tener y ser posible encontrar diferentes tecnologías disponibles en casi todas las clínicas de reproducción assistida del país, lembrando que prácticamente todas las grandes ciudades del Brasil tienen al menos una clínica de reproducción assistida, ni todas estas clínicas están preparadas, adaptadas, o desejam atender casais de personas no heterossexuas. Entonces, pensando nisto, yo conversei con un casal recentemente de dos mujeres, Camila y Bruna, una tiene 42 años, la otra tiene 39 años, una es profesora de teatro en una universidad local, la otra es chef de cocina, ambas blancas, de izquierda, lésbicas, militantes, que querían tener hijos en una ciudad pequeña del interior del Brasil. Después de mucho planejarem, porque en média, este planejamiento que estoy hablando, esta trajetoria reproductiva del casal, tener la idea y ir a una clínica, lleva, no mínimo, cinco años. Planejando, organizando y tal. Conversaron, decidieron y falaron, vamos, tenemos el dinero, tenemos la disponibilidad, queremos, vamos hacer. En conversas con amigas, porque las redes de relaciones entre tentantes, que no son tentantes en el sentido de estar en las redes atrás de gravidez, mas que, en fin, están intentando maternidades, souberan que la clínica existente en la ciudad no era una clínica acolhedora a casales no heterossexuos. Ya hablaron aquí antes, y esto aparece recorrentemente en falas de casales que buscan por tecnologías reproductivas, las clínicas y los espacos médicos como espacos fríos, como espacos de negocio. Ya llegan ahí y ya están hablando de dinero, de cartón. Eso no gera la mágica que es necesaria para producir parentesco, familia y filiación. Bueno, lo que estos casales, lo que estos casales, lo que estos casales en sí hicieron fue buscar por una clínica en São Paulo, una clínica ya conocida, y una clínica que ya se sabía era acolhedora con mujeres lésbicas. Entonces aquí estamos hablando de una movilidad, de necesidad de deslocamiento para otras ciudades, en especial para ciudades grandes, por estarem preparadas politicamente para recibir casales formados por personas no heterossexuais. Entonces, no estamos hablando de se deslocar por cuestiones de tecnología, o de disponibilidad de tecnología, tampoco estamos hablando, yo, en el caso, de necesidad de trajetórias, de movilidades y deslocamientos por no tener acceso a las tecnologías. En algún momento de nuestra conversa, Camille, que es una de las mías, dice sobre procurar São Paulo en vez de estar en la ciudad donde estaba, apesar de se envolver tiempo, dinero y disponibilidad emocional para viajar más de una vez. Y ella dice, nosotros queremos ser mías lésbicas, somos mujeres lésbicas que casaron, que querem una familia, que querem una familia, pero nosotros somos mujeres lésbicas antes de todo, y eso precisa estar bien en la clínica. Nos sentimos bien en la, hablando de la clínica en la cual fueron, en la cual fueron. Lá tenía preparo para nuestro estilo de familia, Lá, nosotros éramos un casal común, nosotros no éramos un casal diferentón. Aquí, ellas están hablando sobre existir espacio para construcción de la familia que ellas quieren ser y tener, en el momento mismo de la consulta y de la feitura de la crianza. Y como a gente habla y entendemos, ove quien procura por estas tecnologías decir, el momento de hacer a crianza, de estar presente durante la inseminación, en las consultas o durante toda esta trayectoria reprodutiva, es fundamental para el sentimiento de partilhar una parentalidad. Para estas mujeres, para estas mujeres o para estos casales, los cuales la dupla maternidad es construida a partir de la escolha, de cada elemento que va conectar las dos personas, o estar junto se torna ainda más fundamental. Ele es un momento decisivo en que las dos personas van a sentir, o Aureliano conversando con él un poco más, cedo falou, va a tener la prueba, la comprovación, y ellas van a poder llevar esto para frente, de que las dos personas produjeron un hijo juntas al mismo tiempo. Y ese estar junto, ese producir junto, esa prueba que muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, es incluso acionada después como historia de familia, muchos y muchos libros y álbuns de bebés, estoy terminando, se iniciam con la foto de clínica, con la foto de la inseminación, con la foto de la viación del casal, con la foto del hotel donde ellas ficaran hospedadas, ese momento importa. Y en este momento, no solamente poder hacer, pero poder hacer en un lugar en que se es abertamente lésbica, importa para estos casales de mujeres. Entonces, en última medida, y ya para finalizar, a gente está hablando también de un universo en el cual la maternidad, la dupla maternidad de mujeres, se hace no solo recurso a tecnologías reproductivas, pero también en el reconocimiento, en el poder ser quien se es, a partir de un lugar identitario, a partir de estar bien con su sexualidad. Alguien dijo eso ahora a poco, y yo fui con esta idea. Entonces, poder ser quien se es, y construir, incluso que tecnologicamente, incluso que biologicamente, otra persona tiene un sentido importante. Y por eso, vale siempre lembrar, que mismo que a gente esté hablando de genética y biología, hay un sentido político siempre asociado a lo que es reproducir, a lo que es hacer familia, a lo que es construir, fabricar, en fin, parentalidades. Bueno, es eso, desculpa, el tiempo. Gracias. Bueno, seguimos por ahí, por el Zoom. Magdalena, Casia, de Uruguay. Movilidades y Regulaciones, los procesos sociojurídicos en Uruguay y España, en una perspectiva comparada. Está habilitado para compartir ya, ¿no? Ah, genial. Era eso lo que iba a preguntar. Gracias. Dale. Cualquier cosa, Magdalena, te paso un mensajecito ahí por el chat. Genial. ¿Está? Genial, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, buenas noches, para mí y para otros más que estamos de este lado del mundo. Bueno, yo soy antropóloga también, estoy momentáneamente en España, y bueno, para mí es un placer poder estar compartiendo este espacio, que también, bueno, estuvimos organizando con mucho amor, así que bueno, muy contenta de estar acá. La idea que traigo para compartir hoy son más que nada algunas reflexiones de cuestiones que venimos pensando principalmente junto con Mariana Viera, en torno a la gestación subrogada, y bueno, me parecía interesante en este espacio que también es un diálogo, es un primer diálogo regional, pero que también involucra a otros lugares como España, poder poner en diálogo dos realidades que bueno, que son las que más conozco en torno a la gestación subrogada, por mi experiencia que ahora les cuento un poquito. A ver, ahí, se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien, para contarles un poco el contexto, yo hice la maestría en España, y mi tesis para regresar fue sobre gestación subrogada, ¿no? Esto fue en el 2020. A partir del 2022 empezamos a trabajar en conjunto con Mariana, en un proyecto que bueno, que lo venimos como concretando, sobre gestación subrogada en Uruguay, ¿no? ¿Qué me interesó a mí en su momento y qué nos interesó después con Mariana? Bueno, fue analizar el debate social, legal y político que existe en Uruguay en torno a la gestación subrogada, ¿no? Y ahí encontré que las experiencias sociales, jurídicas y políticas de España, me servían de ayuda para pensar el caso uruguayo, ¿no? Y ahí me empecé a hacer como algunas preguntas, si existían vacíos en lo legal y también vacíos en lo social, ¿no? Que hoy de mañana salió bastante en la discusión. Esto simplemente para contextualizar, lo voy a pasar rapidísimo porque hoy ya se habló bastante, pero bueno, para recordar también para quienes de repente se suman ahora más tarde, que la gestación subrogada, que así se la llama por ley en Uruguay, ¿no? En otros países es gestación por sustitución, es un proceso por el cual una mujer lleva adelante un proceso completo de embarazo, ¿no? Y da luz a una criatura que va a ser para otra persona o pareja, ¿no? No va a ser ella quien va a crear ese niño o esa niña. Existen varios tipos de técnicas, las cuales se diferencian mayoritariamente por el aporte genético, ¿no? Y acá se habla de parcial o completa, o por la compensación económica o ausencia de esta. Entonces hablamos de la altruista o solidaria o la remunerada. Esto no voy a ahondar porque ya bastante se ha hablado y se ha discutido hoy. Para contextualizar un poquito de la situación en Uruguay, ¿no? Bueno, se aprueba la ley de reproducción humana asistida, se aprueba la gestación subrogada, pero dice que solo va a poder subrogar su útero una mujer que tenga hasta segundo grado de consanguinidad con la mujer que desea ser madre. Esto quiere decir que puede ser su hermana o su cuñada o hermana o cuñada de su pareja, ¿no? Al mismo tiempo solo lo pueden demandar parejas heterosexuales con problemas comprobados para concebir, como se decía hoy de mañana, ¿no? Comprobados a partir de estudios médicos, o bien mujeres que estén solas o en una relación de pareja homosexual que no puedan gestar, ¿no? Y hoy Constanza explicaba muy bien, bueno, por qué se habían excluido a los varones en este momento. Uno de los gambetos tiene que pertenecer a la madre o al padre de intención, y en el caso de una mujer sola tiene que ser su óvulo, ¿no? Bueno, como también se decía hoy, no hay casos registrados en el país que hayan culminado el proceso, pero sí hay intentos, ¿no? Hay personas que lo han intentado, pero no han cumplido con alguno de los requisitos por esto de que la ley resulta bastante restrictiva, ¿no? Y que también es un poco lo que se ha querido mover. Ahora bien, recientemente se está impulsando un cambio en la legislación, ¿no? En el 2022 se presentó un proyecto de ley para modificar la regulación de la legislación subrogada que fue aprobada en la Cámara de Diputados casi por unanimidad. Hubo creo que dos o tres personas que se pusieron, pero todavía resta su aprobación en el Senado y no es seguro que el Senado lo vaya a aprobar, ¿no? ¿Qué proponen estos cambios que se quieren introducir? Bueno, mayoritariamente es ampliar el alcance hasta el cuarto grado de consanguinidad, entonces esto involucra primas, atías y a sobrinas, ¿no? No se amplió a amigas, que fue una de las solicitudes, y tampoco entró en consideración el caso de las parejas de varones, ¿no? Y también este cambio otorga un protagonismo importante a la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida porque ellos son los que deben despedirse de forma concluyente sobre los casos a estudiar, ¿no? En definitiva lo que dice es que, bueno, ante todos los casos les va a evaluar esta comisión y debe despedirse con argumentos sólidos por sí o por no. Bueno, ¿cuáles son los argumentos a favor de este cambio que se han manejado? Bueno, en primer lugar se habló de que la ley así como está es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, ¿no? Porque, bueno, primero solo para mujeres, segundo porque implica esto de mujeres o parejas heterosexuales, ¿no? Y segundo porque implica esta cuestión de los familiares, ¿no? También los argumentos hablan de oportunidad a familias que no cuentan con los medios económicos para subrogar en el extranjero, ¿no? En esto que hoy veíamos también de los costos ya de por sí elevados para hacer un tratamiento en Uruguay que no implique gestación subrogada, imagínense, los costos en el extranjero para hacer una subrogación, ¿no? También aparece este argumento de, bueno, de que es una práctica que ya existe, entonces lo que queda es regular y avanzar, que también, bueno, es un argumento que nos despierta algunas inquietudes, ¿no? Como, bueno, se puede legislar desde ahí porque algo ya existe, entonces, bueno, como si ya está hay que legislar y avanzar, que es un poco polémico. Y también lo de fomentar la reproducción en un país con una tasa de natalidad baja, ¿no? Esto también se hablaba hoy de mañana y además se explicitaban clarísimo las contradicciones que tiene esto, ¿no? Al mismo tiempo, por un lado, se promueve el aumento de natalidad a través de impulsos en un cambio de ley, mientras por otra parte hay un montón de cuestiones prácticas que tienen que ver con la maternidad y la paternidad que no favorecen espacios y oportunidades de crianza, ¿no? Entonces, también este argumento, bueno, deja algunas dudas. En lo que venimos trabajando con Mariana, además en el trabajo de campo, para las mujeres uruguayas que han subrogado en el exterior, Estados Unidos aparece como el principal destino, ¿no? Y acá aparecen algunos dilemas, y que a mí me parecía interesante ponerlos en diálogo después con el caso de España, que tienen que ver con esto de la movilidad y la regulación, ¿no? En primer lugar, hay procedimientos que se realizan en el exterior, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Enteramente, pero hay otros que realizan algunas instancias en Uruguay, financiadas por el Fondo Nacional de Recursos, ¿no? Que es con dineros públicos, eso también lo veíamos clarito hoy de mañana, ¿no? Por ejemplo, la extracción de gametos, ¿no? Eso muchas parejas lo realizan en Uruguay, con financiación del Estado, pero después con esos gametos van y terminan el proceso, es un proceso de subrogación en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos preguntábamos, bueno, esto no es una práctica ilegal, porque si Uruguay está diciendo que no aprueba la gestación subrogada, salvo que sean familiares, ¿no? Y por ahora está a segundo grado de consanguinidad, de repente se aprueba en la ley hasta cuarto grado, se aprueba el cambio, pero por ahora dice que no aprueba de otra manera, pero entonces en realidad sí, se están llevando adelante parte del tratamiento en Uruguay, que después va a continuar en Estados Unidos y va a dar lugar a un bebé producto de gestación subrogada, podemos hablar de un vacío en la legislación al respecto, ¿no? Esta era como alguna de las preguntas que yo traía. ¿Cómo ha respondido al movimiento feminista en Uruguay? Esto también me parecía importante en esto de que apuntamos a debates que son jurídicos, pero que son sociales también, y en un tema muy sensible como es la gestación subrogada, me interesaba, y también en perspectiva comparada, ver cómo ha respondido al movimiento feminista en Uruguay y cómo dialoga también con los cambios legislativos, o bueno, o con los avances legislativos que hay. En primer lugar, contarles que no es un asunto que haya sido ampliamente discutido dentro del movimiento, pero sin embargo, y sobre todo ahora, ante el eventual cambio de la ley, algunas representantes se han manifestado en contra. En primer lugar, denuncian que el movimiento feminista no fue convocado al debate. Constanza decía, son leyes que las hacen los hombres y los médicos, varones y médicos, y ni siquiera hay mujeres políticas, y mucho menos mujeres del movimiento feminista. Entonces, eso fue como uno de los primeros reclamos que se hacía del movimiento feminista, que bueno, que no se puede legislar en determinados temas tan sensibles y con una cuestión de género tan clara sin convocar al movimiento feminista. La intersocial feminista, en la proclama que se leyó en la marcha del 8 de marzo de este año, de 2023, expresaba que rechazaba el proyecto de ley que se había votado en diputados, que amplía la gestación subrogada, y argumentaba que lo rechazaba porque abrió un mercado de vientres de alquiler que vulnera los derechos de las mujeres para satisfacer el deseo de algunas personas de ser padre o madre con sus propios genes, pero sin poner el cuerpo. Rechazamos la utilización de los cuerpos de mujeres pobres como vasijas y la compra-venta de bebés. Entonces aparece esta preocupación de la mercantilización de la práctica, ¿no? Y traigo esta cita porque dialoga bastante con lo que ha pasado en España también, sobre todo con esta idea de la mujer como vasija. Pasamos a España. La gestación subrogada en España está prohibida, explícitamente prohibida en todas sus formas por una ley del 2006, ¿no? Que es la ley de reproducción humana asistida. La ley dice que la madre biológica será la gestante, es el principio mater siempre certa es, ¿no? Que hoy también lo nombraban, que es la que da luz al bebé. Entonces dice, bueno, será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto, ¿no? Este principio que decíamos, entonces anula cualquier tipo de gestación, de contrato de gestación subrogada. La reciente ley orgánica de 2023, que entre otras cosas modifica la ley de interrupción voluntaria del embarazo, reproduce esta misma prohibición y añade además la prohibición de la promoción comercial de estas técnicas. En España ha habido un boom muy grande de la promoción de muchas de estas técnicas, porque bueno, como también veíamos, son un negocio, entonces la ley agrega que está prohibido comercializar y promover la comercialización. Como novedad, expresa que la gestación subrogada es una forma de violencia existente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? La cataloga como una de las formas de violencia hacia la mujer y cualquier formalización de contrato de gestación subrogada en España, sea cual sea su forma, será nulo de pleno derecho y podrá derivar responsabilidades legales, tanto civiles como penales, para quienes intervengan o participen. Ahora bien, ¿qué pasa con los niños y las niñas nacidas en el extranjero a partir de la gestación subrogada, cuyos padres son españoles y que vuelven a España con esos niños a inscribirlos como españoles, ¿no? Y acá entra el diálogo con esto de los vacíos legales o, bueno, los debates legales que aún no están del todo saldados, ¿no? Existe una vía para realizar estos acuerdos a pesar de la ley. Países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, entre otros, habilitan la gestación subrogada con fines comerciales, ¿no? Entonces, lo que se hace es una adopción de estos bebés que nacen por gestación subrogada. Hay una ley que permite la adopción internacional, incluso en los casos de la gestación, pero hay otra ley que es la de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que prohíbe de facto las adopciones internacionales cuando las mismas sean por gestación subrogadas. Entonces, hay una normativa que es dispar. Ahí veo que me deben de decir del tiempo, ¿no? Sí. Ya... Sí, tres minutos. Bien. Entonces, hay una normativa que es dispar, ¿no? Hay una normativa que a todas luces es contraria y ¿qué pasa en la práctica? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Español coinciden en que lo que debe primar es el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los niños no pueden quedar en un limbo legal. Que si ya nacieron y sus padres son españoles y van a vivir en España, no pueden quedar en un limbo legal. Entonces, en los hechos lo que termina pasando es que se termina permitiendo la adopción. Entonces, se realiza indirectamente lo que la ley prohíbe de forma directa, ¿no? ¿Cómo ha respondido el movimiento feminista en España? Bueno, en España el debate ha sido centrado mucho más en la opinión pública y en la agenda política con mucha más fuerza que en otros lugares, ¿no? Con Uruguay, por supuesto, pero que también en otros lugares. Y también el tema como que ha develado la fragmentación de los feminismos y los desencuentros con un sector de movimiento de la diversidad. El feminismo radical ha postulado que el abolicionismo de la prostitución, la pornografía y la gestación subrogada son una triada indisoluble en la lucha contra la cosificación, explotación y consumo de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y hay una campaña muy famosa en contra de la gestación subrogada que se llama No somos vasijas, ¿no? Por eso también me parece interesante el diálogo con la proclama que se leyó el 8 de marzo en Uruguay. Esta proclama ha sido firmada por personalidades muy reconocidas en el mundo académico y político y además es en adhesión a un movimiento global aún mayor que es el de Stop Subrogacinado. La Asociación por la Gestación Subrogada Española responde a este comunicado y dice esto No somos vasijas, no, no lo somos, somos mujeres, hermanas, amigas, conocidas o desconocidas, pero sobre todo somos madres y queremos ayudar a otras personas a que puedan ser madres y padres, ¿no? También aparece otra organización que se llama Son Nuestros Hijos que nuclea parejas homoparentales que recurrieron a la gestación subrogada internacional y enfrentaron problemas para inscribir a los niños en el Registro Civil Español y la creación de este colectivo logró que la gestación alcanzara mucha más visibilidad. También hay una plataforma estatal LGTBI+, por la regulación de la gestación subrogada que dice que tiene un manifiesto que dice que prohibir la gestación constituye una clara discriminación hacia los colectivos de la diversidad sexual y en respuesta a esto agrupaciones de gays, lesbianas y transexuales lanzaron una campaña que se llama No en Mi Nombre para denunciar la práctica y diferenciarse de los colectivos que la aprueban. Entonces, como vemos, es un debate que está mucho más en boga y donde además no existen acuerdos y entran en juego otras cosas también que hacen a los debates más históricos del feminismo. Entonces, me parecía como interesante traerlo también. Ya para terminar, algunas reflexiones y preguntas finales que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, ¿qué diálogos son necesarios para la regulación de las movilidades en las trayectorias reproductivas? ¿Qué está pasando que existen estos vacíos legales que parecen de alguna manera contradecir lo que dice la ley, tanto en Uruguay como en España? ¿Cómo fortalecemos el intercambio entre lo social y lo jurídico? ¿Qué se puede aprender de las diferentes experiencias y qué diálogos se pueden potenciar? También esto pensando más en esta perspectiva más comparada que mira a estos dos países pero podrían ser muchos otros más. También que en ambos países es necesario un debate profundo sobre familia, cuidados, corresponsabilidades, eso también queda en evidencia y quedó en evidencia también en la aprobación de las leyes y en las posibles modificaciones, pero también qué debate se está debiendo al movimiento feminista en relación a estos temas y cómo se pueden colectivizar estos debates, que era como una de las cosas que me pareció interesante también plantear en este encuentro que es un diálogo, es un primer diálogo que también es un ensayo de otros diálogos que vendrán pero también para plantearnos nosotros a qué otros actores tendríamos que invitar y con quienes podemos debatir y dejo por ahí que ya estoy pasada de tiempo, muchísimas gracias. Gracias, Magdalena. Bueno, y en esto, en este viaje transatlántico empezamos con Sammy, seguimos con Ana Carolina en Brasil y Magdalena ahí puenteándonos entre Uruguay y España porque ahora los próximos expositores ya están en la noche española, ¿no? Está por ahí Mark Abraham, el título de su exposición es el estado de la legislación europea en el caso de movilidad y las rutas que siguen los gametos al salir de España. Adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Me oyen bien, ¿verdad? Compartiré pantalla. Bien. Y mientras voy compartiendo pantalla aprovecho para dar las gracias a Ana, Mariana y a Aureliano por invitarme a formar parte de este simposio porque estoy muy contento que me hayan me hayan llamado. Además, porque le tengo mucho cariño a Uruguay por diversas razones. Corbaz Ferreira es uno de ellos el gran teórico de la argumentación y luego amistades personales como Silveira. A ver si se ven. ¿Lo ven bien? Sí. Ahí sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues les voy a hablar sobre la circulación y las rutas que siguen los robocitos y en general los gametos que salen de España y fíjense como una cuestión preliminar he puesto aquí en el título circulación no no explotación para poner de relieve que son dos cuestiones distintas. Cuando hablamos de exportación vamos a decir que va a salir material genético de las fronteras europeas en lo que se conoce como el territorio comunitario. En cambio voy a llamar circulación a ese fenómeno por el que material biológico estos gametos particular robocitos salen de España y van moviéndose de un país a otro de la Unión Europea. A eso le llamaré circulación y cuando salga de la Unión Europea le voy a llamar para que no haya equivocación. Entonces a ver ahora les hablaré para que no me odien les haré unos comentarios generales sobre las leyes empezaré por lo general y luego iré a lo particular por lo general desde cuál es el marco legal que en la Unión Europea permite que se muevan gametos luego el caso español porque me interesa estos gametos que salen desde España luego me fijaré en Italia Grecia Eslovaquia República Chica porque han servido de países de paso para que salgan estos materiales biológicos humanos. Entonces vamos un momento con la Unión Europea. El marco legal en la Unión Europea es muy sencillo es que hay libertad de movimientos en circular personas en circular capitales pueden circular servicios pueden circular bienes esto es lo que serían estos cuatro elementos personas capitales servicios y bienes lo que se llaman las cuatro grandes libertades de la Unión Europea que puedan circular sin ningún visado sin ningún pasaporte sin ningún tipo de certificado nacional entre los países de la Unión Europea aquí la primera pregunta que tenemos vamos a mover gametos de un país a otro de la Unión Europea vamos a hacerlos circular primera pregunta que tenemos los gametos que son bienes servicios personas son algún tipo de capital descartemos que sean personas descartemos que sean capital entonces tienen que ser bienes son servicios lo que nos dice la regulación de la Unión Europea es que es un tipo de biomaterial de origen humano y por tanto lo podemos tratar como un tipo muy especial de bienes por tanto también pueden circular libremente por la Unión Europea que pasa que para que circulen por la Unión Europea pues esta organización internacional ha creado unas normas que se les llama las normas de calidad es decir que haya unos mínimos técnicos y unos mínimos que preserven la calidad del material para que pueda circular por los países de la Unión Europea son normas que complementan digamos estas libertades fundamentales y aparte de eso hay una normativa europea que dice que cada muestra cada gameto cada paquete digamos de bocitos tiene que tener asignada una etiqueta un código un número eso se le llama el SEC se le llama el código único europeo de sus siglas en inglés entonces cada vez que encontramos que gametos salen de una clínica con destino a otra de la Unión Europea se le asigna esta etiqueta este número este SEC vamos a hablar con la legislación española ¿por qué me interesa particularmente el caso de los gametos que salen de España? como ustedes sabrán que esto es conocido pues España es básicamente el principal proveedor de gametos de Europa y en concreto de bocitos así como de SEMEM hay otros países de la Unión Europea donde hay más solicitud y más oferta como puede ser Dinamarca los países escandinavos en cambio en el caso de los abogitos España es el país estrella es el principal proveedor ¿por qué? bueno que se compensa la donación y además se acompaña el anonimato nadie conoce quién es el donante lo que hace muy atractivo venir a España a donar abogitos en los países donde no existe el anonimato y la compensación es menor pues las donaciones que han implicado entonces hay España que tiene una compensación que supera los mil euros más el anonimato es la combinación ideal para ser el principal proveedor de la Unión Europea tenemos aquí la legislación en España que nos va a permitir sacar los obocitos nuestros gametos que van a ir circulando esta ley es la famosa 14-2006 que es una legislación sobre técnicas de reproducción humana asistida que ha sido replicada por muchos países de la Unión Europea gran parte del contenido entonces dentro de esta legislación encontramos el artículo 11 que habla de la crioconservación entonces esta ley permite que los obocitos se vitrifiquen como ustedes saben la vitrificación llegaría años más tarde pero ya esta ley produjo la posibilidad de que se pudieran preservar también los obocitos y de ahí que puedan circularse como un tipo de producto o bien de procedencia humana para que se puedan preservar de esta manera los obocitos hablo sobre todo en el caso de los obocitos pues se necesita que se autorice en el momento de la donación que se van a usar los obocitos para fines de reproducción o investigación entonces se ha de firmar el consentimiento informado lo insisto hay que especificar la finalidad que se le va a dar a los obocitos que se está donando sistemáticamente se firman consentimientos informados que van destinados a la reproducción desconozco incluso en los últimos 3-4 años investigaciones que hayan requerido de obocitos desconozco o sea me cuesta encontrar una investigación en los últimos años que haya requerido de obocitos retificados vale a esta legislación general que es la que nos permite hacer circular obocitos se le acompaña de unos reales decretos que es un tipo de norma que no tiene el mismo rango que la ley sino que es digamos jerárquicamente inferior que se le llaman los reales decretos de colaboración entre clínicas son los que permiten importar desde una clínica a otra el material genético siempre la idea clave de estas legislaciones es que haya una razón médica para solicitar obocitos se autoriza que la clínica envíe esos obocitos vitrificados a otra siempre debe haber una razón médica evidentemente que tengan dispuesto vale a esa normativa se le acompaña de formas específicas en España sobre la calidad de las muestras curiosamente se le llama esta normativa normativa de calidad pero lo que quiere hacer es que haya un sistema de rastreo de seguimiento en definitiva de trazabilidad de las muestras en 2014 se aprobó otro real decreto donde se impulsaba que hubiera el registro nacional de donantes que garantizara la trazabilidad de las muestras de biomateriales humanos que van destinados a la reproducción entonces este registro nacional ¿qué pasa? pues que está inoperante si nosotros vamos al ministerio de sanidad en España preguntamos por el registro nacional de donantes pues está inoperante no hay información que valga no existe un registro capital entonces para salvar este requerimiento legal ¿qué ha pasado? el ministerio ha firmado un acuerdo a finales de 2021 con la sociedad española de fertilidad que la sociedad española de fertilidad es una entidad privada pero dicho esto dicho dada la de cal ahora tengo que darla de arena que sea que es una entidad privada que está haciendo las labores de registro nacional es la entidad privada formada por los embriólogos ginecólogos y especialistas en la reproducción asistida en España es decir por los principales actores ellos son los que están llevando el registro y por lo general sí que las clínicas tienen toda la información que solicita la sociedad española de fertilidad y así es como se salva la presión del registro y la tractabilidad digo se salva pero en realidad es un par que si nosotros vamos a buscar la información de una determinada muestra insisto no existe esa información vale ya tenemos por un lado el marco europeo pueden circular las muestras por otro lado tenemos la legislación española que digamos es la legislación que favorece al principal proveedor muestras biológicas humanas destinadas a la reproducción y en particular robocitos ahora vamos a ver la legislación de los países por los que pasa estas muestras antes de importarse a otros ustedes con lo que acabo de decir seguramente se pregunten ¿por qué pasa por otros países? la respuesta es muy sencilla para que se exporte una muestra de bocitos o de semen directamente desde España hace falta la autorización del ministerio hace falta acudir al ministerio y que digan vale si usted nos está pidiendo exportar una muestra a una clínica por ejemplo en Uruguay vamos a autorizarlo pero ¿qué pasa? aquí esta autorización el ministerio pide información a la clínica que envía a la clínica que recibe pide información sobre la muestra pide información sobre quiénes van a ser los receptores quiénes son los destinatarios ¿todo esto por qué? pues como ha explicado antes la compañera la normativa sobre gestación subrogada es exigente y entonces en el ministerio hay mucho recelo de qué destino se le va a dar a los obocinos este proceso de autorización para que salga una muestra desde España directamente como exportación se demora se demora mucho muchos meses porque todo esto tarda tiempo el ministerio quiere cerciorarse de que todo está correcto tarda muchos meses entonces por eso vamos a ver bueno hemos visto en nuestro trabajo de campo las muestras salen de España pasan por otros países y de ahí se exportan el primero de ellos era Italia curiosamente en Italia se aprobó una ley en 2004 sobre la reproducción asistida que era una ley muy 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 restrictiva que ya ha sido el Tribunal Constitucional italiano con sentencias del año 2009 y una más reciente 2015 ha ido estableciendo unos criterios digamos más laxos para la importación y exportación de muestras era el primer país digamos que servía de plataforma para exportar desde España sin tener que pasar por el ministerio pero no era Italia por la proximidad y por la similitud entre las leyes en Italia para importar actualmente la autoridad sanitaria era muy recelosa e inspeccionaba que las muestras que entraban a Italia cumplían con los requisitos de sus leyes pero ¿qué pasa? que para la exportación la legislación italiana nos remitía a la legislación europea y por tanto ya servía como buena plataforma porque la legislación europea si recuerdan lo que dice es libertad de movimiento entre los países europeos y poco más requisitos a partir de ahí luego nos encontramos con que la ruta que va siguiendo la muestra para salir de España ya les digo sin seguir este procedimiento de exportación directo se iba a Grecia Grecia tenemos una ley aprobada en 2005 sobre la reproducción asistida que se modifica muchas veces para ir ganando similitud curiosamente con la normativa española Grecia es uno de los países que luego dejó de usarse ¿por qué? como plataforma para sacar muestras ¿por qué? porque en 2014 modificó su legislación para aceptar la gestación por sustitución entonces ya comienzan los recelos de las autoridades públicas españolas si va a Grecia ya salta un hemáforo en las clínicas que pues te van vas a tener el foco encima de decir uy su actividad pasa por Grecia que es uno de los países de la Unión Europea que permite la gestación por sustitución usted va a tener que dar muchas restituciones bueno yo utilizaba como mecanismo legal Grecia pues de nuevo el SEC Código Único Europa vamos a Eslovaquia pasan estos problemas con Grecia la ruta cambia y va a utilizar de plataforma Eslovaquia en Eslovaquia nos encontramos con que no hay una normativa específica para la reproducción asistida sino una ley general de sanidad que se va modificando y luego nos encontramos con que hay una directriz del gobierno si es una directriz del gobierno no es ley si no son directrices que permiten la crioconservación es decir traer ovocitos vitrificados y demás van aceptando van haciendo que las leyes sean más laxas para aceptar la circulación de ovocitos pero claro como no tiene una legislación específica de nuevo encontramos aquí con que nos remitimos a ese código único europeo ya que pueden circular en las muestras por la Unión Europea entonces quien solicite a Eslovaquia pues desde ahí se puede exportar porque no hay ninguna prohibición expresa el último de los países que nos hemos encontrado que sirve de plataforma para exportar es la República Checa la República Checa sí que tiene una ley sobre reproducción humana asistida que igual que en España permite que haya donación de ovocitos pero como la compensación es mucho menor que en España nos encontramos con que sigue siendo España el principal proveedor ¿cuál es la particularidad de la legislación Checa? que piden consentimiento informado para todo cuando digo para todo es absolutamente para ir a respirar en una clínica de fertilidad también se necesita consentimiento informado si hay que ir al servicio pues prácticamente piden el consentimiento informado incluso ya me estoy extrañando de que no haya aparecido un Checo por aquí y me pida el consentimiento informado para decir esto esa es la particularidad de la ley de consentimiento informado para todo entonces para utilizar este país como plataforma también hay que firmar el consentimiento informado entonces hago una recapitulación libertad de movimiento en Europa España es el país principal proveedor de bocitos pero para exportar directamente desde España nos encontramos con ciertas reticencias que hacen que estos exportadores e importadores busquen alternativas otras rutas para que circule y les acabe llegando este material biológico y utilizan otros países de Europa con una legislación más laxa a la hora de exportar sirven de plataforma cuando la legislación cambia e introduce algunos criterios que dificultan este movimiento la ruta rápidamente cambia en busca de otra plataforma como observación final decirles cuando hay ausencia de leyes como hemos visto específicas para importar exportar se aplica la libre circulación el principio de libre circulación que reina la Unión Europea van saliendo sin muchas reticencias las muestras desde estos países de poco y luego una observación más genérica es que curiosamente todos estos países que sirven de plataforma para que desde España se exporten nuestras muestras biológicas es que todos tienen en común el anonimato Italia Grecia Eslovaquia y la República Chica todos tienen vigente la regla del anonimato una característica que en principio no tiene por qué influir digamos en esta ruta que les acabo de dibujar esta serie de plataformas esta circulación de los abogitos que van a una plataforma para salir para evitar excesivos requisitos de exportación es curioso lo digo como curiosidad que en todos ellos está vigente el anonimato entonces voy a dejar aquí la presentación como en España es ya casi madrugada les dejo aquí mi correo y si tienen una pregunta no duden en escribirme que con mucho gusto les responderé y de nuevo quisiera agradecer a Ana Mariana y a Aureliano que hayan extendido su invitación que hayan extendido su invitación a mi participación muchas gracias por su atención gracias 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 bien bueno damos lugar entonces a la última exposición de Diana Marré y Alexandra Desi movilidades reproductivas transfronterizas franco españolas allí está Alexandra adelante buenas noches disculpo a Diana Marré porque tenía que estar presente esta noche pero se ha hecho muy muy tarde y volvía de viaje entonces ha tenido que desconectarse pero bueno la reemplazaré al menos para la la introducción ¿se me escucha bien? sí muy bien a ver si consigo compartir pantalla a ver si consigo ahora ¿se ve? todavía no sí desde aquí estás habilitada a compartir pantalla dadme un segundito a ver si 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 lo consigo porque es la primera vez que me salen estas posibilidades perdón 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 es que normalmente trabajo con con team bueno 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 si no hago cine porque creo que tenía que salir y volver a entrar cambiando las preferencias del del sistema no era muy muy importante porque era solo algunas diapositivas pero con como quieras Alessandra ustedes también han tenido la la paciencia desde ahí de en esperarnos que venimos con retraso podemos esperarte también unos minutitos no pasa es que me da miedo volver a salir y volver a entrar y no conseguirlo igualmente bueno como vos prefieras mejor tiro adelante entonces pues encantada soy soy Alexandra soy doctoranda antropóloga con el grupo de investigación AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona cuya directora es Diana Marre Alexandra capaz que hablar un poquito más despacio vale en el auditorio habemos de distintos países y para poder seguir el discurso ok os contaba que AFIN es un grupo de investigación que trabaja justamente los temas vinculados con las movilidades reproductivas temas de familia de sexualidad y de reproducción yo en concreto en mi en mi tesis doctoral estoy explorando el caso específico de las mujeres y parejas francesas que cruzan la frontera española para acceder a tratamientos de reproducción asistida que son miles cada año y a la vez pues son personas por ahora muy poco es un fenómeno por ahora muy poco estudiado el específico de los y las francesas que cruzan la frontera entonces una pequeña introducción sobre el tema de las movilidades reproductivas los viajes con objetivo de acceder a tratamientos de reproducción asistida son un fenómeno que ha tomado pues muchísima importancia hoy en día aunque no existan cifras claras y oficiales se calcula que cada año viajan millones de personas por esta razón y las personas viajan pues para acceder a tratamientos con un más alto nivel médico con técnicas o con tecnologías más avanzadas para acceder a recorridos con una mejor atención con mayor discreción con menos tiempo de espera o para acceder a tratamientos o técnicas prohibidas en el país de origen por el tipo de tratamiento técnica o según las características de las personas como por ejemplo pues el estado civil o la edad ya lo hemos hablado hoy y entonces en esta última ponencia pues me centraré en el caso específico de Francia y de las francesas que cruzan la frontera como os decía Francia es un caso interesante en el contexto europeo porque es el país más fecundo de Europa y a la vez es el país del que proviene del grupo más importante de personas que viajan a otro país para acceder a tratamientos aunque interesantemente pues Francia nunca ha recogido y no lo hace todavía hoy estadísticas para cuantificar este fenómeno creo que esto es un síntoma bastante interesante ¿no? hay varios países en Europa que son destinos preferentes para la reproducción médicamente asistida como serían Grecia Dinamarca Portugal República Checa ya los hemos escuchado un poco pero el destino principal es España España es el país a donde principalmente van también las francesas y a la vez interesantemente España es uno de los países con la tasa de fecundidad más baja de Europa de hecho el penúltimo justo antes que Malta y uno de los bajos más bajos del mundo en relación a la tasa de fecundidad y el hecho de que Francia y España se sitúen en estas antípodas se debe a una combinación de factores que tienen que ver con la historia política y social de estos dos países y obviamente pues a sus marcos legislativos respectivos en cuanto al acceso y la práctica de la reproducción asistida por un lado España desde su primera legislación en 1988 se destacó en el panorama europeo por ser uno de los más inclusivos cualquier mujer mayor de 18 años independientemente de su orientación sexual y estado civil puede acceder a tratamientos de reproducción asistida la única prohibición la acabamos de escuchar es la de la gestación subrogada y la ley de reproducción asistida que pues era y sigue siendo poco precisa dejó desde el principio mucha libertad a las clínicas hablo de leyes inclusivas pero se podría hablar más bien de leyes liberales ya que la medicina reproductiva está altamente privatizada e incluso las clínicas privadas tienen el monopolio de la acción de gametos por ejemplo la ley de reproducción asistida no ha sufrido modificaciones significativas desde la primera quizás se podría destacar que la última revisión de la ley en 2006 eliminó el límite de edad para iniciar un tratamiento de reproducción asistida cada clínica puede decidir de forma autónoma qué límite de edad se impone y algunas lo fijan a 50 51 años otras van hasta 55 56 años y la permisividad de la ley española también ha permitido una relativa libertad y autonomía para la investigación médica que esto junto con recursos ha hecho de España un país a la vanguardia de la medicina reproductiva y también es un destino preferente por ese tema por el alto nivel médico que hay en España y otra característica importante de España la acabamos de escuchar es la alta disponibilidad de óvulos donados Francia por otro lado era hasta 2022 uno de los países de Europa con una de las legislaciones más excluyentes los tratamientos reproductivos se concibieron desde la primera legislación en 1994 como una respuesta médica a un problema médico justificando así la limitación de su acceso únicamente a las parejas heterosexuales en las que la mujer tuviera menos de 43 años y la seguridad social francesa decidió cubrir enteramente los tratamientos el caso francés suele sorprender bastante porque a nivel de las leyes relativas al cuerpo humano a la familia y a la reproducción es uno de los países más conservadores y tradicionales de Europa haciendo así un resumen un poco salvaje diría podríamos decir que lo que ha pasado es que históricamente estas leyes se han ido moldeando en cómo se pensaba tradicionalmente la familia compuesta de una madre un padre y de varios hijos e hijas a la vez que la familia se ha puesto en el centro de la sociedad francesa se ha pensado la familia como primera célula de lo social como lo que produce sociedad y Francia tiene históricamente una preocupación demográfica de mucho peso a la que se ha respondido desarrollando importantes políticas familialistas y natalistas que aquí no entraré porque me alargaría demasiado la familia francesa entonces ha sido animada empujada a reproducirse pero no cualquier tipo de familia esto en parte se puede vincular a la herencia de la antropología estructuralista de Lévi-Strauss pero a la que se le dio un giro importante básicamente la antropología estructuralista esencializaba las figuras del padre y de la madre diciendo que era un producto de nuestra sociedad en modo descriptivo la idea era que nuestra sociedad producía estas figuras con el tiempo y a medida que fue pasando el discurso de boca en boca y llegando hasta la política se le dio un giro a esta idea diciendo que nuestra sociedad la sociedad francesa era producto de esta estructura se puso al revés la idea final era que nuestra sociedad era producida por estas figuras y esto acabó convirtiéndose en el argumento que entonces si rompíamos este esquema íbamos a fracturar nuestro sistema social los que protestaban en contra de la apertura del acceso a la reproducción asistida para las mujeres solas y las parejas de mujeres hablaban del miedo a una ruptura antropológica de nuestra sociedad incluso los portavoces de la iglesia pusieron por delante argumentos antropológicos y no religiosos como sería el caso en Italia por ejemplo también tuvo y sigue teniendo mucho peso la herencia psicoanalista que aquí no entraré pensando en Lacan para la cual es altamente problemática la ausencia de la figura del padre para el desarrollo del niño o de la niña entonces cerrando esta pequeña digresión estas restricciones del acceso a la reproducción asistida han supuesto una verdadera exclusión reproductiva para un gran número de personas las mujeres con un proyecto de maternidad en solitario las parejas de mujeres y las parejas heterosexuales en las cuales las mujeres tenían menos de 43 años además incluso para las parejas heterosexuales que podían acceder a los tratamientos el sistema médico estaba y sigue estando muy colapsado con listas de espera de hasta un año para obtener la primera cita y de hasta tres años para recibir una donación de óvulos en Francia cambiaron la legislación en 2022 permitiendo el acceso a los tratamientos de medicina reproductiva a todas las mujeres es decir a las mujeres solas y a las parejas de mujeres lo que supuso un cambio radical en la gobernanza reproductiva francesa modificando la concepción del modelo terapéutico el de la respuesta médica a un problema médico incluyendo así la infertilidad social sin embargo en un sistema que ya sufría largas listas de espera como lo acabo de decir pues el acceso a los tratamientos no se ha vuelto mucho más fácil que antes y muchas personas siguen estando excluidas y se ven obligadas a desplazarse para acceder a los tratamientos reproductivos además siguen existiendo ciertas limitaciones muy importantes como el caso de la como es el caso de la edad máxima para acceder a los tratamientos y aquí la frontera entre lo biológico y lo social no se puso en tela de juicio si exploramos por qué existe este límite encontramos que la agencia francesa de biomedicina lo justifica para corresponder a la edad reproductiva de la mujer así pues el criterio esgrimido es fisiológico biológico y se basa en la capacidad ovárica la única que se tiene en cuenta para definir la edad reproductiva de la mujer en cuanto a los hombres el criterio se establece en aproximadamente 59 años y se justifica por el interés del niño esta diferencia de criterios sobre lo que se considera edad reproductiva adecuada parece ser social en el caso de los hombres y biológica en el de las mujeres y en última instancia conduce a una diferencia en el acceso a los tratamientos entre hombres y mujeres entonces volviendo al tema de las movilidades frente a esta exclusión reproductiva existen tres posibilidades renunciar a su proyecto de parentalidad intentar responder a este deseo de otra forma por ejemplo mediante la coparentalidad o la donación informal como lo hemos visto hoy también la donación casera o bien irse en el extranjero y pues en este mundo globalizado con nuevas tecnologías con la posibilidad también en Europa distancias cortas libertad de movimiento y no hay ninguna restricción que lo impida pues un avión desde París a Barcelona es una hora vale me quedan tres minutos entonces quizás pasando esta parte los viajes reproductivos han sido muy explorados analizados bueno lo están cada vez más desde estudios cualitativos cuantitativos mucha de la literatura se centra en las razones por las cuales las personas viajan pero existe un gap una mancanza un agujero importante en la literatura sobre lo que implican estos viajes para estas personas y el impacto que tiene sobre sus vidas la vida cotidiana de hecho porque un tratamiento no es solo una ida y vuelta en el país en el que se hace el tratamiento sino que es algo que suele durar mucho tiempo y las investigaciones que desarrollamos desde Afin muestran que estos viajes en realidad son mucho más que este simple desplazamiento geográfico es un desplazamiento cultural porque la persona tiene que acceder a un sistema médico que es diferente del suyo de origen en un contexto social que no es el suyo y con el que muchas veces no están familiarizadas con unos códigos y unas prácticas culturales médicas diferentes al país de origen es un desplazamiento físico porque los tratamientos tienen un impacto sobre el cuerpo y lo hemos hablado hoy y es un desplazamiento emocional psicológico ya que pues los tratamientos están hechos de largas esperas de incertidumbre de diversos duelos el duelo del propio material genético el duelo del modelo familiar pensado también lo hemos hablado hoy y el duelo relacionado obviamente con las pérdidas gestacionales y esto es algo que es común a todos los recorridos de reproducción médicamente asistida pero es algo que se potencia aún más evidentemente en un contexto de exclusión y de desigualdad como lo es el de estas personas y quizás aquí cierro bueno muchísimas gracias gracias bueno vamos a dar unos minutitos para el intercambio los comentarios preguntas que quieran hacer ya sea desde el zoom por acá también un poco escuchándose entre los expositores hola buenas tardes quería preguntarle quería preguntarle a la antropóloga que puso el proyecto de Brasil si el acceso económico a esas clínicas privadas no sé si me entendés yo entiendo el portugués pero no me animo a hablarlo si el acceso económico a esas clínicas privadas tanto para parejas heterosexuales como para parejas homosexuales como las que tú traías del casal lésbico si es igualitario o si tienen que más allá de trasladarse de lugar como tú lo planteabas que tenían que ir a San Pablo o a otras ciudades por temas más que no tienen que ver con la tecnología sino con otros tipos de aspectos si el acceso económico estaba subvencionado de pronto o compartimentado por el Estado para heterosexuales y para ser homosexuales no o si para todos era el mismo costo económico para los tratamientos dos cuestiones primero para Sammy es lindísimo dos cuestiones dos cuestiones una es el nombre del proyecto que destripas corazón en portugués también también tenemos la misma expresión pensé si pudieras hablar un poquito cómo decidieron por este nombre y también si tiene una idea de llevar el juego para escuelas o otros espacios de salud y cosas así y pensé Ana sobre cómo tú había nombrado conjunto de estrategias que la pareja lanzaba entonces es una idea muy interesante para pensar los percursos y también para hacer atención a los detalles que las personas es solo un comentario que podemos pensar desde Roberto y Amanda gracias Yo tengo una pregunta para Sammy si se puede Sí, claro Bueno, primero que me encantó lo que hacen Mariana me lo había mostrado ya y me parece fascinante y te quería preguntar porque lo mencionaste al pasar que estaban trabajando en el Pereira en el Hospital de la Mujer pero que habían tenido como ciertos problemas para las mutualistas no sé si podías profundizar un poquito más en eso cómo ha sido ese intento qué pasa ahí porque bueno me parece interesante también porque generalmente tendemos como a estudiar en los hospitales públicos porque bueno es más fácil o a intervenir o a lo que sea y siempre queda como lo privado una especie de nebulosa entonces no sé si podías profundizar un poquito en eso gracias ¿Alguien más allí por el Zoom que quiera comentar algo si no les pasó el micrófono ustedes bueno voy a responder en portugués los precios los costos son en gran medida los mismos a depender de la tecnología escolhida o indicada por veces es hasta menor porque no Brasil existen las tecnologías reproductivas disponibles no sistema público pero las filas son inmensas y yo desconheço los casales con que conversé y sus conocidas algún que conseguió ese tratamiento através del SUS lo que es posible hacer exames y otros exames y testes en fin através del SUS más es menos costoso entonces la gran mayoría paga y los valores son los mismos porque no son subsidiados con base en esta cuestión no sé si respondí si era exactamente eso pero es por ahí y creo que da Ana es eso yo tengo pensado cada vez más la importancia de a gente olhar esos pequeños detalles porque son ellos en grande medida que custan no em valores mas enfim en trabajo para los casales sobre los cuales los casales se dedican mucho tiempo en conversa en fin algo realmente profundo en en no sé si se 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 en muchos motivos en muchos quesitos ¿no? y yo creo que el uso de la idea de estrategia es porque de fato son construcciones que se van teciendo y ya juntando con un bordado maravilloso ¿no? maravilloso que se van construyendo y amarrando para cercar el ideal que tienen lo que se tiene de familia ¿no? entonces es eso gracias las las preguntas bueno con respecto al nombre si es como un dicho que tenemos y que no sabía que compartíamos y no surgió un día mientras yo estaba escribiendo para el proceso como de trabajo ya me pasó con un proyecto anterior que le puse mostramos la hilacha y que también era como tenía que ver con un dicho sé que me quedó eso de los dichos y empecé a buscar y apareció ese nombre después me ha acercado a a escribir con ayuda de mis compañeras a la intendencia a la división de género y bueno en el momento que les propuse el proyecto les pareció interesante les enganchó pero me dicen que no hay al momento nada específico para eso me pasaron con el área de salud pero no es como que yo pensé que en el mes de junio que era el mes de la fertilidad y todo eso se podía haber generado capaz que queda para año que viene o algo por el estilo pero por ahora no y en cuanto a las clínicas privadas me he contactado con algunas hemos tenido contacto con alguna doctora que ha hecho trámites para con sus mutualistas para poder ir abordar allá pero todavía estamos con la carta en la directiva a ver si funciona la idea es trabajarlo con todas porque más allá de que haya algún tema de infertilidad o no es un tema que tiene que ver con las mujeres en general y que todas conocemos a alguien que ha hecho un tratamiento o que lo va a hacer pero todavía se sigue viendo como que es algo específico y no de todas entonces por ahora es como que es un poco difícil llegar en el caso bueno de del Pereira Rosel del hospital Pereira Rosel me pasaron el contacto de la jefa de esa área y bueno la escribí la llamé hasta que logré entrar a la sala y nada es preciosa la experiencia estaría bueno que se pudiera hacer con otras mujeres no solamente con aquellas que hacen el tratamiento pero bueno nada estoy por eso dejé el mail si alguien quiere que se contacte bien algún otro comentario Mariana estamos pasadas de hora bastante pasadas de hora capaz que para algunos mañana vamos a tener la posibilidad de seguir conversando sobre estos temas no les agradecemos además esto de de la idea loca que decía Mariana de haber podido concretar esta experiencia que sin dudas nos reúne desde distintos lugares y también genera impactos en nuestra realidad nuestras producciones y también nos reafirma esto que hablábamos varias veces la importancia en nuestro país de hablar y desde distintos lugares un poco lo que ha sido las mesas como un abanico de todo lo que es necesario desde las micro prácticas ya sea desde las investigaciones desde las intervenciones desde los distintos lugares de lo social también la importancia de que en Uruguay nos demos como como estos espacios de trabajo y de producción colectiva también para poder también desde la universidad posicionarnos al respecto de algo que es muy sensible y que nos involucra no este bueno no sé si algo más si no este cerramos por hoy si y nos seguimos bien